Un nuevo mundo se ha creado Criaturas y personas, poder sin igual Nosotros la misión de capturarlos Recreando cada aspecto que sea especial Aunque se mueran tinteanos, volverán al face to face Jugando a largo otra vez, cantos y partiendo madres Esto se llama temor Eliré bien cada carta que saldrá de tus manos Y si te haces con todos Nunca te duermas sentado como Yanni, el patrón Surche va llorando siempre, lágrimas que hacen más fuerte Sientas en problemas, llamas a Oruga, Pepe Debiste estar preparado como en tranza pre-soniado Ni una buena lustrada borrará tu N.E.T. Ruperto Equipo Duquers me sustrolleando otra vez Esto se llama temor Eliré bien cada carta que saldrá de tus manos Y si te haces con todos Celebraremos cantando junto a Yanni, el patrón Arquemón, Arquemón Arquemón, Arquemón Sienta el poder de tu alma Con todas las cartas de los arqueanos Arquemón, Arquemón Arquemón, Arquemón Sienta el poder de tu alma Con todas las cartas de los arqueanos Yeah Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directito Hoy tenemos un día intenso, la verdad Y diréis, ¿por qué pequeño Nexus? Porque no os voy a hacer spoiler, pero lo veréis Hay cosas preparadas Y de hecho De hecho también Tenemos Mira, voy a ponerme a grabar ya Ahí está Tenemos hoy, por fin Espera, espera, espera Es que esto tiene que ser Tenemos Por fin Construida La maldita Base Base De los arqueanos exiliados Esa es, hermano mío Esa es, hermano mío Hoy tenemos Una basecita Creada desde cero Que os voy a enseñar A construir así súper rápido Con un innovador Increíble Estructura Que he hecho Salida de esta cabeza Que Jesucristo me ha entregado Así es, amigos No se ha visto en ningún tutorial No me he visto nada Raro Esto ha salido Del corazón De este pechito, amigos míos Y hoy Vais a ver Y os voy a enseñar un poquito Cómo está diseñada esta base Amigos míos He de decir que he tenido He tenido contras Para hacer esta base ¿Por qué? Porque, bueno Contamos con varias personas En esta tribu Que No querían No querían que hiciese la base muy pequeña Yo la quería hacer un 2x2 Pero Ya la Axus Ya ayer vino Y dijo ya cosas Y dije, bueno, bro Pues nada Vamos a hacerla un poquito más grande Vamos a hacerla un poquito más grande Entonces Eso ha sido lo único Que me ha Que me ha cortado un poco Todo por culpa de la Axus Pero por lo demás He intentado adaptarme a mi amigo Ya que es mi amigo Y siempre le hago caso En todas las decisiones que tomo Junto a mis demás amigos También, por supuesto Y he tenido en cuenta Los parámetros Que ellos me han asignado Así que Bueno, básicamente eso Hoy vais a ver la base Chicos, ¿no? Hoy la vais a ver Sí, claro Si nos la mostras La vemos Tú sabes Pero No, es broma Es lo de antes Pero la Axus Sí que es verdad Que cuando hay cosas muy pequeñas El tío se raya mazo Pero bueno No pasa nada Está bien Es normal Yo también me rayaría Eso Eso iba a decir Porque que me estés echando la culpa Porque tú también tienes Todo con esa cosa Ya, ya, ya Yo también me rayaría La verdad Pero en este caso Lo necesitábamos Porque Porque Ahora vamos a empezar A hacer misiones Bastante Bastante Complicaditas Que pueden afectar El rumbo El rumbo de la serie Según vayamos Y como la gente Ya más o menos Ya sabe dónde vivimos Pues puede venir gente Enfadada Por el rumbo Que va a tomar la serie A partir de ahora Entonces no quiero dar Muchos spoilers Ni nada por el estilo Pero Se vienen cositas Se vienen cositas, amigos Se vienen cositas Porcito, porcito, porcito Vamos a ver, vamos a ver Hey, Carla, muchísimas gracias Por las cinco suscripciones Regaladas así Aleatorias para toda esa gente Sí, ya Oye, pues se hace enorme Muchísimas gracias A Temeratif Por esos Por cierto, aquí hicimos Directo Para miembros del canal Sé que no era domingo Pero La verdad que estuvo guay Bueno, o sea Os voy a resumir Los directos que hacemos Para miembros Estos son los últimos Directos que hemos hecho Hicimos uno el domingo Y otro ayer Para miembros del canal Y Los dos fueron iguales Los dos directos Fueron Fueron Empezamos a jugar al Rust Que ya sabéis que el día 11 Tenemos la serie esta de Belum Y tal Toda la historia Empezamos a jugar al Rust Empezamos a morir un montón Todo el rato morir Morir, morir Conseguimos hacer una base Conseguimos establecernos Empezamos a morir otra vez un montón De repente Encontramos algo que dices Dios Lo que acabamos de encontrar Madre mía Somos los más afortunados Del servidor Y actos seguidos Nos rodean Te saltaste un paso Te saltaste un paso Sí, es verdad Perdón El almeja se enfada Y luego actos seguidos Esa, esa Pero vos te diste cuenta Que cada vez que el almeja se enojó Nosotros empezamos a avanzar Sí, es verdad Cuando el almeja se va Siempre empezamos a avanzar Es como que es un impedimento Sí Pues acostumbrados entonces Entonces nos vamos a acostumbrar A jugar sin mí Mira, conseguimos una pipa Y empezamos a matar Todo el mundo, hermano Todo el mundo Con escopeta Con todo Nos chetamos Y de repente Nos cortaron las alas Los dos días seguidos Fue igual Sí, la verdad Que vinieron dos rusos locos Tío Pero que era Era una locura Cómo disparaban, amigo O sea, no, 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 no En la vida Me habían matado tan Mira que he jugado Contra Lolito, eh, bro Pero en la vida Me habían matado Como si fuese tan Pedazo de trozo de mierda Te lo juro Me sentía un pedazo De trozo de basura, tío Comparado con esos tíos Porque O sea, era como que Los veías un segundo Muerto O sea, pero Era una pasada, eh Era una pasada Bueno, no, no, no Una pasada Y cantamos también También cantamos, chicos Canciones Y nos cantaron Eh... Es verdad Yo soy el músico De la... ¿Cómo es? Yo el vocalista Eso Escriban bien Of name, gracias Que sí Gracias, Martín Por esa descripción Eh... Pues sí, pues sí Bueno, la verdad Que divertidos Lo que pasa es que Bueno, siempre acaban Igual los directos Eh... Lo que pasa es que Siempre tenemos mala suerte Y entramos en servidores Que ya llevan muchas horas Que han acabado con el wipe Porque la gente En realidad Consigue armas A las tres horas Ya todo el mundo Tiene armas No es broma, eh Todo el mundo Tiene armas a las tres horas Tenemos que encontrar Servidores que sean Como una hora De wipe o algo así Porque si no Todo el mundo Tiene armas Yo entraba Hace un ratito En uno de... Esta tarde Entraba una horita A jugar En uno que había Hacía una hora Que había... Que había huipeado Y ya había gente Con armas O sea... Ah Así va la cosa, eh No es broma Hombre, dice Ey, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Esta tremenda donación ¿Qué tal, chavalote? Díselo Muchísimas gracias, bro Por tremenda aportación Al canal, brother Siempre viene Y te hacía un dólar Este chaval, tío Es que tiene una pinga enorme, bro Este chaval, tío Le tiene que medir 30 centímetros, bro Es increíble, tú Tantas donaciones Que ha hecho el canal, tío Es una locura, bro Muchísimas gracias, hermano Un besazo enorme, tío De verdad O sea, agradecen un montonazo A esos pedazos A esos pedazos A aportaciones Siempre aquí al pie de cañón Muchísimas gracias, brother Gracias, Fenix Por esa suscripción Al canal VIP Y 12 más 1 Buenas, Nexus Porque... Un saludito Que nos conlleva Esta semana Que es, literalmente El maldito ¿Usted se ha caído? ¿Qué pasó? Sí, se cayó ¿Y eso por qué? Ahí volvió No, no, no No, no se cayó Ahí va Está bien, está bien Guay No sé A mí me salía como La redondita esa No sé Sí, sí Volvió, volvió Bueno, en fin Chicos, lo siento Son cosas que al final No puedo manejar Pero sí, sí Hay veces que No sé qué pasa con Andorra Tío, hay veces que hay como microcortes Tío, extraños, bro Alguien dijo Alguien dijo Pinga, dice aquí ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Fernan, bro Oye, muchísimas gracias Dios 99 dólares, bro Oye, ¿qué pasa con las donaciones, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo se nota que estos Están donando en dólares Los desgraciados ¿Cómo se nota, eh? Donde Donde viven esta gentosita Donde no se nota ¿Cómo se nota? Muchísimas gracias, hermanos Por tremendas donaciones Es un besazo enorme, amigos De verdad, se les hace un montonazo Gracias por esas pedazos de aportaciones Mis panitas Eh, jefe ¿Habrá laxustribe? ¿Por qué? Ah, no, 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 no No, laxustribe no Porque sería ya Hay gente que lo podría malinterpretar Y no nos apetece Eh, chismos Gracias por ser el que tiene Y gracias también para Marcos Oye Bueno, importante Nos centramos en el tirito de hoy Chicos, hoy Van a pasar cositas Y sobre todo Lo más Lo más importante de todo Lo más importante Es Tremenda base Que nos hemos marcado Hoy, amigos míos Y que vais a ver Y os voy a enseñar Cómo lo he hecho Un poquito Para que luego Pregúntalo a tu padre Hola, jefe I'm new Soy nuevo en inglés fluido Ah, mira Instinto No te agradezco I'm new Eso es por una meme de ayer Bueno ¿Este es el de ayer? Sí, no, no Porque había gente haciendo metagaming Y... Bueno, en fin Da igual, da igual Tampoco vamos a estar ahí Bueno, en fin Risas, risas Risas aseguradas Juegan Rete de Tarragastel La verdad Nos matan todo el día Pero bueno, son risas Eh, chicos Empezamos Amigos Espérate Estoy poniendo la pantallita Ahí está Amigos Bienvenidos Al vídeo de hoy Directito de hoy Hoy os voy a mostrar El poder Que puede tener Esta increíble base Que vais a ver ahora Estáis todos listos Para ver Semejante monumento Creado Por las manos Desnudas De esta tribu Os presento El hijo Entre la pirámide La pirámide Y la pirámide invertida Como si la pirámide Y la pirámide invertida Hubiesen tenido un hijo Se hubiesen juntado Y hubiesen hecho ahí La máxima Evolución Agarrando las mejores Partes de una Y las mejores Partes de otra Juntándolas Y haciendo Semejante obra de arte Que tenemos hoy aquí Audiovisual Espero que estéis listos Amigos Porque se viene La pirámide cortada De Jesucristo Ahí va Amigos Espero que vuestros ojos Estén preparados Para increíble Aportación a la humanidad Y a la ciencia ¿Estáis listos? Ahí va ¡Esa es! Sí, amigos ¿Qué os parece? Amigos míos ¿Qué os parece? Es una locura O sea O sea Es que Es que Es que es como un búnker Es como un búnker Fijaos No tiene una risa Meja A la Chucky La voy a bañar del Discord A la Chucky A la Chucky La voy a bañar del Discord ¡Qué madre mía! ¡Qué madre mía! Esto lo sacaste De un tutorial No pudiste haber hecho Esto solo Ah, sí, Ruperto Lo hice yo solo ¡Oh, my God! Es una pirámide Sin punta, ¿no? Es Es un búnker Antinuclear Así es Amigos míos Ah, sí Ruperto ¿Tú estás flipando de verdad O estás flipando de mentira? Bro, pero acá no me cargan las texturas ¿Qué pasa? No, eso lo he hecho Para hacerlo ahora en directo Para que vean Que es muy sencillo de hacer Y enseñárselo a los chicos Y decir Mirad, chicos Así es como se hace No, no, no Esto hay que subirlo a YouTube Esto es una obra maestra Esto es una obra maestra ¿Lo grabó mientras lo hacías? Eh, no Y podéis decir ¡Uy! Pero tiene un montón de agujeros aquí No, amigos Porque este agujero Es ficticio Mirad No puedes entrar ¿Veis? ¿Veis? No se puede entrar aquí No se puede entrar Entonces tú Una pirámide sin punta, ¿no? Sí, pirámide sin punta Un cono sin punta Porque pirámide no es el redondeado Es un cono sin punta Exacto Es la mejor versión De la pirámide Bro Es la mejor versión posible De la pirámide, bro Esto es una locura De la ingeniería No sois conscientes De lo que hay aquí construido Amigos míos No sois conscientes O sea Esto es una locura Esto Es una tortuga ¿Sabes quién es una tortuga? Tu abuela es una tortuga ¿Vale? Así que esto es un pedazo De búnker impenetrable ¿Eh? Eso es un pedazo de búnker impenetrable Incapaz De que nadie pueda atravesar Estos muros Y diréis Pero cómo es increíble Nexus Cómo has hecho Para lograr Uy Vaya Cómo has hecho para lograr Un borde redondeado Perfecto Como este Cómo lo has conseguido Cómo lo has conseguido Pues muy sencillo amigos Y os lo voy a enseñar ahora Pero antes Dejadme dilitaros con el interior Tenemos una doble entrada Central ¿De qué se ríe usted? Kenneth Gerardo No, no Es que está muy buena No lo puedo creer No, no Está muy buena Pero que no te puedes creer Ruperto Que no te puedes creer Lo guapo que está Hiciste un tutorial Porque a lo mejor Alguien la va a querer hacer Para un servidor de PVP No, no Yo te Esto es como cuando comí algo Que te encanta Que le pedí la receta a la persona Pero me tenés que pasar Por favor la receta Tranquilo, tranquilo Te la voy a pasar Te la voy a pasar Te la voy a pasar Bueno Nada más entrar Tenemos aquí Un espacioso Mirad todo aquí Todo lo que se puede poner aquí Ventanitas Se pueden poner Mira, por aquí podemos disparar Mira, fíjate Fíjate Mira, mira, mira Ahí Me he puesto de diablo Bueno Aquí se puede apuntar Y pegar tiros desde aquí Sin que te vean Esto es una locura, amigos Esto es una locura Una indescriptible Indescriptible Después La parte de dentro ¿Qué pasa? O sea que la grieta Que te quedó entre paredes Está diciendo Vale Chucky Para de poner soniditos de mierda Primer aviso Como vas a poner otros Estás paneada en el Discord ¿De qué te estás riendo, Rupert? ¿Imbécil? No, no, no No sé de qué Están perfectamente diseñados Sí, sí, sí Mira Bueno, en verdad No se pueden disparar Para disparar, ¿no? No se pueden disparar Pero es para ver Para otear ¿Dónde está el enemigo? El enemigo no te ve No te puede disparar Claro El enemigo no te puede ver Pero Tú sí le puedes ver a él ¿Ves? Yo lo estoy viendo El enemigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, uh Aquí, aquí está Ah ¿Me entiendes? O sea, escúchame O sea, pero Este vato se piensa Que nosotros somos estúpidos Hice una pirámide sin punta Sí, sí Para que nosotros digamos No, no, no Pero seguimos viviendo En una caja de zapatos Es la misma caja de zapatos Decorada por fuera Claro, porque es el espíritu Es el espíritu de la caja de zapatos Dejarme Dejarme explicaros Bueno Esto podríais decir Wow Qué aspecto más antiapocalíptico Qué locura Parece el búnker de Donald Trump Pues, amigos La verdad que sí La verdad que sí Ahora mismo que hay una bomba nuclear Y esto sería El jardín de tu casa Podría ser perfectamente por dentro Mae, gracias a Dios Hoy toca cita Con el oftalmólogo Eh ¿Por qué dices eso, Omar, amigo? Ten cuidado de la respuesta que dices Porque igual estás baneado Primer aviso Eh Jefe, tiene una piedra bugueada Debajo de las torretas Qué piedra Ey Este chaval es imbécil Bueno Hay a chiquiparatilla pesadita Bueno Eh La cosa importante Tenemos La parte interior Que la voy a enseñar ahora Vale Bueno, habíamos visto ya un poquito De la parte interior Interiormente Eh Pero sobre todo Nuestro aliado aquí Es el de zinc Bueno Es nuestro aliado Él ahora Sí Ahora es nuestro aliado El de zinc Ahora Eh Aquí tenemos unas camas En forma de L ¿Por qué de L? Porque Salieron así No me acuerdo por qué La verdad Ahora mismo Esto no sé ¿Quién ha puesto esto aquí, tío? Un mortero aquí Bueno Aquí tenemos dos armarios funcionales Aquí tenemos La mesa química Las Eh Forjas Aquí tenemos Eh Las herrerías El El generador eléctrico Aquí El La movida esta Que por cierto Esto lo voy enganchando aquí Porque todo esto son Eh Polímeros En cristal Eh Cajón de conservas Que lo he guardado todo aquí Lo que tenías laxos allí Eh Armarios Lo vi, lo vi Y compramos tres cajas fuertes Porque Literal No nos cabía todo lo que teníamos Esto está petado Mirad 228 huecos De 350 Aquí 349 De 350 Y aquí 348 De 350 Pero el problema no es ese El problema es que Guardamos muchas tonterías Como por ejemplo A ver Aquí Aquí igual no tantas Aquí igual no tantas Pero aquí Ayer me encontré hasta notas Mira Una valla de madera O sea Hay muchas cosas guardadas Que no Una nota aquí Hay muchas cosas Que aquí no deberíamos de tener Tres techos de paja Un montón de caca de búho Cosas que están rotas ya Entonces Son cositas que Hay muchas cosas que Todavía limar De esta base Dime Estoy viendo la base Desde arriba Volando con el Sinoma Y parece la cabeza De un trilobite Bueno Eso es otro asunto Sí Pero las torretas Están juntas No se disparan entre sí No Ahora te enseñaré Cómo funciona El sistema de torretas Diseñado por mí Bueno La parte de fuera Vale Vamos a ver Como podéis observar No hay estructuras redondas En el mapa de Ark Ya lo sabéis amigos Los que habéis jugado Ark O los que habéis visto ¿Vale? Entonces Voy ahora A enseñaros Esto de aquí Estos materiales de aquí No os lo Ven Roberto Ven Voy Abre este cajón Estos materiales de aquí No os lo vais a creer Pero es lo único Que se necesita Para hacer Un Un conito de estos O sea Una esquina Una esquina Solo esto Y es súper sencillo De verdad O sea Y esto no lo he mirado Ningún tutorial ni nada O sea Esto lo he pillado Al rollo Yo haciendo pruebas Mirad Aquí Pum Pum Ahí a los dos lados Luego Aquí Mirad cómo se va formando La magia Mirad cómo se va formando La magia Mirad 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 esta magia Impresionante Cómo se va formando Increíble Impresionante ¿Verdad? Muah Muah Así es Así es Así es Voy a romper esta caja Porque si no No voy a poder ponerla Vale Ahora viene La magia La magia total Apartaos chavales Apartaos Porque esto requiere Magia prácticamente Diabólica Mirad Mirad Desde lejos Se coloca aquí Este cimientito Miren Pa Ahí Ojo Ahí ese cimiento Ahí Ahora Mierda me va a faltar un ¿Me podéis traer más escaleras? Por favor Que se me van a faltar unas cuantas Escaleras de piedra O esta pared Mientras tanto Vamos a ir colocando Mientras Ruperto Aquí Dos paredes aquí Muy importantes ¿Por qué? Porque tenemos que tapar Estos dos huecos Que hay aquí a los lados ¿Vale? Este Y Este Esto lo he dejado así Para Para que se vea La magnitud ¿Entiendes? Para que se vea La magnitud Vale Ahora Gracias Amigos Ruperto No hay nada Ahora Una aquí Otra Aquí Mirad Como queda esto Mirad Que hermosura Mirad Y diréis Guay Pero aquí hay un hueco Muy grande Bro Aquí hay Un hueco Muy grande Y es cierto Para compensar Ese hueco Para eso está El techo triangular Que lo colocamos así Bueno Espérate Porque ahora No se quiere colocar bien Bro Que le pase Espérate Es que primero Quiero que A ver Espera Un segundo Segundo A ver Bueno Ahora no quiere colocarse El techo triangular Este ahí Mirad Creo que es porque Está colocada la torreta Creo que es A ver No se me No cree que la recoja La voy a recoger Sí Voy a pillar las balas Bueno Será la peor de todas Para ti amigo Para mí es la mejor De todas A ver Espérate Eh Eh ¿Dónde está? Ah Porque falta el techo ¿No? Claro Falta la Ah Vale Faltaba esto Joder Espérate Perdón Por eso no se colocaba Esto aquí Ahí está Y ahora Aquí esto Listo Y esto aquí Ahora 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 sí Ahora sí Ahí está ¿Ves? Y ahora Fijaos como queda Que queda full sellado Ya no hay hueco Queda todo full sellado Bueno Para los que queráis Hacer un tutorial Os lo cedo Amigos Os lo cedo Porque la verdad Es que es la La mega picha Esto Amigos Esto no le da miedo Que lo ganeen O algo Tan traiga Que es esta base De bobo que eres Kenneth Eh Oye No sé No sé Que necesita Esta toleta ¿Qué pasa? Bro A ver Ahora Ahora Aquí sí Es que hay veces No sé Que pasa Con las toletas Tío Que hay veces Que se quedan Medio Esta creo Que estaba Solo supervivientes Esta Vale A ver Hay que poner El pin Todas tienen el pin El pin Es el mismo Que el del gas ¿Vale? El pin Y así queda Eh Está buena Eh A ver Para haberlo hecho En un día Coño No me jodas Tío Que me hace gracia Que hay gente Que dice A ver Chicos Lo he construido En un día Todo esto No me toquéis la picha En un maldito día Bro O sea No es que haya Me haya pegado aquí Tres años Para construir esto Bro Lo he hecho en un día Intentando priorizar El máximo Los materiales Porque pensar que Para farmear materiales Tenemos que irnos Hasta allí abajo Esto no es como que Vas a picar cuatro árboles Que están fuera de tu casa Y ya No, no, no Nos tenemos que ir hasta allí abajo Que es donde están realmente los árboles Subir todo el material hasta aquí arriba Obviamente no es una base de ningún tutorial Ni nada por el estilo Obviamente O sea No es base de ningún tutorial Ni nada La he hecho yo un poquito a mi bola Sé que igual no es la base perfecta Lo sé Lo sé amigos míos Lo sé Pero esto lo he hecho en un día Bro O sea Bueno Lo hemos hecho en un día Esto O sea No es como Tened en cuenta eso también Amigos míos Que ya sé Bro En un maldito día Bro En 24 horas lo hemos hecho Bro Entonces Es que es Podríamos haber hecho algo mucho más grande Sí Posiblemente Pero con el poco tiempo que teníamos tan reducido Hacer algo más grande era Era mucho más loco Así que hemos preferido dejar esto así Porque ahora tenemos que empezar con un lore de misiones muy heavys Que van a hacer que cambie todo de un día para otro Y necesitamos protección Y Y también He hecho una cosa muy guapa ¿Vale? Y es que aquí arriba Mirad Venid chavales Venid He puesto los aires acondicionados Que compró Ruperto Está bueno Lo he dejado aquí para que no ocupe Espacio ahí Porque digo Buah Como lo tenga que poner ahí Tío Es una locura Bueno He puesto un spam aquí He puesto un spam aquí Para el tema de De Antistego Boom Que sé que no es el mejor spam del mundo Pero es que Os repito Que es que Subir materiales aquí Es Es un tiro En la picha enorme Amigos Literal O sea Subir materiales aquí Es una mierda Subir materiales aquí Es tedioso Sí Es una mierda Y entonces Pues por eso no tenemos tantos materiales Como los que nos gustaría Igualmente Hemos gastado Hemos gastado bastante dinero En temas de las cajas fuertes Y todo eso De hecho Una Habíamos comprado una más Que se rompió Para que nos diese metal Para poder hacer más torretas Porque lo que hicimos Fue comprar una caja fuerte extra Y romper la caja fuerte Para que nos diese un montón de metal Para poder acabar las torretas Y gracias al tema de los polímeros Del gacha Estamos un poquito Cubiertos con eso Porque si no No hubiésemos hecho Ni 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 torretas Ni hostia Tío Pero bueno Se ha hecho lo que se ha podido Ya sé que no es la mejor base del planeta Lo sé amigos No hace falta que se diga más Pero Es nuestra base Y a mí me gusta Por cierto Voy a coger esto un momento Para colocar aquí Mi tiracoleo Que esto está subiendo de nivel todavía Tiene que subir todavía Un montón de niveles Esta parte Esta parte de aquí Toda esta parte de aquí Que he dejado aquí Es para colocar los animales En multinivel Vale Entonces Aquí podemos colocar animales Sin que moleste Claro porque muchas veces Si esto por ejemplo Lo cerramos Lo llegamos a dejar cerrado Lo que va a pasar Es que nos van a hacer O sea Esto está pensado a 100% O sea Nos puedes Nesnipear desde ahí arriba Desde allí Porque normalmente La gente que Mata a los animales Desde lejos Por lo general Lo que hace es Dispararles desde alguna posición Por ejemplo Desde algún lado Aquí no se pueden posar En ningún lado Porque aquí disparan torretas Si se posan aquí Para disparar animales Los revientan Se podrían posar con alas Pero con alas Están muy vendidos A que nosotros también Les disparemos Entonces la única manera Sería disparar desde allí Desde allí Si aquí en el medio No van a tener ángulo Desde allí arriba Los animales Tampoco van a tener ángulo Entonces La solución era Hacerlo así Sin paredes Ni nada A tomar por saco O sea No las necesitan Las paredes Además tienen un montón De vida Reflazos no las van a matar Y si lo haces sin paredes También tienes acceso A que las toletas Puedan disparar Por si alguien se quiere Meter aquí O lo que sea Tienen acceso A poder disparar Para que nadie Se coloque aquí Entonces está todo Como un poquito más pensado A ver Parece una chorrada Todo en general Pero Tiene Hay un pensamiento Detrás de esto No es todo como que Hago esta cosa aquí Rara Y tal No, no, no O sea Ya sé que hay mucha gente Que está haciendo bromas Y tal con la base Siempre hay bromas Lo sé Y las banco De verdad De una No hay problema Pero todo tiene un porqué Todo, ¿vale? No es como que He hecho esto En forma así De De trilobite Porque me ha salido del pingo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Ese tipo de cosas ¿Entienden, amigos? Y Ya está Entonces Si queréis dejar los tilacoleos Aquí arriba Cuando dejéis los animales O incluso Los 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 gachas Los podemos dejar ahí Si queréis también Para que no molesten Sobre todo Eso va muy bien Por si viene algún Mega hiper tryhard Y hace esto Pa Y se coloca aquí Detrás del gacha ¿Sabes? Sobre todo Para quitar Como Obstáculos Entre las torrotas Y las personas Que quieran Entrar a la base Básicamente eso Obviamente Ya os digo Chicos Que yo sé que diréis No, porque esto no es servidor Eficiente Lo rodean súper rápido Porque la posición No sé qué X No sé qué Y Te tienen con un C4 No sé qué Sí Y es totalmente correcto Pero Aquí por ejemplo No hay lanzacohetes O sea Lo he adaptado todo A la situación En la que estamos En el momento ¿Vale? O sea No es como que Sea una base Para un servidor Porque yo sé perfectamente Que desde ahí arriba Nos pueden hacer este go boom O desde ahí Nos pueden tirar no sé qué O desde ahí Está todo adaptado No os preocupéis amigos De que todo está pensado Para ese servidor ¿Vale? O sea Sé que la ubicación No es la mejor del planeta Pero Para la situación En la que estamos ahora Sí Está muy bien La situación Básicamente eso ¿Vale? Y bueno Eso básicamente Eso básicamente No, no Tampoco es que me crea arquitecto Pero O sea Tengo un poco de conocimiento Dentro de este videojuego Porque le he dedicado Bastantes horas Y estoy Explicando A mis suscriptores El por qué Todo esto Si al final no explicase nada Pues como que quedaría Un poquito raro Y tampoco sería muy interactivo Entonces os lo explico Para que sepáis El por qué De cada cosa Y por qué He hecho X cosa O Y ¿Vale? Yo creo que para mucha gente Puede ser entretenido Entonces Aquí para sacar los Los dragones Es perfecto también Porque aquí no creo Que venga nadie A ver Si alguien es muy treasure Y viene aquí Y se agacha aquí Sí que estaríamos Un poquito jodidos Pero Tampoco podría hacer mucho ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea En cuanto Bueno en verdad Es que tampoco se pueden agachar Porque mira Sí las de arriba te disparan No estas de aquí Sí Por cierto No tienen bala Las de arriba Las dos de arriba La de la derecha No tiene balas Bueno Aquí sacamos los dragoncitos Los huevos Uy 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 No 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 Casi me lo como amigo Aquí podemos sacar los dragones tranquilamente Como podéis ver Bueno demasiado caliente A ver Ahí está 46 minutos para cada dragón de roca De huevo Y en cuanto lo tengamos O lo que sea Aquí también podemos aparcar Dinos O lo que sea Si queremos también Aquí arriba Para intentar Tener los mínimos obstáculos De un lado a otro Te pillo la La montura Para guardar este tiracoleo Aquí Reparto Ahora te lo doy Ahí está Ahí te lo doy Repartinho ¿Terminaste amigo? Sí 26 minutos ¿De qué? Ah Creo que has alargado Tu récord personal Y la verdad es que Te aplaudo Te aplaudo 26 minutos Chupándote la pinga A ti mismo ¿Eh? Pero que chupándome Pero que chupándome la pinga Estoy explicando Cómo va la base Pedazo de imbécil No no Sí 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 ¿Qué queréis? Que entre aquí y diga Ey chicos Mirate esta es la base Bueno Nos vamos al mercado Que tenemos que hacer cosas Chicos Venga va Pin 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 Pero bro Tú eres tonto No 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 Sí 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 Tienes que explicar Tienes que explicar No no Pero había que decírtelo Es que este chaval Tío Dice Chupándome pica Pero se estoy explicando La base Pedazo de retrasado No no Que sí Que tienes que explicar La base Porque tienes que explicar Tu punto de vista Los chavales quieren ver Lo que pasa es que ¿Qué? Es una buena base Es una buena base La verdad Es una buena base Me ha acabado convenciendo Me ha flipado Yo estoy flipando ahora ya Bro pero Ahora que lo pienso Profundamente Digo Tienes razón Hay que explicar Y hay más cosas Que no he dicho Hay muchas más cosas Que no he dicho Pero si las digo Pero si las digo Ya sabes que va a pasar ¿No? Que la van a saber Y la van a usar Contra nosotros Claro Es que es de guay Ay de verdad Me has convencido Me has convencido ¿Verdad? Pero que buena Está buena la base No le estoy diciendo nada No se puede explicar nada Te lo juro No se puede explicar nada Estoy intentando explicar ¿Qué cosa es cada cosa? Me he tirado un día entero Haciendo esta mierda Y no puedo estar 20 minutos explicando Por qué cada cosa Me estás diciendo Noo Noo Escúchame Es que lo tengas que explicar Está bien hermano Tú tienes que decirle A la gente Lo que has hecho Eso es normal hermano Entonces ¿De qué cojones? ¡Este día ando imbéciles de mierda! No La chupada de pinga Que te diste va aparte Pero eso no he dicho Al principio Para hacer el show Pedazo de idiota No, no, no O sea Que le expliques una cosa Que te venda Que esta es la base sota Es otra Pero Es una base de la hostia Y punto A mí me da risa en exactitud La base me gusta Bueno, también Me da risa Es una base de la mega hostia Esto y punto Quien diga que no Es un imbécil de mierda Hasta los errores Hasta los errores De la base Son Son hechos Con virtudes A ver A ver A ver Los errores de la base Es que esto no se puede hacer nada ¿Qué haces aquí? No se puede cerrar esto Tío Las estructuras de Ark Dan pa' lo que dan Bro O sea Estoy haciendo magia Con las estructuras de Ark O sea La próxima vez Hacéis la base vosotros Y os voy a decir Mira que error Y os pasa esto Todo el día aquí Haciendo la maldita base ¿Qué os pasa? ¿Qué os parece? Y luego vengo yo Y cuando os habéis pegado Todo el día farmeando Y haciendo el bobo Para construir la base Y probando cosas ayer Para ver si No se que Os diría Vaya mierda de base Si yo lo hubiese hecho mejor Os voy a decir Ya lo has hecho Hacérmelo hiciste Hacérmelo hiciste Sí, sí, sí ¿Y qué te lo hice? Hice la misma base Hice la misma base En el ras Que vos Pero me he hecho nada Hala, 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 hala Me criticaste todo el día Pero si la base esa Costó cuatro piedras y media Tío ¿Qué me estás contando? Bueno, bueno Pero la criticaste o no? Sí Y era el mismo modelo Que la tuya ¿Y nos raideron por culpa De la mierda de base Que hiciste o no? No Sí Ahora te caes la boquita Tonto, venga Madre de Dios Pero si fue la misma Que hiciste vos No fue la misma Que hice yo Nada que ver Entre tirada la ruleta Y tirada Nada que ver Nada que ver Nada que ver Nos raideron Porque Ruperto se dejó Ruperto se dejó Una Una pared gigante De madera El pedazo de bobo Así fue Una pared gigante Y sin media pared Bueno, no hace falta más No hace falta más En fin Esta base es de piedra Y Y No le afecta el fuego ¿Ves? Mira, le tiras una flecha de fuego Mira, ya verás Mira, eh ¿Ves? Cero Ah, le ha quitado un poco Bueno Ha quitado dos de vida A la pared Pero esta base Es la que necesitamos, amigos Esta es la base Que necesitamos Y No voy a decirlo Obviamente Pero Hay más sorpresas En esta base De las que Uno cree Y encima Mira He puesto aquí Estos Estas cajas de conexiones Para Que alumbren la casa También un poquito Bueno Esa me la he inventado La verdad Pero Pero podría haberlo hecho Si hubiese querido ¿Eh? Que alumbren la casa Así un poquito ¿Qué os parece? Vino Que descarado Dice Bro He puesto He puesto esta caja de conexiones Así salidita Para que alumbren Es un descarado Bueno Ahí Ahí la verdad Que no Pero Como que Luz LED Como LED Claro Son como LED Efecto Efecto trueno Para cuando dormamos Que dormamos mejor ¿Sabes? Como si hubiese lluvia Mira Y empezó a llover Empezó a llover Así es ¿Ves? También lo he programado yo Eso Ven la base La lluvia viene con la base Sí La lluvia viene con la base Bueno Eh De 1 al 10 ¿Qué os parece la base? Almeja No, no No vaya por ahí Nexus No vaya por ahí 1 al 10 Dejad así Un 9 y medio 9 y medio Pero Pero ¿Tú cuándo has hecho una base Para que podamos puntuarla? Nunca Ah Pues cállate la boquita Tú ya no puntúas Por bobo Eh ¿Qué flow? Acabas de salvar nuestra mitad No dejándome puntuar Pero qué Pero qué estáis hablando El día que os decís O sea Pero me lo estoy diciendo en serio Si es la mega hostia esta base ¿Qué hablas payaso? Vea Nexus Vea A ver Hubiese hecho Mira No Cállate un momento Que najeardo Cállate un momento Si hubiese hecho Una base cuadrada de mierda Con 400 toletas por cada lado Nadie hubiese dicho nada Ni mu Ni mu Pero si la casa por dentro Es un cuadrado Ni mu La gente no hubiese dicho ni mu Hubiese hecho una base normal Todo el mundo calladito Con la boquita callada Pero uno Uno quiere innovar Y hacer las cosas bien Todo el mundo se ría de él Todo el mundo ¿Qué pasa? Si le tiramos todas las paredes de acá ¿En qué cambia la base? Si le tiramos todas las paredes de acá Pues cambia Ruperto Cambia Ruperto En la distribución de las torretas En eso cambia En esta dos de acá adelante Pero Ruperto ¿Me lo estás diciendo en serio, bro? ¿Me lo estás diciendo en serio o es broma? Ahora en serio ¿Lo estás diciendo en serio o es broma? Como lo estás diciendo en serio No tienes ni idea de jugar al Ark Te lo juro No te enteres No, no, no Es que como lo diga Como lo diga en serio Como lo diga en serio Te lo juro que no tienes ni idea de jugar al Ark Te lo digo en serio, Ruperto Como lo estás diciendo en serio No tienes ni idea de jugar al Ark De verdad te lo digo Se está calentando No, dilo, dilo de verdad Se está calentando Te va a sacar la tribu ¡Darle un 10! ¡Darle un 10! ¡Por favor! ¡Darle un 10! O sea Está buenísimo Está buenísimo No No tienes ni idea de jugar al Ark Ruperto Te lo digo en serio, bro No tienes ni idea, bro No tienes ni idea Vale, pues no La hacemos cuadrada Y ya está La hacemos cuadrada Y ya está Va a empezar a tirar el Paredes ahora ¡Vámonos! Ya está, ya está La hacemos cuadrada Ya está Me acabas de chamar el mercado ¡Vámonos! Hay que ir al mercado Que no, que no, Nexus Ya, ya está Ya está Ya está La hacemos cuadrada Y acabamos antes Con la risa Que no, Nexus Que no, que no, Nexus Pare Bro, échelos de la tribu o algo Bro, que estás tirando la base Nexus ¿Pero que estás tirando las torretas? ¿Por qué estás tirando? Que ya No, tirad No, rompiste una torreta ¿Qué es, Inquisito? Duérmanlo Duérmanlo Nexus, ¿qué es, Inquisito? Nexus A ver, ¿le queréis parar? ¿Le queréis parar? ¿Los pies que está reventando toda la base? Que le tiene renta Háganle algo Ayúdenme Pero que sois bobos Es que eso es lo que pasa Eso os pasa por ser imbéciles Es lo que pasa Ahora vais a hacer la base vosotros, colega Venga Ahora haced la base vosotros Me coméis toda la pinga Ahora haced la base vosotros Por bobos No, no, es que la pienso destruir entera Me da igual La trampilla guapa esta que había aquí Ahora haced la base vosotros ahora No, es que me da igual Es que me la pela, bro O sea, la estás tirando La estás reventando en serio Hombre, claro que la estás reventando en serio ¿Qué estás tirando de mentiras, tío? Nexus, ¿quieres para...? ¡Capitán! No, hola, vamos a hacer cuadrada No, Nexus, te ha tirado torretas, estúpido La está destruyendo, pare La hacemos cuadrada Y así, ya Queda así a la base de mierda Está destruyendo torretas, animal No me lo puedo creer Ala, la hacemos cuadrada No me lo puedo creer que esto te ha pasado en serio Ha roto cuatro torretas Nexus, cuatro torretas Va a romper más Nexus, va a romper esta torreta, pare Coger las balas Coger las balas Que hay doscientas balas Nexus, te voy a meter un tiro en toda la cabeza No, pero la vamos a hacer cuadrada Es muy empollado Que no, tío Que la hacemos así De modo guapa, tío Ya está, cuadrada La hacemos cuadrada Y nadie se rie más de la casa de mierda esta Es una locura de espera, amigo Es que no, no va a romper Que se tira para la cama Va a jugar A ver, a ver A ver ¿Me quieres escuchar o te meto un tiro en todo el pecho? No, si te estoy escuchando, vieja Para, para ya Pero es que vamos a hacer la cuadrada Que es lo más eficiente Pues yo no la quiero cuadrada Yo, pues me hago yo una casa redonda Como hagas una casa cuadrada, ¿vale? No, la vamos a hacer cuadrada Te va por el culo ya La hacemos cuadrada Voy a hacer una arriba y arriba Ala, mira, ya está, cuadrada Así tenemos el espacio cuadrado Ala Pillar los materiales Eso estoy haciendo Ya está Tenemos la base cuadrada Chavales, chavales Pillar materiales, por favor Que se está perdiendo mucha piedra No me lo puedo creer Te voy a meter un parizón, chavales Hombre, hay que hacer la cuadrada, bro Es lo más eficiente ¿Qué tienes? ¿Cinco años, colega? ¿Qué pasa? Que no, por favor Pare de destruir Ya, Nexus, pare Chavales Que Negerardo, suélteme Nexus nos está haciendo inside Que no, que la estoy haciendo cuadrada solo Bro, es tan trolling este, madre Sin cobracos ¿Qué pasa para tirarla abajo? Imbécil Es que está trolleando, bro He estado, me he pasado toda la tarde construyendo la base Para tirarla ahora Si no gusta, la quitamos Ya está ¿Pero desde cuándo te importó si te gusta algo o no? Hombre, claro que me importa Sois mis amigos Claro que me importa Ya está Así, cuadrada En una base de mierda Sin objetivos Una base cualquiera La podría haber hecho un niño de tres años y medio Esta base Así Ahora me dices Ahora pregúntame, Ruperto ¿Qué diferencia hay Entre quedarse aquí debajo O hacer toda la base así? Ahora dímelo Dímelo ahora ¿Qué diferencia hay? Ya está Le quitamos todo esto Ahora ponte abajo Ya verás qué pasa Y me dices la diferencia Ahora Tomad por culo la base Esta de ña A ver ¿Queréis ayudarme a coger materiales? Coger balas No voy a coger ni pinga voy a recoger yo Ahí La hacemos cuadrada y ya está Así Destruyo mi base en directo Es un nuevo título Les hago ensay a mis compañeros Les hago ensay a mis compañeros No, es Mi compañero se tira Todo el día Haciendo la base Y mis amigos se ríen de mí Por la base que he hecho Redonda Mira si Ayer me hubiera puesto A tirar la base Por cómo me la criticaste Te dije cuánto tontería No te había costado Toda la tarde hacerla Mis amigos Puntúan mal mi base Y pasa esto No, pues la hacemos cuadrada Y ya está Y la hacemos normal Como cualquier base normal Y ya está Tutorial de base Eso le va Ala, ya está ¿Qué os parece ahora La base? Ya está Ya está ¿Qué os gusta la base ahora? Yo estoy flimpando Pero de verdad No, no Ahora cuando volvamos Voy a agarrar Y la voy a construir Igual como estaba antes No, porque la podéis destruir La destruiré otra vez Si volviese construido así Acaba Acaba Destruíste cuatro torretas Pero tú que tienes Dos años ¿O qué? Tres años tengo Escúchame Ahora Ahora creo que ya te relajaste Pero escúchame Tú no te puedes picar así Hombre, cabrón Si me está Pero qué hijos de pedra Pero es que Pero ¿cómo que no? Nexu Nexu Nexu, hermano Claro que te estamos picando A propósito No, pues Mira cómo ha salido el picar Mira cómo ha salido el picar Mira Así ha salido Almeja Almeja Así ha salido Tú no le des la razón Porque se va a creer Que tiene la razón Del espectáculo Que acaba de hacer De niño de dos años ¿Vale? Yo me chino igual Cuando se bailan mucho conmigo No, bro Vale Y cuando tú haces una base de mierda Y te la criticamos todos Tú la destruyes No, ¿verdad que no? Entonces calladito No le des la razón Que hizo mal Sí, encima soy yo El que he hecho mal Yo Sí, hiciste mal Yo me enfado Y me tiro un rato Pero no tiro mal Hasta su hicimiento Hasta su hicimiento Nos quedamos No, hermano No, está pronto Tutorial de base tryhard Entre asterisco Oye, una pregunta ¿Cuál es la bala de rifle Que tengo yo? ¿Qué, qué, 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 qué Escúchame Edita ayer cuando estábamos Edita ayer cuando estábamos Fuera la magia Cuando estábamos hablando inglés Y estábamos todos emocionados Empezando el tutorial de la base Y luego Pon Sale mal Y pones esta parte Onde estaba destruyendo Todo el demonio ¿Vale? No, literal No quería parar Le tiré red boleadoras Y seguía Y seguía tirando la base Hombre Porque hay que dejar la base Bien clean Como está Ahora está clean La base, ¿veis? Ahora sí Ahora es una base tryhard Que se podría hacer En cualquier servidor Ahora Ahora sí Es una base tryhard A mí me gusta Pero yo le redondearía Las esquinas Sí, te voy a redondear Un puñetazo Te voy a reandar Es que no pienso hacer No pienso hacer más bases ya Tío Ahora las hacéis vosotros A partir de ahora Por bobos Venga Hombre A ver A ver Mira Podemos hacer Una pirámide Pero sin punta Yo digo Un cono mejor No, tío Ya está Es que ya está No, está Estás trolleando Escúchame, estás trolleando Escúchame, trolleaste más No, pero Tío Sobre todo tú Que sabes que estaba guapa Estás trolleando Estás trolleando Pero, pero Si me estáis Nadie No, no, no Pero Rupita está en la cama Para, ¿qué está haciendo? Estoy limpiendo los cables Que sobresalen Para dejarla bien cuadrada Así Un cuadrado perfecto Como un cubo Exacto Como un cubo Como un cubito Ahí está Y ahora la vais a construir vosotros La vais a construir vosotros Ahora No, así cuadrada está bien Perfecto, pues ya está La dejamos así pues A mí me sirve A mí Si os gusta así A mí me sirve Oye, escúchame Déjala Siguiente Siguiente Porque podemos Agachando aquí Y mirar para afuera Claro Así Desde aquí Hacemos así Y podemos ver La gente que viene Claro Y también Podemos pillar Y rompemos esta pared de aquí Y así tenemos Visión 360 grados Ya 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 Claro Así vemos desde aquí Y podemos ver si viene alguien o no Y luego también Si queréis Podemos romper este pilar que hay aquí Nexus No, 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 no Nexus No, 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 no Para, para Nexus No, Nexus Que hay muchas torretas Ya, basta Ya Para afuera ya ¿Eh, imbéciles de mierda? ¿Por qué no pedimos que hagan rollback? No, no, no hay rollback que valga. Todas las vueltas apagadas. No, no, es que me habéis calentado. Te lo juro, eh, tío. No, no, no. No, no, no. Os habéis pasado. No, no, no. ¡Sí! Hicimos lo mismo que haces tú con nosotros y no aguantaste. Ya está, es así. ¡Hala! ¿Pero qué dices? Pero, hombre, yo, a ver, o sea, nada, nada que ver. Literalmente nada que ver, Laxus. Nada que ver. Nada que ver. Laxus, yo me estaba riendo y como si estaba picando nada más. Pero la base me gustaba. ¡No, no, no! ¡Qué pido! ¡Pero es porra! No puede ser, escúchame. Pide un rollback, pide un rollback. Pide un rollback, pide un rollback. No, 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 no. La base se queda así. Así. Así se queda la base. ¡De esa caja de zapatos! Así se queda la base. A Ruperto no, porque al final va a tirar también la caja esta. Y la caja, digo, la base. No, 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 no sé. Se queda así la base, se queda así. Una caja de zapatos, literal, una caja de zapatos. No, 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 no va a haber rollback. No va a haber rollback ni hostias, tío. Se queda así esto, pero por mis santos cojones se queda así. Yo no pienso, no pienso ni tocarla la base. Bro, a mí me gustaba más. Ay, Dios. No pienso ni tocarla, se va a quedar así la base. Quien quiera ponerle torretos o lo que sea, adelante. Quien quiera encargarse de la construcción de la base, adelante. Yo me rindo ya. He intentado hacer la mejor base posible, pero no lo he logrado. Lo siento, chicos. Bro, pero aquí está más buena, man. No, no, no. Así está más guapa, así un cuadradito. Normal y corriente. Con todas las torretas así por los alrededor, si queréis poner. Bueno. Nos vamos al mercado, pues, ¿no? Ahora que ya hemos terminado la base. Sí, sí, vamos, que nos llamaron. Ya ha quedado perfecta la base. Listo. Vale, voy a dejar esto aquí. Vamos a ordenar un poquito esto. Nuestra increíble base. Y esta torreta, ahí. Ay, Dios mío, tío. Me cago en la hostia ya 20 veces, tío. ¿Puede criar el huevo? Pero, ¿qué huevo? A ver, no vamos a criar un... Un dragón de roca de nivel 1, chavales. O sea, os lo digo ahora. No me voy a pegar dos días para criar un dragón de roca de nivel 1 y que va a salir con 4 de vida, bro. O sea, literal. Pero qué huevo. Es que ahora me vienen con el huevo ahora, ¿sabes? Con toda la quillada que llevo. Me vienen con el huevo de mierda ahora, ¿sabes? Si ya me voy a poner aquí en el huevo me voy a poner ahora. Ahora, después de destruir mi base voy a ponerme aquí en el huevo ahora. Solo me faltaba eso, ¿sabes? Te lo juro que porque eres el propietario, pero te iba a quiquear de la tribu, ¿eh? Y no pude. Pues por eso. Bueno, nos vamos, va. Ya hemos terminado nuestra base. Tenemos que mirar dónde poner los puentes que nos dieron extra. Que son estos dos de aquí. A ver. No sé dónde colocarlos, la verdad, pero... Tenemos que ir al mercado ahora, chavales. Yo creo que los tendríamos que colocar allí. Yo vi una zona aquí, porque normalmente yo se bajo por aquí por el puente este normal. Pero desactivar los puentes antes de salir de casa. Y aún si no, si va a venir algún imbécil, tío, nos va a rodear, macho. Me cago en la hostia. El huevo este me lo pienso comer, el huevo este. Mira. ¡Ah! Ya está. El huevo a la pinga. Hoy estoy destructor, tío. Ya no el huevo. Cajo la hostia. La imbécil. Escucha. Escucha, a ver. Estoy quillao, tío. Te lo juro, eh, mi hijo. No voy a pedir ningún rollback. No voy a pedir nada. No, no, no. No va a haber rollback. La base se queda así, tal cual. Tal cual. No, no, no. Sí. Tú tienes que hacerte cargo de tus actos. No, no. Yo no me voy a hacer cargo de ningún acto. Es de hacer cargo vosotros de la base. No, no, no. Tú vas a construir esa base otra vez hoy. No la voy a construir. Ya veremos. Te digo yo que no la voy a construir. ¿Vamos a crear como un hueco abajo? Sí, por supuesto que sí. Y tanto que sí. Pero hay otro hueco en la pared. No me lo puedo ver. Desconectó los cables de los seres acondicionados y todo. ¿Cómo no se va a criar? Pues... Que se ha comido el huevo. ¡Mira el huevo! El huevo no hace falta criarlo ya porque me lo he comido ya. ¡Ya no hay huevo! El huevo ya no va a haber huevo. Tremenda misión que tuvimos que hacer ahí a lo loco. No sé qué coge el huevo y se lo come. No, pero que tenemos un huevo de nivel 14. De nivel 16. De nivel 16. Que ese huevo es nivel 1, bro. ¿Cómo vamos a criar un huevo de nivel 1? Vamos a estar cuatro días criando un huevo de nivel 1 para que nos salga con cuatro de vida el bicho de mierda. Entonces, esto le dan dos al meja, ¿eh? De hecho, el nivel 16 tampoco sirve para nada. Ya, la verdad que tampoco. Si nos rodean, ¿será tu culpa? Sí, será mi culpa. Pero dormiré tranquilo. Dormiré tranquilo. Si nos rodean. ¡Hala! Que me he cargado una... Una lámpara con un mordisco. What the fuck? A ver, ¿esto lo podemos colocar aquí ya? No, esto no. Bueno, es que aquí hay un montón de... Es que en verdad no necesitamos ni colocar esto porque aquí ya llegamos al mercado ya. Sí, está cerca, ¿viste? Está súper cerca el mercado de aquí. A ver. Tío, ¿por qué no puedo colocar el maldito cimiento este de mierda aquí? ¿Estos bares no se pueden romper? No, creo que no. A ver. Es que creo que lo puedo colocar aquí, ¿eh? Para no tenernos que matar cada vez que bajamos a esta mierda. No, porque está muy alto. Mierda. Está súper alto y no se puede colocar. Bueno, no pasa nada. Desde aquí saltamos y ya toma por culo. Que en verdad tampoco nos vamos a hacer nada. Bueno, espérate. Porque con el de Sing igual... Nos caemos y morimos 17 veces y lo perdemos todo porque alguien nos lo roba. No, 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 no se hace daño. A ver, en principio, en la zona esta radioactiva, que fuimos la última vez, que era la zona de donde pillamos el huevo este, hay huevos de nivel 1 a nivel 100 o a nivel 80 o así. Lamentablemente nos tocó de nivel 1 todos los que pillamos menos 1, que era de nivel 16. Pero... Por eso me lo he comido, coño. Si no, no me lo comería. Porque es que un huevo de nivel 1 no sirve absolutamente de nada, literal. No sirve absolutamente de nada un huevo de nivel 1. Créadme, amigos. Cualquiera que sepa un poquito de... ¿Qué coño? Porque han puesto una recompensa por... Por la exnovia de la almeja. ¿Por Chris han puesto? Sí. Han puesto una recompensa por Chris. La hora ha liado, parda. A saber qué ha hecho la Chris. En fin. Bueno, va. Eh... ¿Dónde está esta gente? ¡Anton! Pero no ha dicho que vengamos, el bobo. Hola. Sí, sí. ¡Anton! ¿Dónde narices estaban? Estábamos haciendo reformas en casa, Antón. Sí, ¿eh? ¿Le parecerá bonito? Vengan para adentro. ¿El qué? Pues sí. No, parece bonito. Ha quedado una base increíble ahora. Tranquilito, que el otro día ha hecho de como perro. ¿Qué? Ahora nos pedís que vengan como héroes, ¿no? Cuando quieras te enseño la base. Vale, luego... No les eché. Les dije que las condiciones eran para. Tiene ventilación asistida. Eh... Es impenetrable prácticamente esa base. Qué bueno, bro. En vez de aire acondicionado, tiene aires desconectados. Sí. Ah, muy buena, entonces. Sí, sobre todo es una base que intimida mucho. Es la intimidación. Jugamos con la intimidación. Nosotros jugamos con la intimidación de la base nosotros. ¿Y qué forma tiene? Tiene la forma de tu cerebro. Cuadrada. Ah, perfecto. Me gusta, me gusta. ¿Les he llamado? Bien cuadrada. Lo máximo de cuadrado posible. Antón, me importa una pedazo de mierda tu mercado asqueroso. Hoy vengo tilteado hoy, eh. Así que cuida esto con lo que dices. Tranquilo, me quita. Antón, que está tilteado. Acuérdese. Para empezar, estoy respetando, eh. Bueno. Pues baja la voz un poquito, Antón, eh. Baja la voz. Estoy muy tenso. No le grites a mí, Antón, eh. Ya está, ya está. No me grites tú a mí. Ya está. No me grites tú a mí. Hoy vengo cabreado, eh. He tenido que, 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 que asesinar a mi bebé. No se preocupe. No se preocupe. Con la misión que le voy a dar va a desfogarse mucho. Ah, sí. Me gusta la misión de desfogarse. Como aquí puede ver. Como aquí puede ver, nuestros ingresos han descendido en un 70%. Ha sido una barbaridad. ¿Y eso por qué? Que la gente... Yo creo que es porque hueles mal, eh. En este mercado, la verdad, como hueles mal, la gente no quiere venir a comprar. En un principio yo pensaba que podía ser por el aumento de precios o porque a lo mejor algún mercader se portaba mal. Así que me puse a investigar con el equipo y, curiosamente, ayer, una persona vino y dijo, ¿dónde pago con Bloodcoins? Y yo dije, ¿cómo que Bloodcoins? Pues aquí se paga con Gloricons. Y Ibai me dice, ah, perdón, que eso es de otro sitio. Y yo me quedé, ¿cómo? No, 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 o sea, le sacábamos información y nos comentó que tenía otro sitio donde compraba víveres, que era en Suizuidad. Y ahí pensé, ¿están planeando hacer otro mercado? Te lo dije, Antón. Te lo dije, Antón. Dale libertad. Te dale la mano y te cogen en el brazo. Así son. Así son. A nosotros nos han echado. Estoy harto de que abusen de mí. A nosotros nos han echado del desierto, así que... Y a mí poco hoy me echan de mi casa, así que imagínate. Por eso he pensado. Venga, vamos a sentarnos. Nos están echando de todos lados, Antón. Tenemos que hacer algo, eh. Oye, pero madre mía, ¿y esta curva? Así que... ¿Y esto qué es, esto? Eh, nada, recluta... ¿Qué? Reclutamiento. Laxu, sal de ese cuerpo. Se le trabo la lengua. ¿Qué pasó, Ogum? Reclutamiento de nuevos soldados. Porque, quién sabe. Vaya. ¿Y esto que hay aquí firmado qué es? ¿Cómo le sigas a decir? Que no se... Eh, la neta... Qué hijo de perra, eh. Tú haces buenos contratos, eh. Eso sí que es letra pequeña, eh. Lo demás son tonterías. Hombre, eso ya está. Esto ya está firmado y lo tengo que poner a hacer dentro de poco. Bueno, muy bien. Adelante, a ver. Ya que... Ya que están planeando hacer mercados clandestinos en las ciudades... Oye, Anton, eh... ¿Necesitas un constructor, Anton, para este mercado? Es que me estoy planteando independizarme. ¿Usted solo? Sí, yo solo. La verdad es que no necesitamos a Anton, eh. La verdad es que no necesitamos a Anton. ¿Sabes qué pasa, Anton? Que cuando no te valoran el trabajo que haces, pues... Entonces uno se enfada, ¿sabes? Y... Y yo creo que aquí sería... Me suele pasar todos los días a mí. No, a ti no te pasa nunca, bobo. Tranquilo, Anton. No todos los días. Te tuve un arrebato. No le hagas caso. ¿Por qué estás enfadado hoy? Voy a cortar a mí. En fin. Cositas, cositas que pasan. Pasas que cosan. La cosa es que quiero que vayan a sabotear esos mercados desde dentro. Pero no quiero que parezca que les he enviado yo. Por lo tanto, quiero... A ver, espérate, que estabas pensando en otra cosa, Anton. Perdona, me he perdido. ¿Qué quieres? Quiero que vayan a esos mercados de las dos ciudades... Uy, me he cagado. ...y que los saboteen. Ah, es que no he entendido muy bien la misión, Anton. O sea, han hecho un mercado, ¿no? Me estás diciendo que han hecho un mercado, los del desierto y los del hielo, en cada zona de las suyas, ¿no? Un mercado ilegal. Un mercado ilegal. ¿Pero por qué es ilegal exactamente? Porque aquí solo hay un mercado. ¿Qué es el mío? Pero ¿dónde pone que se... ¿Cómo no se ponga a vender algo que no es mío? Pero ¿dónde pone que se ilegal, Anton? La canta de oreja flauta. Lo pone en las leyes que escribí cuando fundamos esta ciudad. En la Gran Federación Galáctica no hay mercados nada más que el desierto. Pero es que esas leyes solo las tienes tú. La demás gente no las tiene, entonces no lo saben igual. ¿Les has preguntado? ¿Les has dicho? Oye, chicos, ¿podéis quitar esto? El desconocimiento de la ley... A ver, Anton, las cosas se arreglan hablando. ¿Les has ido y les has dicho? Chicos, esto es ilegal, no podéis tener esto aquí. ¿Les has dicho eso? Sí, hablé con los alcaldes y me dijeron que no tenían ninguna obligación de quitarlo y que iban a continuar con ello porque no querían seguir viniendo aquí, que tenemos precios muy claros y que... O sea, básicamente, te estás arruinando porque la gente ha abierto su propio mercado y tú quieres que vayamos y los destruyamos. Y que no sean... Para, Anton. Y que no sean... Correcto. Y que los mercados sean... O sea, que la acción no sea interpretada como que ha sido enviada por el mercado. ¿Es cierto eso? Efectivamente. Y quiero otra cosa más. Que parezca que ha sido el reino contrario el que les ha saboteado. Para que así haya un poquito más de acción. Entiendo, entiendo, entiendo. Así que... Bueno. Quiero que grafiteen los mercados. Que grafiteen los mercados. ¿Con qué? Sí. Ahora mismo te lo enseño. Anton, como me des 400 millones de pinturas otra vez, yo paso. O sea, quiere que... Uy, ¿dónde he dejado los C4? Oye, pero estos campos son muy grandes, eh, Anton. Para que se vea bien. Si se ven más. 51, Damián. Pero sabes que tiene que ser para Sub y Lam. Empieza a zonarme, amigo. Ahora, espera. Muerte al hielo, viva el desierto. ¿No crees que es un poco obvio? El mensaje. Mejor, ¿no? Así se dan cuenta. Porque hay bastantes personas que no se dan cuenta. No, pero me refiero a que es un poco obvio de que esto no lo ha hecho el desierto. Porque yo creo que el desierto, si va a hacer una cosa rollo así de meterles un C4 en su mercado, no va a poner carteles de que diga muerte al hielo para que sepan que han sido ellos. ¿Entiendes? Pero bueno, si vosotros creéis que es buena estrategia, si vosotros creéis que es buena estrategia, nosotros lo hacemos, eh. Eh, pero obviamente por un precio… Que tú sabes, Anton. A ver, a ver. Quiero… Les voy a dar disfraces de una pócima para que se disfracen de furro y otra para que se disfracen de un ave, por ejemplo. Ah. Por si alguien les ve. Qué buena. Por si alguien les ve, ya lo puedan relacionar directamente. Me gusta. Y la de darnos alianza algún día, Anton, ¿esa te la sabes o no? Venga. Vale. Hombre, ¿cómo que vale, Anton? Nos tendremos que ser aliados, ¿no? Digo yo, si estamos haciendo misiones para ti. Que no dan ni una, hijo mío. Claro, la autora por esa suscripción, amigo. Bueno, después se la damos, que ahora mismo tenemos muchas más cosas. Vale, Anton, 500 rollo y coins, va. 250 por cada base. ¡Hala! ¡Hala! Tú te estás flipando, chaval. Ay, pero ¿qué estamos infiltrándose la ciudad? 250 por dos. ¡Aresgando nuestras vidas, tío! ¿Cuánto, Anton? Porque ya me tienes mamado. ¿Cuánto, Anton? 250. Vale, por cada una, sí. ¿Por cada una? Por las dos. Anton. Perfecto, nos vamos. Últimamente, la verdad… ¿Querías que suba la ganancia a tu mercado o no? Anton, eso es mierda para ti. Si tú al día en el mercado ganas miles de glory coins, 250 no son nada para ti. O sea, a 500 me refiero. Mira, mira, escúchame. No digas nada. Ahí está. Lo dejamos. Ahí, 350 y listo, va. Estamos, pobre santo. 50 por las dos, ¿eh? Anton, Anton, Anton. Literal que te hemos comprado un montón de cosas que estamos arruinados, tío. O sea, es que no tenemos ni un duro de hacer la base que hemos hecho ahí. Ni base tenemos, imagínate. No tenemos ni base. La tenemos toda agujereada porque alguien la ha destruido. Acabamos de perder cuatro torretas, ¿no? ¿Ustedes saben lo que cuesta construir cuatro torretas para que se destruyan así nomás? Bro, por favor, se ha considerado. Ah, y otra cosa, y otra cosa. Queremos que la tienda Gordon sea oficial y que no pueda venir esta basurilla amenazando. Eso queremos también. Si no, no hacemos la misión. La tienda Gordon tiene que ser oficial del mercado. Y se tiene que poner un cartel, un cartel verificado de que es oficial en el mercado. Exacto. Y obligar a la gente a comprar ahí. Yo creo que con eso estaríamos ya todos bien. Tres cincuenta, lo de la tienda y cuatro torretas. Y una… No, no. Cuatro torretas no. Una torreta pesada. Una pesada. Solo una. Después, trescientos cincuenta Glory Coins. Perdón. Y, espérate, y que la tienda Gordon sea oficial del mercado. Eso, eso. Y voy a hacer, y voy a hacer, y me voy a disfrazar de… O sea, bro, es que me tengo que disfrazar de furro, me estás diciendo. Que no se ha traído de trajes para que me disfrace de furro. O sea, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Que yo soy un dragón y voy todo el día de humano. Solo voy en dragón cuando me tengo que poner normal para no ir disfrazado de furro. Antonio, Antonio, escúchame. Ayer te lo dijimos, hermano. Te lo dijimos. ¿Te acuerdas cuando estabas negociando que nosotros estábamos en la calle y nos vendías unas cajas más caras de lo que era? Te dijimos, la próxima vez que vayamos a pedir una misión, te vamos a meter el dedo en el culo. Ese es el día de hoy, porque estamos calientes. Antonio, baja el tonito. Una, una torreta. Mira, trescientos Glory Coins y una torreta pesada. Más lo de la tienda. Ya está. Te he rebajado, te he rebajado. Y creo que es un buen precio. Una torreta, no es nada. Trescientos por las dos, ¿eh? Que no me hagas lío. Sí, y una torreta pesada. Eso. Y lo de la tienda. Y hacer oficiar la tienda. Esa es, esa es. Yo creo que es un buen precio, Antón. Es un buen negocio. Disculpe. ¿Qué pasa? Lo de la tienda habrá que negociarlo con la casa de empeño, ya que ellos son los que controlan la publicidad. Bueno, ya hablaremos con el perro ese raro. Ya, de momento, esto. El perro sé que lleva la casa de empeño, ¿no? Sí, el perro. ¿Desde cuándo un perro habla? Pero ¿y este quién es? Este ni lo conozco. ¿Qué te voy a preguntar? Bueno, mira, da igual. ¿Pero mercader? Me da igual, me da igual. Bueno, va. Antón, ¿aceptas o confirmas? Acepto el trato. Buen, bien hecho, Antón, bien hecho. Dame el tatuaje este que me lo voy a guardar. Vale, espérate, que le pinto el del hielo. Antón, también te digo, no me pongas 17 millones de pinturas porque es que no nos va a caber el peso. O sea, que esto se pinte con una pintura solo. Porque es que ya estoy viendo de que tengo que llevar blanco, cian, azul turquesa, azul marino, azul cielo. Antón, por favor. Empieza la furrovolución. Rendíos ante el hielo. Rendíos va con acento, Antón. Se te ha olvidado. ¿Rendíos no va con acento? Antonio. Rendíos, sí. Podemos pedir un roll, ¿verdad, Antonio? Rendíos no va con acento, es verdad, genial. Sí, lleva acento en la I. Antón, se te ha olvidado un acento, eh. Bueno, dame que me los guardo, va. Y dame las pinturas. Venga. Yo no voy a poner carteles de estos, eh. Que alguien los ponga. Que tenemos que dividirnos el trabajo, porque si no va a ser una locura esto, eh. Yo, 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 yo que eso sé de pintar. Vale, Ruperto, tú pintas los carteles y llevas los canvas. Ah, o sea, hay que poner canvas y luego pintar. Sí, pero es que el problema es que es eso lo que te voy a decir. Que yo creo que no se puede poner los canvas estos. Bueno, no sé si hay que ponernos a los. Claro. ¿Tú qué haces, chaval, Bruno? Tú eres imbécil. ¿Para qué me ha dado con un talado de cantitiza? ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Eh, eh! Tú vuelve a tocar a mi compa. Vuelve a tocar, vuelve a tocar a mi compa. Vuelve a tocar a mi compa. Vengamos la fiesta en paz. Que mira, que mi compa tiene una flecha en la cabeza. Cuidado, Bruno, que estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego, cuidado. Eso. Hoy no estamos de ánimo para tu tontería. Oye, qué bonito que hayas puesto un cuadro mío aquí, ¿eh? ¿Pero qué coño has hecho? Buena, Almeja. ¿Por qué ha vuelto a disparar? ¿Ha vuelto a disparar? ¿Pero qué le pasa a este chaval, tío? La madre que lo parió. Eh... Con la cara. Tiene cuadros míos aquí tiroteados, el imbécil. Y luego somos los únicos que le hacemos misiones. Tío, es una rata el Antón, tío. Ya estoy dejando cosas por aquí, yo. ¿Eh? A ver, Antón da de pintura, por favor. Yo lo veo medio cortado, el cuadro, pero bueno, no da igual. Yo lo veo medio cortado, pero así lo vemos todos, creo, ¿eh? No, tiene varios tiros, hermano. Gira de la frente y aquí al lado, ¿ve? Tiene tiros el cuadro, hermano. Ya, 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 que lo está tiroteado, digo. Voy a preguntar si puede ser legal... Admitir su tiro. Ah, sí, verdad. ¿Cómo, Antón? ¿Qué dices? La pócima, creo, ¿no? Ah, es verdad, que nos tiene que dar la... Claro, nos tiene que dar la pócima. ¿De qué? Nos tiene que dar una movida para hacer fútbol, básicamente. A ver, entonces hemos quedado 300 por las dos. Sí. Legalizar su tienda esa rara. Y torretas. Una torreta pesada. Una. Espérate, espérate, espérate. Pesada me parece a mí que no va a poder ser. Sí va a poder ser, Antón. Sí, pesada. Sí va a poder, sí va a poder. Una pesada, Antón. Una pesada que tienes torretas tex por todos los lados, hijo mío. ¿Qué más te dan una pesada, hijo mío? Tenemos que ser furros. Espérate, espérate. Sí, sí, por eso he pedido la torreta pesada, porque tenemos que transformarnos en furros, tío, encima, ¿sabes? Por la misión de mierda esta. Dale, Antonito, Antonito. Es que, tío... ¿Vas a dar una torreta pesada? Antón, porfa, venga, bro. Y le bailamos en forma de dragón. Espérate, espérate, que lo estoy pensando. Antón, es una torreta pesada solo, Antón. Ay, bien. De verdad, hijo mío, hay que suplicarte, eh. ¿Cuándo? Hombre, a ver, es que... No, dije 300 al final porque añadimos la torreta, chicos. Por ser así de blando, la gente es aprovechado. Antón, blando tú. Nosotros fuimos blandos. Blando tú. Pues eres el tío más fuerte del mercado. Eres contra el que más me cuesta negociar siempre, Antón. Dios, que negociar contigo es una locura, bro. Estoy sudando ya. Me está cayendo la gota por la frente, Antón. Mmm... Eres un tipo duro, eh. 290. Antón. Antón. ¿Cómo negocia, Antón? Habéis visto qué locura, eh. ¿Cómo negocia, eh? Buah. Antón, escúchame. Te la voy a dar, bro. Escúchame. 290, perfecto. Ahí está. No, 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 no negocéis más con él porque es que es un tío muy duro, eh, tío. 10 glory. Es un tío... Es verdad. Es un tío... No, no, no. 290. No podemos, eh. No podemos, eh. No podemos contra él, eh. No podemos. No, no podemos, no podemos. No podemos, no podemos. Es impresionante. Por eso llevas este mercado. Como negocia. Oye, una preguntita. Espérate, ven un momento aquí, Bruno. Bruno, ven un momentito aquí, Bruno. Una preguntita, por favor. ¿Te puedes subir encima de la... ¿Dónde estabas ahí subido? ¿Aquí subido, dónde estabas aquí? Una pregunta. ¿Por qué tienes dos ojos en los huevos? ¿Qué? ¿Por qué tienes dos ojos en los huevos? Son los... Son ojos. ¿Cómo? Sí, eso lo digo yo. ¿Cómo? ¿Por qué tienes dos ojos flotantes ahí, en las pelotas? No lo sé. ¿En serio? Hombre, míratelos, hijo mío. Ah, porque así los tiene de pequeñitos. Vale, acuérdense. Son los cocos. No te rías, eh. Son los... Ah. No sabía que tu especie... No sabía que tu especie venía con esa mutación. Lo siento mucho, Bruno. Lo siento mucho. Cuando haces el delicioso, tiras una gotita, ¿no? Es una gotita como muy fuerte. Es una gotita, pero hay como un disparo. Es como un disparo de frente. Como una jeringa, como la inyección, ¿sabes? Sí. Un poquito, un poquito, ¿sabes? Escúchame, ten cuidado a quién le vas a pegar, porque yo no te estoy diciendo nada. Si me pegas con eso, si me pegas con eso, se te pudre el mundo hoy, porque no te doy de ánimo. Te aviso, nomás. Tantas modificaciones en el cuerpo, Bruno, y no pudiste modificarte lo más importante. Ay, Dios mío. Parece ser que se te olvidó modificarte. No te vas a dejar de coberta, vos, eh. No te vas a dejar de coberta. ¡Antón! ¡Antón! ¡Aquí, amigo! ¡Bajarle! Pasamos por una situación difícil hoy, por ser blandos. ¿Sabes lo que nos pasa? Se te escucha un poco... Te he cortado. ¿Sí? ¿Se me escucha te he cortado? Sí, sí, sí. Sí. Revísese las cuerdas. ¿Pero soy yo o es el juego? No es tú. Ahora, ahora, ahora. Ahora se te escucha bien, ahora. Ah, ¿me escucha? Es que pasamos por una situación difícil, Antón, hoy, por ser blando. Metimos un niño de tres años en la tribu y, lamentablemente, no hizo un insight. ¿No pueden ser dos torretas pesadas? Pero perdimos cuatro torretas gracias a ese niño. Cuatro torretas, cables, cajas de conexión, estructuras de piedra que cuestan un montón. ¿Cuatro torretas equivalen? ¿Cómo les entra en la cabeza? Mira, sí, es que fuimos blandos. Lo queríamos mucho al niño. Bueno, lo queríamos todavía, no te vamos a mentir, pero... Cuatro torretas normales equivalen a dos pesadas, Antón. Equivalen a dos pesadas, Antón. Vamos a hacerse un tratito así. Tócate el alma, hermano, por hoy solamente. Que el niño ese nos destrozó el corazón y la base también. Eso, nos ha destrozado la base, el niño ese. Por favor, Antón. Cúratelo. Te están intentando dar pena otra vez. Si quieres, te damos pena en inclusivo también. Sí, creo. ¿Dos torretitos pesadas? Somos inclusivos de Antón, nosotros. Es que ha venido un niño... Tenemos un niño en la tribu que se ha enfadado un montón y ha tirado... Nos ha roto... Nos ha hecho un insight, bro. No te vamos a mentir. Nos ha hecho un insight y nos ha... Nos ha roto cuatro torretas. O tres, ahora mismo no sé el número. A ver, si no lo cuento rápido, rápido, rápido. Le cuento. Escuche, le cuento rápido. Nos reímos de un segundito así, dos risas, y se enfadó y dijo, va, venga, destruyo la base. Por ratas. No fue un segundito. Fue como 20 minutos, pero sí. Más o menos fue, pero sí, sí. Fueron como 20 minutos, Antón. 20 minutos de reloj. Yo lo que no entiendo es como gente tan inteligente como vosotros dejáis entrar a un niño de tres años, pero... Ya, ya, ya. Ya. Bueno, Antón, yo también me lo pregunto. Y nosotros nos preguntamos cómo alguien tan imbécil como tú lleva este mercado y no te decimos nada. Callisto. Entonces... A ver, poco hace falta pasarse, eh, que yo les entiendo, pero... Ese, ey, ese fue el... No fue, no fue, ese no fue el mejillón, fue el niño. Discúlpalo, que fue, ese fue el niño queriendo salir. ¿Por qué tiene la cara roja, la Xus? Así se la he puesto yo. Del puñitazo que le he pegado. Venga, Antón, venga, tírate del rollo, va. Que nos tenemos que ir ya a hacer la misión. Sí. Ahí tiene su compañero, creo que los materiales. ¿Han pillado la cámara? No. Y la cámara, ¿qué tenemos que hacerle fotos? Sí, sí, la tengo hecha, Antón. Ah, pero... Dame la de una. Ah, la tiene. ¿Por qué no os estáis pintando? No estoy pintando a nadie. Hay un gracioso que está pintando con las brochas, ¿sabes? El Bruno, el Bruno que se aburre. Escucha, danos ya los trajes de furro, ya que nos tenemos que ir ya, coño, que llevamos aquí 200 grachas. Vamos, deme. Dame el traje de furro. Y de la otra mierda también. Ah, vale, tenemos que ir para allá. Desierto estuvo acá. Vaya mierda. Sí, tío, o sea... Más obvios, tío, de verdad. No pudiera haber puesto otra cosa, no. Que son más bobos, tío. La madre que los parió. ¿Pero dónde hay que ir? Al laboratorio de Dexter, ¿no? Al laboratorio de Dexter. Uno dijo que de dónde venía yo, si era mercadero o no. Yo soy el asistente del Dr. Streuss. Pasen por acá. Ah. Sí, asistente. Abro la puerta, asistente. A ver. Al laboratorio del Dr. Streuss y su asistente. Falta agilidad. ¡Hola! Uh. Qué asco de furros, tío. Estos son algunos. Pero están... Pero no tienen... ¿Tienen pulgas todavía o no están quitadas las pulgas? No, no. Están sin... Están desparasitados. Ah, están desparasitados. Sí, sí. Están perfectos. Y vienen con talco incluido. Así que... Somos... Para que se puedan... Para que se puedan convertir en furros van a necesitar tomarse, por supuesto, una poción. Ok. Mientras... Eh... Furromórafo. A ver, ¿cómo se llama? No, sinceramente me está do... Me está doliando. Furro... Furro... No... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, Ruperto? Acabas de matar a un Noglin. Pero, Ruperto, ¿por qué ha matado al Noglin? Porque siempre hace lo mismo el imbécil de Bruno. ¿El qué? De... Mira, se lo voy a cubrir a Ruperto, eh. Yo me encargué de Ruperto. Bueno, va. A ver, eh... Es la cuarta vez que me lo mata. Hombre, si está todo lo mismo el pedazo de bobo, pues normal que te lo mate. Que no, que no hice nada. No, pero estaba pensando en hacerlo. Bueno, eh... A ver. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No quiero. No quiero. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Cuál es el menos furro que hay, tío? Que son furro. O sea, para lo más furro. ¿Por dónde van a empezar primero? ¿Van a empezar por el desierto o por el... Primero el deber. Y luego el placer. O sea, primero el hielo, que es el deber. Y luego el placer, que es ir literalmente al maldito del desierto y destruirlas todos los pedazos de rotas asquerosas que me caen fatal los del desierto que nos echaron de la ciudad. Sí, sí. Entonces, tranquilízate, eh. Perfecto. Entonces, empecemos disfrazándose cada uno de aves. Enterado. Pueden disfrazarse de aves ya. Pero no podemos agarrar esto, eh. Le dan al maniquí. Le dan al maniquí. Le dan a copy looks. Y luego copy costume. Eso. Ah, sí. Ya está. Ya lo tengo. ¡Guau! ¡Qué bien, eh! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Mucha ganancia, bro! ¡Ay! ¡Mira, mire! No, sí puede, sí puede, sí puede. ¡Como! ¡Hola, soy pájaro! ¡Bro, soy pájaro! Pero... No me jodas. Pero... Me pide ping. A ver, escúchame. Tienes que darle de impresionada a la E y luego le da copiar. Que sí, puedes ver. Sí, sí, se puede dar. Déjalo prestarla, eh. Copy looks. A mí me sale con ping. A mí también. Tío, ¿qué decís de copy? Pero que deja la E presionada apuntando al maniquí. ¿Me sale introducir ping? A ver, a ver que... La Shukiru nos deja. Ya le quité el ping. ¡Ahora! Porque tenían el ping puesto, ahora sí me deja. Claro, es que ahora sí me deja. Ahí se lo he quitado. A ver. Ah, no. No, no me deja. Tampoco me deja. No me deja. Qué raro, ¿no? Es que no sé. Tome, señor. Sí, mejor. Mejor, mejor. Y la... Y la... Yo estoy volando, mira. El tiempo de volví. ¿Quién quería la de la amarillo? Cuando vuelvan se descambian. El almeja. Yo, yo, el amarillo. Ay, pero que soy enano, tío. Soy enano. Sí, así son todas las aves. Ay, soy súper pequeño. No me da ni cuenta, tío. ¿Y podemos volar? Ah, podemos planear, podemos planear, ¿eh? Con las alas. Mira, chaval. Ay, no, qué asco que me dan. Eh, bueno, tú tranquilito, que tú no eres mucho más bonito, ¿eh? La verdad, Bruni. Tú tampoco eres mucho más bonito. Yo... Yo digo lo mismo que vengo al mercado y lo veo y no digo nada. Así que callo, sí. Eso. Usted cae y se la boca, ¿eh? ¿Pillamos esta mira de los furros o venimos luego? No, pero ha dicho que tenemos que venir luego de los furros. Ha dicho luego. Ah, vale, vale, vale. Ay, Ruperto, por favor, ¿eh? Venga, va, pues nos vamos. ¡Qué jod! Ya está, nos podemos ir ya, ¿no? Pagod esto, ¿eh? Luego venimos a las de los furros. Tú tienes tu plantilla, Nexu. Venga, muchas plantillas. No, yo sí. O sea, las mías sí. Yo no tengo la de esta que me acaban de dar. No, yo tampoco, yo tampoco la tengo, esa. Vale. Yo te lo cuido. Ah, no, espérate que... Espérate, 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 espérate. Que primero hemos dicho que íbamos al hielo, ¿no? Sí. Joder. Ahí no puede ser. Oye, una pregunta. Si primero... Pero que vamos al hielo. Si primero te hemos dicho que íbamos al hielo, ¿por qué nos das las skins de los pájaros, pedazo de bobos de la pinga? Porque tiene... Ah, sí, porque vamos de vándalos. Ah, vale, porque vamos de vándalos, es verdad. Mira qué gigante es el hielo. Ah, mira. Hostia, es enorme este tilacoleo. Es lo que le ha pasado. ¿Viste? Es verdad, gigante este tilacoleo, tú. ¿Cuál es el mío? No, no, todos. Bueno, nos vamos. Adiós. No, muestra. Hasta luego. Hostia, tío. Yo quiero ir a emulsión de CMD, luego. Que no hemos ido todavía. Estamos yendo por otro lado. Por aquí, por aquí. Que soy imbécil, claro. No me he dado cuenta de que... Pero es que, ¿dónde vamos a pintar eso si no vamos a poder poner los canvas nosotros? ¿O sí se pueden poner? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, se puede. Se pueden poner aunque no sean... Oye, vamos a mirar cuánto ha generado nuestra tienda. Vamos al tepe. Eh, no, no. Vamos caminando, ¿no? ¿O qué? Seguimos al tepe no para meter la pinga. No ha generado dinero, bro. Pero si estamos vendiendo aquí rifles súper buenos, tío. ¿Cuánto...? Casi lo hemos puesto muy caro. 230 euros. El coin es muy caro, tío. Tenemos que haberlo puesto más barato. Te lo dije, eh, la chica. Hay que regular el precio. Cuando quieran venir a meterlo en la pinga y lo van a pagar, ¿o sabes? Recuérdate. Ya, eso es verdad. También es verdad. Mejor lo dejamos así de caro, que se jodan. Claro. Obvio. Pero le vamos a dejar el precio después de todo lo que hicieron. No, no, es verdad, es verdad. Que se jodan con el precio. Ahora lo he pensado mejor y... ¿En algún momento lo van a necesitar? Claro, pero eso, en algún momento lo van a necesitar en algún momento, el rifle ese. Sobre todo, si quieren venir a tocarnos la pinga, lo van a necesitar. Aunque bueno, ahora lo tienen bastante fácil gracias a unos imbéciles que me han hecho destruir la base. Bueno, nos vamos, ¿no? Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que eso, esos primeros 30 minutos de directo deberíamos olvidarlo, pero por tu bien, no por el mío, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 no. Pasaron muchas cosas en 30 minutos, hermano. Demasiado. Habló, 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 habló. El que va todo el día con la flapa afuera. En ese momento, en ese momento, eras capaz hasta de banearnos del disco y tirarnos de whatsapp. Literal. En ese momento, te lo digo, que era capaz de tirar toda la base entera abajo. En ese momento. No, no. Me he controlado, me he controlado. Me he controlado. Ahí. Ahí me doy la cabeza de lo que me he roido. La verdad que me he controlado, la verdad. Podría haber tirado la base, estaba a punto, a esto. Estaba a punto de tirar la torreta de en medio. La torre de en medio, el pilar. Sí, porque me fui a meterle puñetazos, porque si no, la... No, ¿qué hablas tú? Gracias a ti, no eres el salvador, ¿no? Ahora, ¿qué hablo tú? El salvador de la base, ¿no? Hombre, salvé las torretas. Claro, ahora has salvado las torretas ahora. Los tengo aquí los T4, chicos. Los tengo dentro del tiracoleo. Todos nos reímos, menos el Almeja, que bueno, el Almeja es el nuevo Chupapinga de Nexus. No, porque el Almeja se dio cuenta. El Almeja se dio cuenta. Ahora mismo, Almeja ha ascendido. Todos los demás degradados son un poquito. Como la Almeja hace las mismas cosas, ¿no? Escúchame, escúchame. Exacto, exacto, exacto. Se entienden entre ellos, se entienden. Se entienden, claro. Almeja, nos vamos a abrir un canal tú y yo. Nos vamos a abrir un canal tú y yo y los vamos a dejar tirados estos imbéciles. Nexu, escúchame, escúchame, Nexu. Tú no tienes rango para estar subiendo rango a nadie. Ahorita mismo tu eres la mierda de la... Tengo rango... Tengo rango, dios del Olimpo. Ese es mi rango. Yo he entendido su sin nada, porque yo, cuando me toquéis la picha todos a mí, os unís todos los días. Me toquéis la picha. Yo también me enfado. Y he entendido su chula. Pero a eso no te la tocó nadie y te enojaste solo. No me la tocó nadie. Chicos, cuidado, hay un montón de lobos aquí. Ayudadme, ayudadme. No estamos en el arco. Ya lo haremos. Venga, que le llegó hasta el estómago, madre. Ayudadme, ayudadme, ayudadme. Te comas todos los días, bro. Tú, cuidado, porque esto está lleno de carnosaurios y de... Bueno, de carnosaurios, digo, de... De carcharodones y de giganotos, ¿eh? Sí. Los flipados estos viven en... Ah, tranqui. Estamos con Kenneth... Eh... No te preocupes. Sí, es verdad. Que... Con 4.000 millones de horas en arc. Discúlpeme. Bueno, Almeja, hoy la profunda la llevas tú, ¿eh? Pues está. Sí, pero va bien, además. El maldito Ruperto diciendo el tutorial base Trayhard sale mal. Se lo juré que no. A ver, a ver, la verdad que eso ha tenido gracia, la verdad. No voy a decir... No voy a decir que no, aunque sea contra mía. He de confesar que ha tenido gracia eso. Es que maldito Ruperto, ¿eh? Sale mal, hijos de perra. Es que me iba a imaginar una bestia tutorial que termina escribiendo toda la voz. Es que a veces yo me doy cuenta del hijo de perra que soy un inmerdío. Esto no estaba planeado, chicos. No, no creo que nadie se pregunte si eso estaba... Lo dudo, que nadie se pregunte. ¿Dónde estás? Las cosas salen así... Salen así, naturales. Así somos. ¿Cómo que no estoy, Ruperto? Metimos un bot para saber dónde estábamos, bobo. Uy, aquí hay un tío, ¿eh? Uy, ya. ¿Qué está pasando ahí? Ese niño no estaba invitado en el tracibus. No sé de dónde salió ese niño. ¡Usted callese! Usted. Usted también es un niño. Cuando yo me enfado, me quedo callado. Y no jodo. Os estáis metiendo con algo muy importante. Mi creación. A ver, vamos a hacer una cosa. Dejamos los tiracoleos fuera, aparcaos. Y entramos volando. ¿Mejor? ¿O qué? Sí, sí, sí. Mejor, mejor, ¿eh? Pero no todos tenemos sinomas, ¿no? Pero tenemos alas. Tenemos alas. ¿Estas alas vuelan? O sea, bueno, planean. Pero tenemos ganchos y... Uy, es verdad. No tenemos ganchos ahora, ¿no? No tenemos nada de eso, ¿eh? No jodas, bro. ¿Y si los dejamos arriba de la muralla, por si las dudas? A ver, sí. Espérate, a ver. Voy a mirar lo que... ¡Que no tengo ninguna habilidad! No, no, no. Hombre. Claro. Hostia, no me fastidies, tío. No tenemos ninguno... Pero ninguna, ninguna habilidad, tío. Hostia, estamos jodidos, ¿eh? Pues... O sea, no tenemos ni ganchos ni nada, tío. No. Tío, nos podrían haber dejado los ganchos, macho. Me cago en la hostia, tío. Sí que lo ha querido hacer realista, de verdad. Jefe, el Sinoma. Sí, lo tengo encima del Sinoma, bro. Es que la última vez que subimos este muro, tío, tardamos 17 millones de años en subirlo, ¿eh? Sobre todo el Kenflow. No, lo digo por ti. Si yo y la que subimos, lo primero es no subir. ¡Eh! ¿Por qué están tirando ahí? Algo están celebrando en el FC ya, ¿eh? Sí, cuidado, cuidado. Pero es que si no tenemos... Escucha, si no tenemos ganchos, no vamos a poder subir aquí arriba, ¿eh? Tenemos... ¿Cómo así? Tenemos que ir con los Tidla, yo creo, ¿eh? Sí. Por eso se los dejaría arriba de la muralla, ¿eh? Los Tidla y... Sí, sí, sí. ¿Y cómo subimos a la muralla después? Eh... Con el teleport. ¿Con los TP? Eh... Una cosa importante. ¿Dónde está el mercado este de verga? Es que ni siquiera lo sabemos. No. No. A ver, vamos a subir por el muro este, espérate. A ver quién es, Gerardo. No sea necio, ¿eh? ¿Qué están tirando ahí, tío? Creo que están haciendo la celebración del... Del nuevo mercado o algo así. A ver, nos estamos buggeando todos. Vamos a subir de uno, chavales, mejor. Yo estoy arriba ya. Robert, de seguro. ¡Hombre, pues Robert! Ojito, ¿eh? Que está diciendo que son guapas en la... En la de esta, ¿eh, Robert? Hay que ver qué está haciendo. No es broma. Está diciendo que son guapas como alcalde, ¿eh, Robert? Parecía tonto y míralo. El tío más listo de lo que parece. Bueno, ¿suben o qué? Es que me vino para de empujarme. A ver, es que no tengo luz tampoco. Ahora no veo, tío. Sí, te ligaba. Cae eso, Ruperto. Cae eso, Ruperto, que usted ya ha hecho demasiado olla. Escúchame, está haciendo tantas cosas que el vato que se postuló contra él me mandó un mensaje privado diciéndome, oye, tu hermano está haciendo cosas guapas. O sea, tú imagínate que el que perdió contigo, en vez de sentir resentimiento, diga, hostia, lo está haciendo bien el sitio, ¿se acuerdan? Sí. Me dijo eso. Imagínate. El Robert. Pero, ¿por qué no sube, tío? Porque se cae. Tío, ¿y si dejamos los tiros abajo? Tío, no puedo subir, tío. No, es que... Es que mi tilacoleo se tira el pedazo de bobo. No se metan con él, que mata al tilacoleo, eh. No, 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 que destruye el muro, destruye el muro. Creo que estás intentando subir por un sitio que no es Nexo. Ese, ese, ese... Da igual, da igual. A ver. ¿Por la esquina de Nexo? No, te lo subo, te lo subo yo si quieres. Súbelo. Mira, es que tú estás subiendo por aquí. Es por aquí, bro, por aquí. Pero qué hijo de perra. Estoy subiendo. Estoy bajando. ¡Ay! 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 ¡Nexus, tu tío! ¡Ay! ¿Qué pasa? Salió volando, salí volando. El lag, el lag, laxus, el lag, espérese. El lag, sí. Estoy en el suelo, hermano. Patroleando. Hombre, es que esto es la ciudad del lag, esto, eh. Laxus, ¿qué haces con Lisa? Es un poco raro que laxus esté montando mi tilacoleo llamado Lisa, ¿no? Ahora que lo estoy pensando. Ay no, Nexo, cállate, cállate. Ay, Nexo, bro. Deme, Roberto, yo le subo el tilac. Estoy como zurro. ¿Te gusta ese tilacoleo, laxus? No, no me gusta nada. Si quieres te lo dejo montar más a menudo. No me chino macro. Nexo, qué asco, hermano. No sé, ¿es serio? Tío, ¿es tonto o qué? No, es que eso es asco. Ay, qué asco. No, es que eso es asco, dice. Eso es lo que me da a ver, bro. Bueno, a ver, se supone que tenemos que destruir… Cuidado, porque… ¿Qué están tirando ahí en el Fusley Club? Están haciendo algo, eh. ¿En el Fusley Club o en el… Están tirando petardos en el Fusley Club. ¿Pero qué es lo que están celebrando? ¿Con champaña? No sé lo que están celebrando, pero… ¿Alguna movida rara están celebrando alguna movida rara? Uy, uy, me dio un lagazo, sí, sí. Mira, mira, hay gente ahí, eh. Hay un tío ahí, lo tengo a tiro, eh. Cuidado, porque aquí tienen un parasaurio aquí, eh, que detecta. Nos podían haber cambiado los nombres, ¿no? Nexu, ¿te gusta cómo te ha pintado el Fusley Club? Verde y rosa. Ah, vale, esto de aquí. Verde y rojo. Fue yo y Ruperto. Le pintamos todas las casas así feas. Mira las casas. Pero, ¿pa' qué? Así somos de malotes. Hay un tío ahí, mira. Está hablando con otro, eh. ¿Lo matamos? No, no lo matéis, que no… Esto es una misión de infiltración. A ver, venid por aquí, chicos. Ah, es que si dejo el Cinema Crops… Tenemos un problema… Tenemos un problema heavy y es que… No tenemos movilidad de la altura. Tu tila… Espera, espera, Nexu, espera, espera. Tu tila, échalo pa' atrás, hermano, que lo has dejado ahí en todo el borde. ¿Tú piensas que no lo vende de ahí abajo? Almeja, cabrón. Que se ve un montón el tila con lo de ahí. ¿Qué se va a ver el tila que está atrás? ¿Están tirando petardos? ¿Qué les pasa, bro? Oye, ¿dónde han montado la palafrenalia este del mercado este de pinga, tío? Es que yo ni siquiera sé, hermano, lo que están hablando. Es que se están disparando entre ellos, tú, míralos. ¿Dónde? Mira, ahí abajo se están disparando entre ellos, tú. Bastian, el viejo, le está disparando a Gabo. Ahí están los que millonetes, míralo, tío. El dueño de los negocios. Gracias, gato peronista. Gracias por esa suscripción, amigo. Vale, venid por aquí, chicos. Tenemos que averiguar dónde está, dónde han creado el mercado este de la pinga. Todo apunta a que lo han hecho en alguna zona amplia, ¿eh? Creo que lo han hecho. ¿Es eso? Qué guapa esa base, ¿eh? Recuerdos de Vietnam, ¿eh? Esa base que hay ahí. No, no, esa base, esa base. Yo sí tengo el grappling, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Nada más de que no me salen opciones. Claro, pero lo tienes visual. Ah, sí que lo tengo, yo también. Sí, mira. Ah, es verdad. ¿Cómo lo pusiste? No sé, alt-R y se puso. Ah, tenemos solo el gancho, tenemos solo el gancho directo. Claro, es eso. Vale, vale, el gancho directo, vale. Bueno, está bien eso, saberlo. Bueno, que en flow, güey. Bro, escucha. Porque tienen dos giganotos. Tienen un giganoto nivel 116. ¿Qué dices? ¡Tienen cuatro giganotos! ¿Pero quién? ¡135 de level! ¡A la virga! Es verdad que ya se pueden tamear giganotos. Es verdad, tío. ¡Buah, chaval! No lo voy a guardar, no lo voy a guardar el... ¿Quién está ahí? Hostia, hay un pavo ahí, ¿eh? En la muralla. Había un pavo ahí en la muralla, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Mira, está abajo. ¿Qué haces? Abajo, abajo, abajo lo veo. Qué casualidad que esté paseando ahí. Literal. Liter... Está paseando como muy lento, ¿no? Súper lento, sí. Es de la guardia. Es de la guardia. ¡Ah! Es de la guardia. Está rondando, parece. Sí, sí. Mirad el nombre. ¿No ves que dice guardia? Dice guardia. Guardia. Es verdad, pone guardia. ¿Dónde cojones está la mierda esta, tío? Del mercado este... Ya está. Muralla, fondo, derecha. Ya no están detectados. Estamos jodidos. ¿Quién dice? No, pues, venga. Sí. Hay un parasaurio aquí. La verdad es que lo parió, tío. Pues empieza el jaleo ya. No, si nos vende, decimos que se mete la ciudad nuevo. Y ya está. ¿Cómo vas a decir que se mete la ciudad si somos pájaros? Claro. Es que... Es cierto, mierda. Este no te lo he oído la serie. Se me olvidó, se me olvidó. Hay que pasar con el gancho, chavales. ¿Trepamos para allá o qué? Sí, sí, sí. Vale, ahora... Está subiendo el tío, ¿eh? Está subiendo. Corre, corre, corre. ¿Dónde está? Ahí está. Estoy yendo... Al otro lado de la muralla. Te veo, te veo. Estoy yendo al otro lado de la muralla porque creo que... ¿Hay otro parasaurio ahí? No, no. Creo que no. Bueno, espero que no. Igual ya saben que estamos aquí, ¿eh, igual? ¿Hay parasaurio ahí, no, verdad? ¿O sí? Eso es lo que estoy viendo. No, 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 no. Tienes pinta de que no, ¿eh? No, no hay, no hay. Al menos arriba, no. ¿Dónde le he hecho...? ¿Qué cojones es...? What the fuck? ¡Ah, está ahí abajo! ¡Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo! Ese es el mercado. Ese es, ¿eh? Es full metal. Es full, full, full metal, chaval. Ese es el mercado, ¿eh? Vale, que se piensen que estamos al otro lado. Eso es bueno. Así van todos para ahí. Podemos meterle C4s. Y a tomar por saco. Vale, si nos ven mejor, ¿eh? Si nos ven mejor, porque verán que somos pájaros. Y que somos del desierto, ¿sabes? Así que causaremos el conflicto de un lado a otro. Vale, ¿por dónde destruimos, tío? ¿Qué destruimos? ¿Los cimientos o qué? ¿Usted viene alguien ahí? ¿Viene alguien ahí? Cuidado el cuadro, ¿no? Sí, sí, primero pintamos el cuadro. Espérate, ¿qué tú dices que es el mercado, Naisu? Lo que hay aquí abajo, Laxus. ¿No lo ves? ¿Qué pone acá al día? ¡Ah! Vale, no lo veía, no lo veía, no lo veía. Vale, vale. Estaba mirando para adelante yo, si, bobo. Hay un tío, hay un tío. Cuidado, ¿eh? Choripanes. No sé, como siga ahí, le voy a meter un C4 en la casa. Ya, ese. Bajamos rápido, bajamos rápido. Baja con la X del Sinomacrof es más seguro, Naisu. Ya, ya. Me he liado, me he liado. Mierda. Baja con la X del Sinomacrof es más seguro, bro. Por si la... ¡Hola! Mira, qué mercado más guapo, hermano. Sí, sí, sí. ¡Hola! Sin aburridos mercaderes. Descuentos del 50% en todo. Sin estafas del mercado. Glory coin prohibido. Solo Blood coin. Buah. Mercado en construcción. Uy, uy, uy. Loperto, haz una foto de esto. Ah, no, sí. Lo tengo yo, la cámara. Lo tengo yo, la cámara. Espera que voy a pegar los carteles, eh. Hazlo, los carteles. Yo, vigilo, yo, vigilo. Y el desierto estuvo aquí, tengo que poner, ¿no? Mira, mira, Stigia es un mercado de estafadores, dice aquí. Pero, Ruperto, ¿no le puedes pintar los canvas a ellos, lo que tienen ellos ahí adelante? Sí. Píntale la verga a todo esto que están aquí. ¿Cuántos C4 son para un pilar? Son tres, ¿no? Dos mil, sí. O dos. Bueno, voy a poner tres por si acaso. Oye, ¿qué pasa que se me buguea todo el rato esta mierda? O sea, estos cabrones tienen cambio de divisas y todo. O sea, este vato hizo aquí Blood coin. Que sí, que sí, que tienen una moneda propia, se ve. Hijo de perra. Que tu hermano ha creado una moneda propia. Es una rata. ¿Qué paga con sangre o qué? Blood coin. No sé cómo se conseguirá esa moneda, pero ahí tienen un cambio de divisas ahí de monedas. Han hecho una moneda nueva. ¿Qué les pasa, amigo? Bro, mira, mira. Cuidado con guepardo, ¿eh? Madre mía, que aberración de Tila. No, a este tiracoleo le voy a meter yo aquí un C4. Ayúdalo, por favor. Libera. Lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. No lo mata, pero al menos... Pobrecito, tío. Pobrecito. ¡Viene, viene, 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 gente! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡No, no, no! Escóndeles, 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 escóndeles. Vale. Yo estoy arriba escondido, así que a mí no me ve. Ruperto, escóndete. ¿Por qué no lo pongo? Me pate. ¿Te ha visto, Ruperto? ¿Está detrás tuyo? ¡Que hay un tío ahí, que hay un tío ahí! ¡Dúrmelo! Sí, mata, la mata, la mata, la mata, la mata, la mata. Volé ahora, volé ahora. ¡Uy, mierda! ¡Me he cambiado a mejillón sin querer, me cago en la hostia! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. ¿Cómo que te has cambiado? Me he cambiado a mejillón sin querer, bro. ¿Y no traes la cosa? No, no la tengo, no la he traído. De igual, no pasa nada, no pasa nada. ¡Me transforma en dragón, me transforma en dragón! ¡Un tío! ¡Un tío verde! Tiene un tío, le tiro a boliadoras. ¡No, que no puedo transformarme en dragón! ¡Dios, qué cojones soy! ¡Que nos han cambiado las razas, claro! ¡Eres Antonio! ¡Eres Antonio! ¡A mí también, cuidado! ¡Hostia, hostia! ¡Ha tomado por el culo, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Maldita sea! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pegártelo, pegártelo, pegártelo! ¡Soy disparando, estoy disparando! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde están, dónde están? ¡Madre mía, la que he liado con la skin, chaval! ¡Madre mía, la que he liado con la skin, chaval! ¡Por aquí, cuidado, están disparando! ¿Pusiste dos carteles, Ruperto? Sí, puse dos nomás. Vale, vale, está bien, está bien. Con dos sucumbensos. ¡Buah, buah, cuidado, cuidado! Tenemos que matar a alguien, ¿eh? Sí. ¡Uh! Tiraco, amigo. Viene, viene, por acá. Vienen. ¿Por dónde? Tranqui, tranqui. ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Uy, tu hermano, Alex! ¡Qué es esta, hermano! ¡No, no sé todavía aquí! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Guardias! ¡Viva el desierto! ¡Viva el desierto! ¡Viva el desierto! ¡El desierto no puede ser! ¿Dónde están? ¡Qué buen actor! ¡El calor es mejor! ¡El frío es una mierda! ¡Tu hermano es súper buen actor, ¿eh? ¡Que no te lo capturen! ¿Qué hacéis de peluquero, bro, tío? ¿Por qué no es actor? Debería serlo, ¿eh? ¡Viva la muralla! ¡Mire, mire, mire! Mira que vamos a liar aquí, ¿eh? Mira. ¡Viva el desierto, güey! ¡Suben, eh! ¡Suben, eh! ¡Viva el desierto, güey! ¡Viene, viene, viene! ¡Uy! ¡Viva el desierto! ¡Ajá, jajá! ¡Viva el desierto! ¡Toma! ¡Buena! ¡Cuidado! Ha sido lo del desierto, creo que ha sido lo del desierto los que nos han atacado No, no matéis a ese bicho este Esos canallas Nos están disparando No nos dejan vivir tranquilos siempre atacándonos Cuidado con los dignos que están en neutral Cuidado arriba, cuidado arriba Si me estoy dando, tío No puede ser Vámonos, vámonos Vámonos Hay que encontrar a los culpables Vámonos, vámonos Vámonos, corre Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Lo dejo Un tila, un tila, chavales Vuelen, vuelen Está en el C4, eh, ¿verdad? Sí, sí, lo sé Tienen permiso de abrir fuego Encuentren a los culpables Vámonos Vámonos No hay que hacer aquí Vámonos 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 Te esta dando algo No, te ha levantado los C4s tu Los han destruido, los han destruido eh Buen tiro Le hemos disparado los dos a la vez, le he quitado la armadura y te lo he matado tio Son muy blanditos estos del hielo tio Son muy blanditos estos del hielo, venga vámonos va Aquí hemos acabado ya nuestro trabajo Vámonos átomos Para la gente que se este preguntando el triple log No hay triple log en ese servidor Osea hay triple, osea Es una movida muy rara lo del triple log Osea no se como lo han hecho pero es una movida muy rara lo del triple log Bueno vámonos va Este trabajo esta hecho Primero el deber Y luego Y luego el placer Vámonos chicos vámonos vámonos Ahora viene el placer Que es ir al maldito desierto Que que mal me caen los del desierto hijos de perra Y destruirlos a todos tío Y encima yo voy con la skin esta rara Que parezco un demonio extraño tío Porque me la he cambiado sin querer en medio de la batalla tío He tocado el botón que no era tío Y ahora parezco un Una cosa extraña parezco ahora tío Mírate esto bro ¿Eh? ¿Usted cree que en nuestra parcela Ya viva alguien en el desierto? No me jodas Uy no lo había pensado eh El que viva ahí Bro Gasta el 70% de los C4 En destruirle la casa Bro Mercader clandestino Manda la skin Manda la skin de AVE Mira mira Menos mal tú Menos mal Porque estaba chaval Venga vámonos vámonos Viste como le coloqué los C4 ahí tío Viste que hay un tío aquí Ah no vale que era un... Vámonos 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 Como se comieron los C4 eh tío Me he cargado como a dos o tres tío Ay dios Los C4 matan a la gente pero no a los dinos gotes gotes Claro por eso por eso A ver a los dinos no los van a matar porque Tienen mucha más vida sabes Entonces por eso no los van a matar pero Por eso si los pones más se cargan a la gente de una Porque no tienen tanta vida como un dino Pero lo puse ahí en el suelo tú no veas tío Como se los han comido pero con patatitas eh Ahora el placer Ahora si el placer Lo que pasa es que hay que vestirse de furro Y no me gusta vestirme de furro Vale vámonos eh Pero ahora es de furro max ahora Ya Eh también te digo una cosa Es que ¿Sabes por qué tienen tantos giganotos esta gente tío? Porque Literalmente spawnean en el hielo Los giganotos Ah si si Spawnean aquí Spawnean aquí delante ¿Sabes? Por eso tienen tantos giganotos tío ¿Los del desierto tendrán giganotos o no? ¿Qué creéis? No tengo ni idea Mmm no Bueno puede ser eh Pero escúchame Ese giganoto esta desde la vez que intentamos meternos por la casa creo que lo vimos el giganoto ese ¿no? Si pero a ver si Ah no 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 fue el día que Ruperto y yo vinimos a pintar perdón 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 Ese giganoto no se desde que día esta pero el el tema es que Que eso que no yo no me acordaba de que se puede entrar mejor ¿Se puede entrar ya los tericinos también igual o que? Si si estamos en el tier 4 ya Hostia tío Es que desde que nos hemos ido tío estamos más atrasados que la hostia en capturar dinos Oye una cosa Estamos centrados en hacer la base y en destruirla pues Estás bubeado ¿Verdad que si? Que yo No Bro veo tu nombre parpadea entre verde y rojo osea está entre vivo y muerto No Con lo del mapa Yo me veo bien eh No tu no te puedes ver a ti mismo hermano Si En tercera persona me veo Yo lo veo bien el Axus Con el mapa se ven Ah en el mapa dices con el mapa Yo digo cuando abro el mapa te veo verde y rojo parpadeando hermano Ah Ah si es verdad el Axus a veces si Creo que cuando te bajes del dino vas a aparecer te vas a ir volando para el hielo ya verás tu Se puede No no creo Se pueden tamear los carchas Creo que si Bro te lo juro que estoy super perdido con eso porque estamos Ahora mismo estamos en otra movie ahora mismo eh Osea estamos perdidos de tiers, de cosas Estamos literalmente en otra movie Ya verás como ahora se lo pensarán más y se pensarán en comprar el rifle de polímeros Ahora eh Ahora yo me dirán Hombre Igual con estos rifles que estamos muy atrás Igual lo compramos el rifle de polímeros Si hay que tamear un Karcha eh Pero igualmente es mucho mejor el Giganoto que el Karcha Aunque lo hayan titulado el asesino de Karcha El de Giganotos Os digo yo que es muchísimo mejor el Giganoto que el Karcha Porque el Karcha tiene… El Karcha para poder matar al Giganoto tiene que matar… Cargar Y hacer cargas Tiene que cargar Y tarda muchísimo en cargar tío Osea no puedes… Una batalla Claro no puedes coger la Kriopot, tirarla delante del Giganoto Subirte Y empezar a pegar Porque es que te va a destruir si haces eso ¿sabes? Un 1x1 limpio no lo mata Claro un 1x1 limpio con la misma vida y con todo Gana el Giganoto Por mucho que la gente diga No porque es que es el asesino de Giganoto no se que Giganoto aún no tiene rival amigos de Giganoto Si hicimos la prueba te acuerdas que hicimos la prueba Hicimos una prueba Y no le sacó ni sangre el Karcha Es que literal ni sangre le saco No, no Ni sangre amigo Giga es el Giga ¿Por qué le baja la vida al Tila? Porque… Por los saltos Porque… Entre… Como hace muchos saltos Aunque no sean muy altos Siempre le quita algo de vida tío Es una mierda eso tío Tuyo aquí tengo un montón de cosas Y ahora que me estoy dando cuenta Tengo otro rifle eh de polímeros Vale a que les hemos metido los del hielo Madre mía tío Madre mía Cómo han pillado eh tío Es que sabía que iban a subir por ahí eh tío Es que lo sabía eh Vaya tiragos que les hemos pegado eh Sí ¿Sacaste una foto al final? Sí, sí, he sacado una Eh… ¿Y el huevo de Maewyn qué le pasó? Pues lo sacó, lo tiene Ruperto Ya está criado eso, ¿no? 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 Eh… No creo que no Hoy lo criamos ¿Ah no lo tenemos criado todavía? Yo pensaba que sí No, no sé quién tiene huevo ese Y el Maewyn ese que tenías tú ¿Dónde salió? No, ese es el que compramos Ah No sé… Lo tenemos que sacar tío Es que la verdad que estamos full liados con movidas eh tío Estamos… Full liados con historias, con movidas… No tenemos tiempo para nada Está todo el día el Antón requisándonos el tiempo tío Está todo el día requisándonos el tiempo este pibe El Giga necesita un buen rework Puede ser, no sé Yo la verdad que tampoco estoy muy enterado de eso Pero a mí me gusta como está el Giga eh tío Siempre ha sido como muy… Muy old school eh el Giga El God el Giga Sí, a mí me gusta como está el Giga eh A ver, sí que es verdad que no tiene algo… Como por así decirlo algo como muy misterioso ¿sabes? Como el Karcha que tiene el buffo ese y todas las historias Pero a mí me mola como está el Giga Es muy básico, muy sencillo tal A ver, lo único diferente que tiene a los otros Es de que se enoja y te saca de la montura Claro, es lo único que es, sí El Gigante no tenía sangrado ¿no? ¿O siempre tuvo sangrado? Siempre, siempre lo tuvo Siempre lo tuvo Siempre Siempre, sí Es que el sangrado está muy roto ¡Antón! Pero le… Eh, ¿qué? ¿Qué cojones estáis haciendo? ¡Antón! ¡Que vengo ya de la misión! ¡Voy! Estamos aquí abajo ¡Ay, tío! ¡Antón! De verdad Es que este chaval… Tenemos que venir por una puerta de su mansión Cada día Tenemos que ir al hospital ¿no? Obviamente Sí Antón, ya tengo los cuadros ¿Qué tal ha ido? Cuéntame Muy bien Hemos… Uy, Antón, estarás contento Menos mal que nos has pagado con la torreta pesada Porque la que hemos liado en el hielo… Tú pregunta, pregunta ¿Qué ha pasado chicos en el hielo? Dí, dí, pregunta en el chat Ya verás ¡Qué pesado! Ya verás lo que ha ido ¿Qué han hecho? Buah, le hemos liado parda ¿eh, Antón? En cuestión de destrucción somos los mejores Somos los mejores en cuestión de destruir Sí, pero coménteme, por favor Pues mira, Antón Tenían ahí unos pilares Les hemos metido ahí los C4 en los pilares Se ha caído medio el mercado del que tenían Luego les hemos destruido unos dinos Los hemos explotado por los aires Les hemos disparado No, 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 no Les hemos insultado en fin… No, no, no Una locura Les hemos quitado las torretas que tenían Mira, 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 mi telacoleo Viene herido Del trabajo, de todo el trabajo que ha hecho Verdad, no ha hecho nada tiracolera, pero… Fantástico Así somos, Antón Profesionales Guapos, sexys y filantros Pues así somos Estoy hasta por pagarles un plus Bueno Así me gusta Y escúchame, Antonio Antonio, Antonio Esa gente Esa gente Te insultaba, Antonio, eh Sí, te insultaba Lo que ponía en los letreros Era muy feo Si me das Un pincel Te lo… Te lo… Te revelo en la foto Luego, luego Cuando haya, te la da el desierto Agarra, agarra esto Eh… Ya pueden purificarse… Hostia, esto si me da cringe máximo, hermano Este si me da cringe máximo, hermano Este si me da cringe máximo, hermano Yo tengo pin, yo, eh Yo tengo pin Eh… No te deja darle copy… Ah… Copy Agarra… No, no me deja, no me deja Ok, ok, te lo doy Ay, qué asco Dámela a mí también, por favor Que yo también tengo la misma Sí, a todos Sí, a todos La tienes ahí detrás tuya Eh… Estos son… Recuerdos de Vietnam, esto, eh La verdad Literal, eh Recuerdos de Vietnam Estas caras No, no O sea, sí Estos bichos de mierda Me recuerdan así Es verdad Recuerdos de Vietnam, amigos A ver Furo rojo Furo rojo le ponen Póngale… Póngale bestia al menos No furo rojo Dios Mira esto, amigo Qué asco que damos, madre Vea esto, madre Mira lo que soy, amigo Tío Qué asco, madre Mirad lo que soy, chaval Mirad lo que soy, tío Ay, no Ay, no quiero, no quiero, no quiero Mirad las patas que tengo Mira, voy todo doblado Mira, mira, mira Todo doblado, tengo patas de conejo, tío Sí Patas de conejo, tío Mirad cómo vamos, tío Qué asco, tío Además, es como una skin como muy básica, ¿sabes? De furro, además Hostia, tío El Axis va a flipar De lo alto que es A ver cómo se queda el Axis Claro, ahora va a ser un enano Son todos enanos las razas estas de mierda, eh Son todos enanos Oye, qué coño es esto, tío Super Saiyan God 4 o qué What the fuck Dos mil rolicoins Tú y yo creo que ya podemos comprar La mejora Esta ya la podemos comprar La de ser invisible, en realidad Yo creo ¿Pero cuál es Star? ¿Cómo? ¿Cómo es él? Es como un Super Saiyan esto, eh ¿Pero qué es Star? No, la perdí No sé Vaya Vale, ahora viene el placer, eh Ahora viene el placer, Anton Esta vez sí que la vamos a liar parda Sí Ahora sí la vamos a liar parda Ay, si tuviese una videocámara Me encantaría que tuviese ahí una película Pero como ¿Cómo eres una videocámara, Anton? ¿Tú que naciste en el 1902 o qué? Anton, una videocámara Pero ¿Qué pasa? ¿Yo la llamo así? ¿Algún problema? ¿Videocámara? ¿Quién más la llama videocámara? Bueno, usted me ha entendido, ¿verdad? No 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 sé Una cámara, ¿no? ¿Cómo que videocámara? O sea Como muy… Es que cámara ya tiene Lo que no tiene es una videocámara Yo me cambié el cabello, eh Dios mío, Anton, de verdad Además, Anton Esa cámara no toma videos Así que es fake Es un feca Vaya por Dios Ay Dios, qué manos que tengo, tío Qué manos que tengo ¡Ay Dios! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Es que no querías No querías esa verga tofea No, es que me da cringe Ese cabello y esa barba Me recuerdan A algo que no quiero saber nunca A mí también, la verdad Me recuerdan a algo Que tampoco quiero conocer nunca más ya, tío La verdad que me doy Me doy asco a mí mismo, la verdad, tío Me dan ganas de tirarme a la lava, tío Bueno, vámonos, va ¡Uy! ¡Me pica la cabeza y ya empiezo a tener pulgas! Venga, te lo aguanto Venga, te lo aguanto Un collar anti-pulgas No llene esto de pulgas Eh, pero… Es hijo de perra ¿Cómo me vas a decir que tengo pulgas, cabrón? Bueno, eh… No tengo… Quiero mucha sangre Mucho fuego y mucho humo, eh Y gritos Joder, macho La madre que me parió Que tengamos que hacer esto Teníamos que haber pedido más dinero, eh, chavales Yo creo Ya te lo he dicho yo Te lo he dicho yo Me arrepiento de lo poco que hemos pedido La verdad, me arrepiento de lo poco ¿Por qué tú piensas que yo estaba pidiendo dos torretas pesadas? ¿Tú estás loco, hermano? Que somos ahorita mismo… No, no, no No quiero ni recordar No quiero ni recordar No quiero… Mira, bro Cuando da vuelta nos da dos torretas pesadas O… O mechivo que hemos sido nosotros, tío Y fue Anton Y se pudre, y se pudre Ahí está Y se pudre Que fue Anton Que fue Anton que nos lo encargó y se pudre Te lo digo, eh Como no nos da dos torretas pesadas Haga… No, no, no Ay no, ay no, ay no Nexo, Nexo, Nexo No lo he hecho la… Bueno, sí lo he hecho, en verdad Independientemente lo he hecho, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Es verdad, lo he hecho Joder, más casco de vida, tío Bueno, el desierto… Primero, antes… Primero lo personal Vamos en el desierto Y vamos a ver si han construido ya algo En nuestra casa Como hayan construido algo, lo detonamos Eso de una ya Tengo granada enflamentadora Y quiero utilizar una Tenemos gancho, ¿no? Eh… Creo que sí Sí, 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 sí Venga, vámonos Tenemos gancho… Tenemos gancho… Y luce… Ay, Dios mío, del amor hermoso, tío… Ay, Dios mío, tío… Lo hice igual, ya, ya… Ya lo sé… Oye… Pero una cosa… Que… También te digo que… Escúchame, nosotros nos estamos arriesgando, lo sabes, ¿no? Sí, obvio O sea, no es como antes Que nosotros perteneciamos a un reino Que si nos metíamos en un problema Y nos venían a meter la pinga El reino salía por nosotros Actualmente Sigue, sigue, sigue No, 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 no Sigue, sigue, sigue ¿Quién sigue? Tú, 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 tú Sigue, sigue, ¿qué más? Estoy diciendo algo malo No, no, no Sigue, sigue O sea… Es que estás llegando al punto Que quiero que llegues Claro, actualmente Si a nosotros nos descubren O failiamos en un evento o lo que sea Ajá Nos van a partir Y la madre de todos lados Correcto, laxos Más ahora sin base Por eso hay que cobrar mucho al Antón Ya no somos de un reino No, no Ahí ya te has desviado, Antón Ay, Antón, digo laxos Ah, no, no, no Y entonces tenemos la base Ahhhh Ya salió el niño Salió el niño otra vez, eh Salió el niño otra vez Ahhhh Su cuarto, por favor Ahhhh Tendría la base Pero se nos destruyó No, no La destruís vosotros No 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 señor La destruís vosotros La destruís vosotros Realmente Te dejemos que parar las 17 veces Seguiste Y os voy a explicar el porqué Y os voy a explicar el porqué Y os voy a explicar el porqué Después, en un vídeo La copilación de todo esto Os voy a explicar el porqué Por favor Hasta que no me pidáis perdón No se reconstruye la base O al menos yo no la construye más Tiene que haber un rels Kenflo, tiene que haber un rels Del momento de hoy Por favor, Kenflo El antes y el después Ayer Perdona, pero tú al Kenflo no le mandas Le mando yo Que para eso le pago yo Ah ¿Cuánto cobras por el rels? Que te lo pago Da igual, te lo pagas Pero lo vas a subir tú en tu cuenta Ey Son la risa, eh Hasta que no me pidan perdón No construyo Nexu No me pidan perdón De que yo he roto la base No, no Hasta que no me pidan perdón De que yo he roto la base Por culpa vuestra Eh No la construyo otra vez No, no Lo vamos a sacar así Que yo no voy a pedir perdón No, no Lo vamos a reconstruir nosotros Supuestamente Vale, no Lo reconstruíais vosotros Sí, sí, está bien No, no No, yo no muevo ni un cimiento, hermano Ah El que la vas a construir va a ser tú No, no, Ruperto No, no, no Tú no vas a construir nada tampoco El que la va a construir va a ser el mismo El mismo que la destruyó Yo no Pues quedaremos toda serie con la caja de zapatos, hermano Ahora va a ser una tremenda caja de zapatos De hecho, voy a romper un trocito para que no sea ni rectángulo Que sea literalmente un cuadrado Así Un cuadrado No, no es cuadrado Es rectangular No, no No Ahora es rectangular Ahora es rectangular El título del reel va a ser Tu royal va a ser Trayhard Termina mal Oh, mira Acá subimos cuando vinimos a por venir al desierto Era Que recuerdo Es verdad Tengo yo un cimiento puesto Puse yo un cimiento para ayudar a los chicos mientras les enseñaba Las delicias y las virtudes Del nuevo mundo El paraíso al que los estaba llevando La tierra prometida Lo llamábamos ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que ayer cumplimos un mes de Reinos Enfrentados? Es cierto Ayer Bueno, un mes De hecho, no Es totalmente No es correcto, Laxus No ha sido un mes ¿No? Porque no Bueno, oficialmente hoy Hay meses que tienen menos días Entonces, oficialmente Hoy 31 Capítulos Es el día Exacto en el que se cumple un mes De Reinos Enfrentados Así es, amigos Así es Así es Literal, chico Hoy Hoy un mes justamente Pero, pero Entonces en febrero no es un mes Porque tiene 29 días 28 Sí Pero no es un mes completo ¿No entiendes? A ver, de 31 días Igual Igual, sí, sí Hoy cumplimos un Hoy, oficialmente cumplimos un mes Ah, esa es Oficial Oficial Claro, oficial Y te digo el porqué Porque el 29 No te digo Te explico yo Ahora te explico yo el porqué Porque el 29 Del mes pasado Fue una introducción A Reinos Enfrentados Esa es Esa es Exactamente Gracias, gracias Esa es Veo que lo has Lo has captado a la primera Sí, sí Lo cate Esa es, esa es Oficialmente Un mes de Reinos Enfrentados, amigos Ahí está Madre mía Bueno, vamos a ir por aquí Que Esto de aquí Siempre he pensado que por aquí Nos iban a entrar los Desgraciados del desierto Y ahora lo vamos a utilizar Para que entremos nosotros Pero para salir igual es complicado Por aquí también te digo ¿Te fuiste por el otro lado o qué? No, estoy con vosotros Ah, estoy aquí, estoy aquí Díselo a este Dyson Muchas gracias, amigo Tiene el nombre de aspiradora Dyson ¿Tú conoces bien? ¿No las marcas de aspiradoras? No, no las conozco más ¿Ah, no? Ah, yo pensaba que sí Sí, gracias La de una absorción Ellos tienen entendido Lo digo por sus gustos Lo digo por sus gustos Me gusta las Al parecer Ay, Dios ¿Vamos por aquí? Uy, eso está muy alto, eh Habrán constru… A ver, hagamos sus apuestas ¿Habrán construido algo En nuestra parcela, sí o no? No, no, no han construido nada No, no, sigue la base ahí Toda reventada la base Sí Mira Diablo Diablo ¿Qué recuerdos, eh? Mira el drone Ese drone sí que era bonito No, espera Retira eso ahora mismo ¿Ah? Retira eso ahora mismo No, o sea, el drone ese Escúchame, el drone ese A ver, tenía Me daba toque que tenía un piso Pero era bonito, ¿no? No, era cuadrado con sus propulsores Con sus propulsores Bro, el nido de… El nido de… ¿Cómo era? El nido de arqueros De arqueros De arqueros Sí, podíamos disparar por las ventanas Es una casa Triger bien hecha, eh Con sus cuartos, habitaciones Con sus puntos ciegos cubiertos Por los propulsores, claro ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? Estuvisteis literalmente Todos los días Criticando mi base Y ahora es bonita Ahora es bonita la base, ¿no? Ahora Es que, ¿viste cuando… Por ejemplo, cuando un cantante… Te cogecaría la cosa Sí, cuando un cantante Se va Luego tú dices Hostia, qué buen cantante que era Pues esa base Era buena realmente Objetivamente era buena Y la que había hecho anteriormente A la que he destruido hoy ¿Qué? También estaba buena Ahora, ¿no? Ahora No me lo puedes haber dicho antes, ¿no? Antes de destruir la base de mierda Yo se lo dije Yo se lo dije Lo que pasa es que tú tienes dos años Y parece que no conoces Siete años Seis años tenemos de conocernos Y no sabe cómo somos Sí, pero es que… Sigamos mejor Que me estoy calentando yo Sigamos, sigamos La base estaba buena Yo simplemente me reía De cómo se… Se estaba picando Su nivel de picadez Se estaba aumentando Por eso me estaba riendo Saben que si cuando caen… ¡Ay, Dios! No, no A ver Le iba a decir un truco Le iba a decir un truco De que cuando caes y saltas No te hace daño Es mentira Porque el daño vino como 30 segundos después Sí, no, igual No me pasa igual a mí Pero ustedes me ven al lado de ustedes Sí Yo sé dónde estoy Buah, yo estoy en el hielo, amigo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tío, joder ¿En el hielo? Sí Ahora, ahora, ahora Volvió, volvió, volvió Ah, vale En el hielo, sí Sí, con el gancho Vale, el mercado… ¿Cuál es el mercado? ¿Es este de aquí? Tiene que ser ese, ¿no? ¿Es diferente este, tío? No, no, ese no es el mercado, eh No es el mercado, eh Uy, te imaginas que tuvimos una cosa Que no Tenemos que buscar las cuatro esquinas Y alguna de las cuatro esquinas Tiene que estar Cuidado Te das cuenta que esta base Nos hemos infiltrado muchísimo más fácil Porque sabemos cómo es Y los puntos flacos que tiene, tío Hombre Vivimos aquí ¿Cómo se nota, eh? Que… Ah, no, está ahí, está ahí, es verdad Está allí Está allí, está allí Míralo Ah, míralo, acá está B, eh Vale Escuchad Vamos a irnos por la izquierda Y… Ay… Dios mío, que esto está… ¿Sabes qué es lo raro? ¿Qué? Que para hacer hielo y desierto Dos personas diferentes El mercado es igual Pero, pero que… Aquí hay una pared ¿Vosotros la veis? ¿Dónde? No 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 la veis tampoco, ¿no? Yo no, no, no la veo ¿Dónde? 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 ¿Estás pillado tú, Luxus? Ah… No, sí, sí, sí Hay una punta aquí Ah… Yo no la veo, tío Bueno, a ver Eh… Vamos a bajar por aquí Creo que por aquí Creo que por aquí Eh… Vamos a la muralla Y así cuando subamos Lo mismo que la otra, ¿o qué? Sí, lo mismo Yo creo que sí Yo creo que la misma, eh Vamos a hacer la misma Venir por aquí Aquí se la pela todo Aquí no tienen ni parasaurios que detectan ni nada ¿Sabes? Aquí se la pela todo aquí A todo el mundo Uy, ¿y ese cimiento que hay ahí? Ya, lo acabo de ver ahora, eh Hola, pero… ¿Qué? ¿A dónde? Espérate, espérate, que estoy descubriendo aquí Espérate, amigo mío ¿Qué, hermano? Mira lo que hay aquí abajo ¿Y esta escalera? Los pan con queso ¿Pero qué es esto? Que hay una base aquí abajo, tío, pequeña No, sé que es un huerto No me… No tiene pinta de huerto, eh ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, virga! ¡Ala, virga! No me lo creo Que tiene piso y piso y piso y piso y piso y piso y piso No, amigo ¿Pero dónde está el huerto? Espérate, espérate, espérate No, no lo sé Pero… A ver… Puede ser… Puede ser que se haya caído con muchas… ¡Hola! ¡Que mira! ¡Que aquí se ve la parte de abajo de la ciudad! ¿No lo veis? ¿Cómo? Si le dan a la K Mira, todo esto es la parte de abajo de… Ah, no, esto es la parte de… Pero aquí sí… Esto sí que es la parte de abajo de la ciudad, aquí Ay, me da crastrofobia ¿Crastofobia? Que es miedo a los payasos, a payaso crasti A los crasti A ver… Ken Flo, muévete un momento Que es que estamos aquí todos pegados, tío y… No, pero esto no llega más abajo, eh A lo mejor… Sí, yo creo que alguien se cayó, sí O gente, mucha gente se cae por aquí Y por si alguien se cae, pues les ayudan de esa manera, creo Puede ser eso Sí, porque estoy mirando… Porque este hueco… Está criminal, está criminal este hueco, eh O sea, caerse aquí sería… Sí, porque estoy viendo a través de las paredes y no… No parece que haya nada más construido Fueron poniendo como pisos para el hueco que no caiga hasta el fondo Tampoco podrían utilizar la muralla para hacer un huerto Sí, sería como full ilegal, ¿no? Pero… Sí… Pero bueno, vete todos a ver O sea, me ha sorprendido, eh La construcción está aquí, en serio, eh No, no, es que esto es un lío de la vez, no, eh O sea, es que… Estarás mirando por aquí a través de las paredes y todo, tío Te marea y todo, tú, me cago en la leche No, no, no hay nada, no hay nada, eh No hay nada Parece ser eso Una construcción así, rollo, para subir, ¿sabes? No hay nada que sea como que… Un besazo enorme, amigo Eh, sí, vamos a… Si te haces un huerto, haces una ensalada de mis besos Vale, eh… ¿Dónde está esto? Está aquí abajo justo, ¿verdad? Vale… ¡No hay TP aquí, bro! No fastidies No, no hay TP… No, hay que ir a otra punta, eh No joda más De aquí se ve Sí, pero no hay TP aquí, bro Hay que ir hacia la otra punta, eh Vamos, vamos, vamos Hostia, pero ¿cómo vamos a subir, tío, aquí entonces? Espérate, chicos Espérate, chicos Oh, escúchame, si no… Deja todo este camino lleno de ese 4 Y… Pero es como los tira acá, ¿no? Sí, hay que dejarlos aquí Pero tú no vas a poder… ¿Tú tienes tu sino macro, Ruperto? No, pero uso el gancho, no te preocupes Pero con grappling, bro Sí, pero que no tenemos grappling No veis que no tenemos… No veis que no tenemos el grappling ¿No? No, no lo tenemos No lo tenemos, bro Sí… Eh, 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 tío ahí, tío ahí, tío ahí, cuidado, eh Hay un tipo ahí, eh Sí, escúchame, sí tenemos el grappling, eh ¿Eh? Pesado el Wilgen, tío Nada de que me parió Yo no lo tengo, eh Yo no lo tengo, eh, el Axos tampoco Yo le doy al R y si me ponen el grappling Ya, pero yo no lo tengo, eh, yo no lo tengo ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? El Wilgen de los pelotas, tío Ah, están patrullando por ahí, mira, 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 mira H6, el Tila, el Kenflow Que negerardo, el tiracoleo, no sea necio Está a la misma altura que el suyo Mentira El mío está más escondido Yo soy celeste Y el mío es el sur Jejejeje A ver… ¿Dónde está? ¿Lo veis? He ido pa'lantes Como pa'l medio, fue Está en Orlando, ¿no? Está como la herrería Están hablando aquí, tío Yo pondría en el arco ese de piedra Pondría un par de C4s en el suelo, Nexus Y cuando vengan, los explotas Si es lo que he hecho antes ¿Qué arco? Ahhhh Vale, 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 vale Vale, vamos a bajar, eh Ruperto, no tienes gancho, quédate aquí mejor, eh Vale, vale Ah, no, tienes que pintar tú Ah, es cierto Hostia Tienes tú todo guardado, tío Que en el noves está tu sino Y vos, es nipiado aquí arriba Alguien se tiene que quedar aquí Kenflow, tú es nipiado aquí arriba Yo me voy a quedar de aquí Vale, eh… ¿Tú MJ tampoco tienes sino? No, no tengo gancho ni sino Vale, vale, pues quedaos aquí arriba Vale, vamos, eh Equipo optimal Os vigilamos toda la recta, eh, si vienen, eh Aviso Vale, vale, vale Yo me quedo por aquí y os aviso, eh, si vienen De una Vale Vale, os veo vosotros, vale, bien Escucho voces, eh Están hablando aquí Son de la casa esta Vender armas, vender armaduras, vender verduras Uy Ahora me hizo la ventana, ahora me hizo la ventana Están mirando al mercado, cuidado, esconderos, eh Tengo que hacer… Ruperto, pinta por la espalda, pinta por la espalda Que todos hagan lo del prime, ya no hay que más para hacer prime Madre mía, pero borrar primero el dibujo que había debajo, Ruperto, desgraciado Se borra solo Se borra solo Ah, se borra solo Tienen muchos cimientos estos hijos de perra Han metido más cimientos estos que en el otro lado dan Treinta y tres glores Hay muchos cimientos aquí, bro Lo voy a poner en medio Si, si, ponlo en el medio, en varias pilas Esto no está bueno para poner un Un refrigerador eléctrico Aquí no te pude el carrafe Y ahí en el otro Miel, ya está No voy a sacrificar un Tila para que… Para hacer la mierda esta, bro No es ni de coña, bro Ni de coñísima Hostia, hay uno en la casa esa mirando para acá casi, eh Lo he dicho, lo he dicho Lo he dicho No, no, no voy a matar a mi Tila con… No voy a matar a mi Tila con Leo Y encima es… Va a tener los… Los C4 va… Muy mal esparcidos Así al menos… Detona los… Las mierdas estas, ¿sabes? Al menos Claro, todo esto de aquí se va a caer de uno, ¿sabes? Bro… ¿Qué? El mae los está viendo, eh Sí… No, está esperando al Blue Stalker Es del hielo Es del hielo, está hablando nosotros ¿Seguro? Sí, sí, sí Va el Blue Stalker, vale, vale Disparele, disparele Disparele, disparele Buena, 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 buena Lleva headshot del mae Tienen Blue Stalkers aquí Los super de aterro Cuidado, vendrán tiras ahora, eh, aviso, eh Que vengan, que vengan Viene un tila, viene la de la guardia Pero está caminando, eh No le han dado el aviso todavía, eh Métale, métale, métale Métale tiros que venga Métale tiros que venga aquí Vale, ahí está Está uno de vida el de la casa, eh, mae Ya viene, ya le he pegado, eh No viene, está quieto ahí el pibe No saben a dónde le dispararon, creo, eh No, no saben a dónde le estamos disparando Esta sale de la casa por todo lado Está uno de vida el de mae ¿Dónde está el de Blue? El de Blue no sabemos Se ha ido Ey, un tila, un tila en neutral, un tila en neutral Cuidado, y un alquilo Avisa cuando vas a flotar, Nexus No vayas a hacer que me maten, eh El tila está en medio del paso No, vete ya, vete ya de ahí, Nexus Vete ya de ahí que vayas a flotar ni nada Pero quédate en el otro lado, desgraciado ¿Cómo te vas a quedar en la zona de explosión? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿No vienen o qué? ¿Has pintado eso? Sí, mira, el guarda Está en el paseo del guarda Pintado Pero no, ¿quién es? Guarda Uy, qué feo En el chat le están poniendo ¿Quién está disparando a nuestro reino? Pony ¿Qué está pasando acá? Me puso dos tiros Viene mucho tila, Nexus Viene mucho tila, eh Sí, sí, están rebrutados, eh ¿Desde dónde les disparan? ¿Desde dónde? ¿Qué vienen detrás del mercado? ¡Desde el mercado! ¡Están en nuestro mercado! No sé, perra Este supera a tu hermano, este Joder, este es mejor Joder, este es mejor Qué barbaridad, cómo actúan, bro Viene uno, viene uno, viene uno, eh Se ven esto en un Grammy, eh Tiro uno mío, mío Toma, le pegué un tiro a ese ¡HOLA! ¡HOLA! ¡Tirado con Kenneth! Vienen tres tiras por el camino Tres tiras por el camino Lo veo, lo veo, lo veo Ruperto, salte de ahí, Ruperto Que ahí van a explotar todo Buah No avanza ninguno, ¿sabes? Ninguno viene, eh Con el tila ¿Te das cuenta? Tomaron foto No vienen con el tila ninguno, eh Toma Ninguno viene, eh, bro ¿No te das cuenta? Ninguno viene, eh De verdad Ninguno viene, eh Meten un tiro a ese Todos con el tila ahí En la placita de delante, eh Todos, eh Todos ahí, esperando ¿Qué nos atacan? ¿Qué nos atacan? ¡Nos atacan! Todos ahí quietos ¡Nio, neo, neo! Todos quietecitos, eh Buen tirito ese al tipo Buena, le pegué Le pegué al que tú le pegase, creo No, yo no estoy disparando ya Cubras, alcalde, neos Bro, le metí dos tiros al neo Y no lo maté No se acerca ninguno, eh Ninguno se acerca, bro Bárbaro Vamos a las murallas Vamos a las murallas Vamos a las murallas a atacar No Ni uno, bro Vamos a las murallas, dice que van a venir Ni uno, eh, bro Hay una barrera invisible, creo Ahí, eh Toma, buena Muy buena Hoila ¿No? Ola Ola Que flota matado de nuevo ¿De donde? ¿De donde? De donde? Me rompe una armadura No sé, ma Buah No jodas, ¿en serio? Sí, sí, no Lo maté, lo maté, lo maté Ni uno, ni uno, bro Ni uno se acerca, eh, ni uno se acerca Es que ni uno, bro Ni uno, bro ¿Quiénes nos atacan? ¿Quiénes son? Mateo un furro, mateo un furro ¿Un furro? Pero arriba de la casa hay uno Que creo que es el Vizcarra ¿De nuestra casa? Sí, la foto ya sé, ya sé Toma ¡El mercado! ¡El mercado! Es que, bro, no van a venir, tío No van a venir Cubrirme, cubrirme No voy a poder subir, yo creo ¡Hueputas furros! ¡Largo de acá! No voy a poder subir, yo ¿Por qué? Porque me disparan, tío Espera, espera, te cubro, te cubro, te cubro Uy Estoy viendo que me está disparando de algún sitio Cuidado Arriba, arriba, arriba Bueno, pues vienen con tiras ¿Qué? Que me toque pegar con los tiras, chavales Vamos a venir rápido Arriba la muralla Vuestros tiras están en neutral, chavales ¿Qué? No me lo puedo creer No Están en neutral vuestros tiras Me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado a este pibe Voy a por mi Tila, eh Y yo estoy aquí abajo Tengo tu Tila, laxos, tengo tu Tila a ello Que se vaya no se lo voy a matar al final, eh Tengo tu Tila a ello, eh, laxos Yo agarré el mío, tengo el mío Cuidado, cuidado, están con escopetas Míralo, míralo, voy volando Estoy subiendo el muro Sube con mi Tila, Nexo, sube con mi Tila Tanque, 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 estoy en ello, estoy en ello Vero, vero, que me van a matar Maté al alcalde ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Bro, no Está acá, está acá, está acá Ese que está volando, hay que matarlo que me va a matar ¿Dónde está? Está volando, está volando Ah, lo veo, está arriba, está arriba Se va, se va Voy para allá Me siguen varios, eh Mi Tila está aquí arriba, eh, chicos Sí, sí, es que están Están ahí arriba todos Bro, mirad, estoy volando No, 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 no ¿Qué pasó? Nada, nada, nada El alcalde Bro, que tengo aquí el loot del alcalde Neos Sí, sí, que lo he matado Lo he dejado ahí Me rompieron la pechera, me rompieron la pechera mía, eh No, me voy a pegar un tiro, me muero ¿Quién está aquí con la escopeta? Yo, contra otro tiro Hay un tiro aquí, por favor, ayúdame Chico, hay 3 arriba Ayúdanme, sí No matan, no matan, Ruperto, vámonos Vámonos, vámonos Voy contigo, Kemp, vamos a por este Se va, se va, se va No, no se va, no se va Maldito lag de mierda, tío Vámonos, vámonos, vámonos ya Todo el mundo fuera, todo el mundo fuera, eh ¿Y Lisa? Hay que agarrar a Lisa ¿Alguien puede pillar mi Tila? Yo tengo el tuyo, el Axus Ha matado a un Tila, eh Le digo a Lisa que me siga, Nexus Dale, 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 dale Es que ha explodido, es que ha explodido Amigo, están pegándole 4 millones de personas, ma Hay mucho, mucho, mucho lag, tío ¿Te sigue Lisa? ¿Te sigue Lisa o no? Sí, pero le están disparando, la quieren matar, ma ¿Pero por qué? No sé Hay mucho lag, tío, no se puede pegar con el Tila Coleo La van a matar al Tila, ma ¿Qué ratas? ¿Por qué lo han matado? No, lo mataron No me lo puedo creer Voy para arriba Pues tiene un montón de cosas ese bicho, eh Hay que lootearlo, eh Sí, sí, tiene muchísimas cosas ahí dentro No, lo mataron con descompensa Hay que lootearlo ese Tila, eh Cien por cien, eh Voy ya, estoy subiendo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre No me jodas ¡Bro, la exclusiva no es mi Tila, por favor! Voy, 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 voy Que no me lo maten No me jodas ¡Voy, voy, 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 voy! ostia te están dando escopetazo al tiller hermano si bro pero fue de fuego pero guau tuve se tiene que lo te hable bro cien por cienes tenían muchísimas cosas ebro no puede ser más tan que tan que tan que tan que voy a matar los tiras que tenga aquí listo venga vamos voy a matar y nos en pasivo de la ciudad yo aviso pero alta rata matar dinos que no hay gente montada ahora todo lo que vea lo mato o ratas no no literal me voy a perseguir hasta la muerte esto es pesado logra salvar al dino o no? o se muere? si si lo logro salvar los coaccionados según ellos los coaccionados si todo esto es por el alcalde pesado tío eh pesados que lag tío es que no se puede pelear con este lag tío hay mucho lag tío joder que pesado bro tío venga lo maté otra vez le mato al tira eh si 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 porque se lo mato espero que no me hayan luciao más es lo más probable hay que pillar eso hay que pillar eso del tila eh del mío que había montísimas cosas eh bro el problema es que el problema es que el problema es que se lo comió el otro tila a ver que coño quiere este pesado tío ya es pesado el pibe este bro tío el que te persigue el de la araña si tío es pesado macho tú tranqui tú tranqui este me lo he pelado yo creo pero le voy a pero matar este tila aquí en pasivo se muere también por rata creo que este tila tiene todo el loot de su tila nexus va 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 intenta matarlo si puedes bro estoy bien eso venga fuera al tila hay un tila persiguiendote nexus hay un tila persiguiendote todavía eh ya lo se ya lo estoy viendo lo estoy viendo además creo que nos están disparando aquí eh ahí lo se ahí lo yo no la sala nada más no 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 lo he solidario te lo he salvado te lo he salvado eh te lo he salvado eh dios mío chaval ¿Tienes un Tila aquí dentro, el Axus? Sí, pero no tiene montura, el otro. Es Wakanda ese. Vale, vale, vale. Pero escuchame, ¿está la montura de los Tila muertos? Tú, tú, necesitamos recuperar eso, chavales. ¡A la verga, Neck! ¡A la verga! No me jodas, no me jodas. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Está a dos de vida, lo sé, lo sé. Pero he hecho lo que he podido, pero me están persiguiendo 17 Tila Coleos y 17 arañas de esas que no paraban de pillarme. O sea, no he podido hacer más, lo siento, bro. O sea, lo he salvado de milagro, te lo juro, eh, tío. No, no, ya estoy viendo, ya estoy viendo que fue milagro del Señor. Lo he salvado de milagrito del Señor, bro, tío. Me han reventado toda la armadura entera, a mí, eh. Ahí van a ir disparando con el rifle. Sí, sí, flechón de fuego aquí al lado. Te das cuenta que al final no son diferentes uno de otro y que no dimos cuenta, que no nos dábamos cuenta de que a lo mejor esto también hacían MG porque vivíamos con ellos. Sí, no, eso también hace MG 100%, bro. Se ha notado muchísimo. O sea, dijimos, ponerse cuatro en el arco ese, nunca pasó. Nadie, nadie nunca pasó. Nadie nunca pasó por delante, bro. Nadie nunca pasó por delante, bro. Nadie nunca pasó. Nadie se acercó. Nadie se acercó a ver. Nadie nunca pasó. Nunca nadie pasó. Dale. Está en serio con esas cosas, hermano. Está en serio. Nadie nunca en la vida pasó por ahí, amigo. Nadie nunca en la vida pasó por ahí. ¿Tiene una montura dentro de este vato o algo? No, no. Yo tengo montura. ¿Laxus dónde está? Hay uno aquí, Laxus, eh. Vámonos, Rupert. No, no paran de ir. No paran de ir. No paran de ir. No paran de ir en rifle, amigo. Tampoco, a mí tampoco, bro. Vámonos. No sé dónde, encima. ¿Quién traes al matar el Tila? Que no hay nadie montado más. Pero es que eso… Y no estaba en neutral ni nada. Estaba en pasivo. Claro, pero es que nosotros eso no lo hacemos, eso, eh. También te digo. No matamos dinos que no hay nadie montado, ¿sabes lo que te voy a decir? Sí, ahí cuando estábamos disparando, pudiéramos haberle matado los Tila 40 veces. Igual que si os fijáis, cuando hemos ido al hielo, cuando han muerto, e incluso Laxus lo ha dicho, de hecho. ¿Has visto qué bien que no matan a los dinosaurios? No matan a los dinosaurios, qué bien eso, eh. Y solo matan al piloto. Pero bueno, nosotros somos mejores que ellos, no os preocupéis, amigos. Hemos podido contra todos ellos, siendo muchísimos ellos. Vale, voy para allá, sí. Vale. Bueno, ahora habrá que ir a por dinos a matarlos, ¿no?, ahora. A matar sus dinos ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre, bro. Que me mataron mi Tila la rata, más. Y el mío también, me han matado alfa, a mí también. Me voy a gastar todos los T4 que me quedan en matar todos sus dinos en pasivo, bro. Te lo digo así de claro. 620 de daño tenía mi Tila, más. Bueno, no tenemos que haber dicho nada, porque ahora van a guardar todos los dinos. Ah, también, es verdad. Ahora guardarán todos los dinos, es verdad. Bro, qué pedazo de meta, tío. Qué pedazo de… No, no, te lo juro, qué pedazo de meta, tío. Estaban todos a 10 metros de los C4s. Nadie pasaba, tío. Es que no ha pasado ni uno, bro. He metido los C4s ahí y dices, no, los han visto. Mentira, porque había desnivel. O sea, es imposible que los hubiesen visto. Hasta que no estás al mismo nivel, no los ves. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está la araña… ¿Quién está la araña abajo? Voy, voy, voy. Yo estoy jodido con la armadura, tío. Tengo la armadura hecha trizas, ¿eh? No, yo tengo guantes y botas. O sea… A mí me rompieron la pechera. Nexu, tengo un Rex y un Rhino, pero ninguno tiene… Bueno, no, pero con un Rex y un Rhino no hago nada ahora. Gracias, pero con un Rex… Esto ya es personal, amigos. Esto ya es personal, ¿eh? Literal. Que no quiero llevar ni estas, que me voy a poner yo y… Venga, el de la ñarita muerto. Sí, por rata. Esto ya es personal, bro. Hay que recuperar el loot del Tila, ¿eh? El mío. ¿Me oís? No es broma, ¿eh? Tengo ahí… No, bro, escucha, que tenía muchísimas cosas ahí, bro. Es que no pensaba que iban a ir a por los dinosaurios, tío. Sí, yo tampoco, man. Me está persiguiendo ahora… El Tila y el mío, Nexus, lo mató la misma persona. Su Tila y el mío. Vale, vale. Eh… Van a matar a mí, eh. Hay que recuperar eso, tío. Hay que recuperar eso, tío. Hay que recuperar lo que tenía mi Tila Coleo. Pero ahora es que él lo tiene, tío, lo que tenía mi Tila Coleo dentro. Ahora es que él lo tiene. ¡No! ¡Oh! ¿Pero por qué no te has ido, Ruperto? Sí, sí, me fui, pero me persigue hasta la muerte. ¿Qué hago? Que no te mate el Sinoma, bro. Que no te mate el Sinoma, tío. Tenemos que criar y todo eso. Hay que bajarle los humitos a estos tíos, eh. Hay que bajarle los humitos, eh. Más les vale que guarden los dinos, porque dino que vea, dino que mato. Hay que bajarle los humitos a estos tíos, bro, porque... Verga. La que nos han metido, tú. Yo creo que ha tenido simpatía con el hielo ahora, eh, tío, después de esto, macho. Sí, yo también, la verdad que sí. A ver, espérate, eh. Espérate que voy a mirar una cosa. Tío, ¿qué hacemos con el loot de Mitila, tío? Tenía el bastón, tío, y todo, de los mercaderes, tío. ¡No me jodas, mamá! Sí, bro, tío. Pero se lo llevaron. No lo dejaron ahí, lo lootearon. Tenía el bastón de los mercaderes y todo, tío. Y tenía dinos y todo, tío. Si consiguen una montura de tila, le puedo prestar un tila yo, eh. Yo tengo el Axus. Tráelo, tráelo. Tenía dinos y todo, tío. Era Jenny. Es verdad, uno que se llamaba Jenny, el nombre del tila. Lo he visto, eh. Ese, sí, sí, ese. Ese fue el que me mató a mí y a tu tila, Nexus. Mi tila y el tuyo. Entiendo por qué siguió mordiendo. O sea, si ve que no tiene gente, ¿por qué los quiero matar? ¿Quién es el tipo? ¿Cuál es su casa, el tipo este? No sé, bro, pero gaste los 70 C4 que tengan de molérsela. ¿Cómo se llama la tribu del tipo este? El verga larga. Pero, ¿cómo se llama la tribu? Ese fue el que nos mató a ti. El que mató al tila de Nexus y el mío se llama Jenny. Ni pere, ya casi lo veo. El nombre de la tribu, el nombre de la tribu. Quiero averiguar qué casa es. Uy, lo hemos reventado al medio mercado, eh, tú. A ver, si sale en el tribu loco algo. ¿De qué color era el tila? No, es que no lo vi el color del tila, man. No, no sale en el tribu loco, man. Hay que averiguar, hay que averiguar, hay que averiguar quién es el... De quién es el tila... De quién es la tribu esta. No, nada, va a salir. Elisa was killed by Jenny. Debe el 201 tila, colega. ¿Ustedes vieron John Wick? Sí. Ese es el resumen de lo que va a pasar ahora. Pero literal, eh. Estoy muy enfadado ya. Bro, muy enfadado. He matado... Maté... Matamos en el chelo. No lutea a nadie. Tenía al Orochi en la pierna. No lutea a nadie. Maté aquí a tres personas al frente mí y no lutea a nadie. Tenían su dino. Bro, había uno que... Dejó su dino pegando en neutral. Se bajó del dino y empezó a meterle flecha de fuego al tila de Kemplo. Pero tú estás loco, hermano. ¿Qué dices? ¿Pero qué tú estás en un pvp o qué verga? Tú sos una seria, cabrón, para venir a hacer contenido. Tranquilo, tranquilo, bro. No pasa nada, no pasa nada. Tranqui, tranqui. Me han matado mi tila, hermano. Me han matado alfa, hermano. Yo estaba matando el tila que tenía su luz. Y el que me mató a mí fue Vizcarra. A lo mejor y él sepa o vio quién agarró el tila. No, solo quiero saber la tribu del pibe este, tío. Claro, para reventarle la base de arriba a abajo y ya está. Averígualo, averígualo, averígualo. Qué wey. Solo quiero saber la base del pibe este, eh. Es que estaban todos pegándole a Lisa, viejo. A ver, ya sabéis que en mi serie... En mi serie... A ver, vamos a un poco de off stream. O sea, off roll. Mira, dice... El suscriptor que está en esta serie y mata a Dinos sabiendo el lema de este canal es que nunca matamos Dinos porque merece la exclusión, perdón. Pero sí estoy enfadado. No, no pasa nada, José. No te enfades tampoco, bro. Pero vamos a seguir ese rol y ya está. Pero si el chico este quiere matar a Dinosaurio, no pasa nada. Sí, no pasa nada, bro. Vamos a matarle a los suyos y ya está, ¿no? O sea, dentro de su rol cabe también el rol de que te puedan... Escúchame, en ninguna de las series que hemos hecho nunca hemos matado a Dinos en pasivo, hermano. Que eso no, eso, eso, ese raterío, ¿qué es, hermano? El trabajo de uno que Almeja tuvo unas semanas criándonos los tillers, hermano. ¿Estamos locos o qué? No, no, amigo. No, no, amigo. No, no, amigo. Tranquilos, chicos. Tranquilos, chicos, no os preocupéis. Dime. Paso de hablar ahora, güey. Los Power Rangers. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la gente? No lo sé exactamente. Voy a hacer un arreglo aquí. Voy a hacer una deconstrucción. Sí, y un vacío de armario. Vamos a hacer una deconstrucción. Hombre, hoy vas a hacer un dos por uno. Sí, dos por uno. Lo tengo. Lo tengo al tío. Lo tengo al tío. ¿En serio? Si te estén de rojo, él es para buen baño. Ya está, ya está, Kenneth. Lo tengo aquí. ¿Estás ahí hablando? ¿No? No se van de la base. Tío, necesito un dino para tirárselo, tío, encima de la base a estos. Estoy contigo, eh. Almeja... Dame todo tu loot. Todo menos, vale. Suelta todo tu loot, todo entero, todo entero. Ah, no nos jodáis. Esto también y ya está, las armas. Ponme C4, que me voy a embolar ahí, sí. Esta muralla, ¿por qué no conecta con el pasillo este? No entiendo nada. El lag, tío, no puedo dejar... Ahora ya está. A ver, levántate un momento. Tienes todo lo mío, hermano, eh. Vale, pégame, pégame todo. Levántate, levántate. No, 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 pero más a la izquierda, que te van a ver ahí. No puedo perderte más, tío. ¿Cuánto le pusiste? Uno. Pero es de piedra a la base, da igual. Es de piedra a la base. No, no. Mírame la mano. Sí que da igual. Dale, Almeja. Sí, que hice. Tírate, lanzaes… Bueno, es que no, es que se va a morir en el salto, eh. No, 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 porque tengo mucha vida. Yo caigo en su tejado. Almeja, tome. Yo tengo paracaídas, tome. Para que lucen, antes de caer. No, 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 no. No muero, no muero, no muero. Justo antes de caer. Coge, Almeja. Coge. Si no mueres, te doy una granada. Si no mueres, eh. Vale, me la pongo en el... Espérate, eh. Vale. Vale. No voy ni a saltar, eh. Voy en el tejado de la casa, va, eh. Cuando me diga Lexus. Tira ahí, cuando quieras. Vale. Tira la granada, tira la granada, tira la granada. Perfecto. Tira la granada, espérate. Aquí, eh. Sí, sí, sí. Venga, perra. Ya está. Me he metido en su casa, explotame. ¡Toma! ¡Va a mamar! 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 Bueno, bueno, bueno. ¡Sigue tirando, sigue tirando, Lexus! ¡Sigue tirando! ¡Dentro! ¡Dentro de la casa! ¡Dentro de la casa! ¡Dentro de la casa! ¡Dentro de la casa! ¡Nexus, lléneme de ese 4, mami! Ya tienes un 4 metido. Tienes un 4 ya. Eso es por matar a Lisa. Atrevido de verga. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Te han disparado! Joder, están ya apuntando. ¡Detone, detone, detone! ¡No, no! ¡Róbale todo, róbale todo, róbale todo! ¡Defiendan! ¡Panqué, dame las cosas! ¡Panqué, dame las cosas! Cuando te acerques a alguien, pega un puñetazo, Ken. O avísame. ¿Vale? Tírele todo al suelo, todo al suelo, todo al suelo. Tírele todo al suelo, todo lo que tenga suelo. Tíraselo. Ok, ok. Todo al suelo, tíraselo. Estoy en eso. Vamos a jugar. A su juego, vamos a jugar a su juego. ¿Quieres jugar así? Nosotros también podemos jugar así. Sí. Sí, se llevaron el tira corriendo, sí. ¡Hostia! No puede ser. ¿Seguro que es de la casa? Sí, es esta, los Power Rangers. Sí, ponle los Power Rangers. Esa es la casa de Vizcarra, eh. Lo siento mucho, Vizcarra, por vivir con una imbécil. Uy, me mataron. No puede ser. Me cargué al tío que te mató, Kenneth. Buena, con el C4. Venga, va. A tu casa. A tu casa, amigo. A tu casa. Bro, Alistia, hay un montón de cosas de los armarios de abajo. Todo. Viene, viene un tío, viene un tío, viene un tío, viene un tío, viene un tío. ¿Pero qué hace? Este es el Vizcarra. ¡Ah, mira! Tienen tu cosa, mira, 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 tienen tu cosa. Tienen tu cosa, tienen tu cosa. Eso espero. Es que de Vizcarra me fío, del otro tío no sé quién es. No sé quién es el otro tío. Vale, nos tenemos que ir, eh. Ehhh... Espérate, espérate, espérate. Nos tenemos que ir ya. Eh, Kenflow. Pico tus Sinomacrops, eh. Dale, dale. Agárralo y yo voy a por mis cosas ahorita. Hostia, Kenflow, tío. No me lo puedo creer, bro. ¿Qué? Tiene un montón de cosas tus Sinomacrops de mierda. No me lo puedo creer, Kenflow. Estás loquísimo. Vale, vale, vale. Pillo, pillo alto de este. Vámonos, vámonos, rápido, rápido, rápido. Vale, dale. Hostia, no puedo moverme, tío. ¡Dios! Ese es el mío. Ese es el mío, eh. Ya lo sé, pero no me podía mover, tío. Lo he llevado porque si no, no te podías llevar los dos, ¿sabes? No, no. Utila y el mío. O sea, los dos son míos. Tranqui, tranqui. Sí, sí, lo sé. Sé que es tuyo, sé que es tuyo este. Sí, sí. Ya, 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 ya. Almeja, pilla eso que te he dejado ahí. Deja una bolsa. ¿La has visto? Vale. Estoy aquí, estoy aquí. Pilla esa bolsa. Pilla esa bolsa. Hay un sap aquí, un tío dormido. ¿Qué hago? No, no, está muerto, está muerto. Vete, vete, vete. Hay un tío aquí arriba, eh. Hay un tío aquí arriba, me parece, a mí, eh. Tíralo. Ah, no, no. Es una polilla. Tú, que me están matando al tío, pero están... Está en flip. Ameja, vete de ahí, vete de ahí. Sí, 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 ya está. Fuera, ya estoy fuera. Yo estoy aquí. ¿Cómo que se la pela que esté en pasivo, amigo? Lo tengo yo, lo tengo yo, el chinoma. Ok, ok. Dios, no me puedo ni mover, amigo. La virgen, la de peso que llevo encima, tú. Tú estás loco, Kenflow, tío. Es que yo tengo mucho peso, macho. Estás loco, tío, macho. Madre del amor hermoso. ¿Cómo se te ocurre, tío? El tío que entró en la casa, en cuanto te mató, hizo... Y explotó todo, tío, literal, eh. Explotó todo, tío, literal, eh. Yo me siento vengado ya, bros. Yo me siento vengado. Oye. Es que a mí no me gusta matar dinosaurios, tío. Bueno, a ver. Chicos, a ver. Siendo francos, yo creo que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que en mi canal no solemos hacer matanza de dinosaurios. ¿Por qué? Porque no me mola el tema de matar dinos, porque se les pilla como un cariño, ¿sabes? Ya sé que son cosas en 3D y que son píxeles. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero no me mola el rollo de matar dinos de otras personas, porque no me gusta y ya está, tío. Yo creo que toda la gente me conoce también un poquito por eso, ¿no? Yo creo que lo hemos dicho varias veces también. Yo intento siempre no matar a ningún dinosaurio de otros, a no ser que sea por algo en concreto, eh. Si es por algo en concreto, sí lo hago, eh. Lo he hecho en varias ocasiones. Pero si es por algo en concreto. Pero si no, no. Y no me mola tampoco, obviamente, que me lo hagan a mí, obviamente. Por eso es, si a ti no te gusta que te hagan algo, no se lo hagas a los demás. Y eso, aplicado a mí, pues, es lo que, es como... Es así, ¿sabes? Como juego yo. Pero bueno, no es un servidor oficial PvP ni nada por el estilo, eh, amigo. Te lo digo. Y más cuando, si se muere el dino porque fuese un accidente o lo que sea, te diría... Buah. Vale, ok. Lo entiendo. No pasa nada. Se ha muerto tal, no hay problema. Pero es que ha sido muy a sangre fría, bro, tío. Ha sido muy a sangre fría, bro, tío. Sí, no. Lo de tu Tila y el mío fue heavy. No sé el de Almeja porque no lo vi, pero el de Tila... No, pero igualmente. 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 No pasa nada. No vamos a banear al tío ni nada, ni mucho menos, eh. O sea, nosotros nos hemos arriesgado a hacer esta misión y que nos maten los dinos por supuestísimo, eh. Nos hemos arriesgado por supuestísimo a esto, eh. Y soy totalmente consciente de eso, eh. Os lo digo así de claro. Soy 100% consciente de que nos hemos arriesgado a eso y, pues, bueno, no ha salido bien. Es lo que hay, amigos. Es lo que hay. No ha salido bien. Entonces... No pasa nada. No pasa nada. Nos hemos tomado justicia, que eso también lo podemos hacer, digo yo, ¿no? Eso sí, ¿no? Podemos tomarnos la justicia un poquito por nuestra... ¿No lo digo yo? ¿O no? Aguantaría más. Claro. O sea, no me... La persona ni mucho menos va a ser... Pero por supuestísimo que no, eh. Ni baneada ni nada, eh. Por supuestísimo que no. Está 100% legal el defender su... Su... Su zona. Por supuesto. No me malinterpretéis, por supuesto, eh. No me malinterpretéis. Todo esto es 100% legal. Pero... También tiene que entender de que... Si yo, por ejemplo, mato a alguien... Esa persona se tome represalias. Represalias luego a la hora de... Entender lo que os quiero decir. Entonces, ahí 100% legal. 100% legal. O sea, todo lo que ha pasado... Ni... No se sale de las normas ni... No, 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 no. No me malinterpretéis, eh. Ni... Ni se sale de las normas ni nada por el estilo, eh. Ni muchísimo menos, eh. O sea, paz y amor aquí todo el mundo. Simplemente me he tomado la justicia... Que he creído oportuna y ya está. O sea, le podría haber matado al Tila si hubiese querido. Pero no... No lo he hecho, bro. Simplemente comento que ha estado feo. Simplemente eso. El único comentario que tengo... En contra del chico este que nos ha matado a los tilacoleos cuando estaban en pasivo... Y en... Y sin montura... Es que ha estado feo. Ya está. Ya está. No digo nada más. Es lo único. Ha estado feo. Es literalmente lo único que tengo que decir. ¿También ha estado feo que le hayamos destruido la casa? Sí. También ha estado feo. También ha estado feo. Pero bueno. También ha estado feo. Pero bueno. Feo por feo al final, ¿no? ¿Un poco? Ojo por... Yo... Escúchame. Hay muchas cosas que John Wick hizo que estuvieron feas. Pero todo sea por justificar la muerte de su mascota. Le mataron una mascota, él destruyó casas, personas, edificios... Y era por su mascota. Ahora nosotros hicimos lo mismo. Es que habéis llegado un montón de dinosaurios en Criopods vosotros, ¿no? No. Llevo yo al Tila y a este. Son dos. Pero el tema a mí... Llevo yendo a dos horas a dos horas. Me han seguido hasta la muerte a mí. Es que te han seguido... Ya, a mí también, a mí también. Sí. Y por el sangrado morí en el aire. A mí me han seguido bastante a mí también. Pero bueno. Al final no pasa nada, bro. Me están defendiendo en la ciudad. 100% legal. Ni una rayada, eh. Yo de verdad os lo digo. Ni una rayada, eh. Pero también tienen que entender qué es eso, que... Si nos persigna hasta la muerte... Luego nosotros vamos a querer venganza. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O sea... Simple y llanamente. O sea, no ha sido... No... Ni de lejos. Ya van a ser venganos ni nada por el estilo. Que va, que va, que va, que va, que va. Ni de lejos. Que va para nada, para nada. Están dentro de las normas, amigos. Están dentro de las normas. Están dentro de las normas, bro. John Wick HD. No, de verdad. Tampoco es ni eso, de verdad. El rifle sí... El rifle sí me lo dieron, el rifle, eh. Está aquí. Tienes mi... Ah, tú tienes mi luz. No, sí, vale. Tienes mis plantillas todas. Blando HD. Pero, ¿por qué, bro? Si le acabo de destruir toda la casa y le hemos tirado los materiales al suelo. ¿Qué te pusieron? Pero, ¿tú qué más quieres...? Blando HD. Pero, ¿tú más quieres...? ¿Qué más quieres que haga, amigo? ¿Que vaya a su casa y le escupan la cara o qué, bro, tío? O sea, amigo, que... Chau, ya te digo. Amigo, ¿qué más quieres que haga? Le hemos destruido la casa entera y encima, después de destruir la casa entera, le hemos tirado todos los materiales al suelo. ¿Qué más quieres que hagamos, bro, tío? A los armarios de abajo le tiré un montón de materiales, de tina, metal, de todo, madre. Por eso, ¿qué más quieres que hagamos, bro? Eso es muy poco. Joder, bro. Tampoco, a ver, tampoco. Nos ha matado un dino. Tenemos 17 millones de tiracoleos. Bueno, va. Vamos para allá, amigo. Vamos a comprar recompensas. Esto es lo que hago. Bro, estoy hasta la pinga de ir a dos por hora con este bicho, te lo juro. Es increíble, tío. Es increíble, te lo juro, eh. Puede que sea el amanecer. A ver si está aquí el... Nueva Era. Tienes aquí un tiracoleo tuyo, eh, Ken Flow. Eh, ¿cómo un tiracoleo mío? Este. Ah, pero no tiene montura. Chicos, ya estamos aquí. Ah, mis mercenarios favoritos. Hombre, solo... Pero, tío, cada vez estás en un sitio distinto. ¡Anton, me cago en la hostia ya! Madre mía. La madre que te parió, Antón, de verdad, eh. Venga, cosa bonita. Mira qué mono. ¿Por qué has puesto aquí una silla con una vela debajo? ¿Qué pasa? ¿Quieres que me queme el objeto o qué? Espérate, que están los chavales. Abre la puerta. Tienes que subir los chavales. Un asiento calefactable. Ah, un asiento calefactable. Qué buen invento, eh, Antón. Lo que pasa es que este es de madera. No sé si lo sabes que es de madera. Poner debajo un fuego en un asiento de madera igual no es la mejor idea, pero bueno. Toc, toc. ¿Qué voy a saber yo? Un asiento calefactables. Bueno, bueno. Aquí le he preparado los cuadros para que imprima las fotos. Y aquí tiene las cinturas. Ah, no hemos hecho muchas fotos, la verdad, eh. No se me mentís. Vaya, por Dios. Espera, cuidado. Dejo esto aquí, eh. ¿El qué? ¡La puerta! Kenneth. Tira esta omeja. ¿Me pueden abrir la puerta? Ahora. Vamos aquí arriba. ¡Es arriba! ¡Ah! Que un florez estúpido. Me hiciste ver mal. Que montes a su madre también. Qué va, tío. Tampoco es plan. Tampoco es plan. Bueno, le hemos estudiado toda la casa entera y le hemos tirado los materiales al suelo, bro. No te preocupes que ya nos tomaremos más cosas con este chaval. No os preocupéis, amigo. ¿Qué pensáis que esto es lo único? No. Tranquilos, tranquilos. Y ahora más cositas, y ahora más cositas. Sí, los dos mercados son iguales, en realidad, eh. Podemos hacer lo mismo. Bueno, dejamos este tema ya. A ver. Buah, es que ya no me puedo ni mover, amigo. Madre mía, tú. Este viene con todo, eh, tú. Tengo muy pocas fotos, en verdad, eh. Es que no me hago tiempo con tanta movida, tío. A ver. Puedo decir que es una foto de cada vez. Queremos sangre. Venganza por Lisa. Queremos más destrucción. Bueno. A ver. Hacemos dibujos, amigos. Revelando fotos. Ahora me la dan la torreta, chicos. Tranquilos. Ahora me la dan. Tenemos que hacer el pago. Eso es parte del pago, chicos. Tiene que acabar la misión. No, además me sale mal por Vizcarra aquí. Vizcarra sí que me cae bien, Vizcarra. A ver. A ver. Qué más fotos tenemos. Tío, tengo fotos de Arcadia 2, chaval. Tengo fotos aquí. Yo del 1 tengo. ¿Tengo fotos de Arcadia 2? Ah, mira. Tengo fotos. Tengo dos fotos de Arcadia 2, chaval. Flipas, eh. Qué ingérito. Nadie más ha hecho fotos, ¿no? Queremos sangre. Queremos venganza. Queremos venganza. Llorando fuerte. Llorando fuerte. Llorando fuerte. Llorando fuerte. Queremos más destrucción XD. Vamos allá, amigos. Vamos a pintar las fotos. Vamos a ver qué ocurre aquí, hermanos. Vamos a ver qué ocurre. Oye, ¿cuánto te va a dar en rebarse esta mierda fotos, tío? ¿Que para qué quiere Anton que este? Si ya sabe, ya sabe que lo hemos destruido todo O sea, ¿qué quiere? Que vayamos ahí, lo destruyamos No nos peguen Hagamos una foto cuando está destruido Un momentito, chicos No maten que es todavía Que voy a hacer una foto cuando está destruido Anton este, tío Anton, hemos hecho dos fotos Bueno, a ver, a ver Sin aburridos mercaderes Descuentos O sea, ¿qué? Mercado y construcción También te digo Podrías haber ido tú a verlo, Anton Podrías haber ido tú a verlo también, Anton Venga, las dos torretas, va ¿Qué dos torretas? Las dos torretas, Anton, que habíamos quedado, ¿no? Dos torretas y 300 relicones Anton, entregue todo rápido No se haga el estupido Que perdimos dos tilas aquí importantes, por favor Entregue todo rápido Tres tilas perdimos, tres Tres tilas Tres tilas hemos perdido, Anton No se han dado por saco, pero bien A ver, vamos a ver El trato es el trato 290 glories por las dos Una torreta Y de estas pesadas Y legalizar su tienda Eran dos torretas, Anton, ¿eh? Me acuerdo yo Que no eran dos No me tomé por ton Anton, no sabes contar, ¿eh? Tienes que ir al... Hostia, mira que calva que tengo No, es que van a ser dos Mira que calva que tengo Ya los he desforizado Sí, no sé qué nos pasó Nos pusimos así raros Oye, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué yo no tengo cara de furro? Ah, porque no habrán cambiado la raza Ya los desforicé El trato es el trato No hay A ver Y ahora A ver, también podemos decir que fuiste vos Anton en el que lo mandó, ¿no? Claro Espérate, espérate Voy a escribir en el chat ¿Qué pasó en los mercados? Es verdad A usted no le gustaría que se enteren, ¿no? ¿Qué pasó en los mercados? Ya se fue de su reserve ¿Quién ha sido? No, señores Nos jueguen con fuego Mmm Nos explotaron Nos atacaron Los cobardes del hielo Ajá Ajá ¿Qué pasaría si ahora yo Por un casual de la vida Pusiese Pues mira, han sido los de mercado En verdad Que nos han mandado a nosotros a ir Ahí Con disfraces ¿Qué pasaría, eh, Anton? ¿Ah? Me está haciendo chantaje Eh, sí Ah, muy bien Entonces yo me habría obligado De informar de su posición De que llevan trabajando para mí Mucho tiempo Y que por supuesto Han sido ustedes Vale Diría la ubicación de su casita Vale Vendrían a visitarles los dos reinos Encantados Con un C4 en cada mano Que por supuesto Yo les aprovisiono a alguien ¿Qué les parece? Vale, me parece bien La puerta Eh, pero ¿qué les pasa? Ya todo el día con la puertecita Dejala abierta ya Anton Eh, Anton Me parece bien Bueno Díselo Que vengan Pero que sepas Que te vas Sí Pero si vienen Te vas a quedar sin Mira, mira, mira ¿Ves esta línea de aquí? Ha quedado claro Muchas gracias No, pero si No te había quedado claro, Anton Pero no entendí ¿Cómo va a quedar la recta? Mira Esto está ¿Qué le parece Una torreta pesada Y una torreta normal? Dos torretas pesadas Lo siento Pero tengo un límite Mira, Anton Creo que No somos más pesados Mira lo que puse en el chat Creo que vi quién fue No se atreverá Tú mismo, Anton A ver, Anton Tú mismo, Anton Nosotros ahora mismo En ese lugar No tenemos ni casa Ni nada Nos podemos mover fácilmente Usted diga dónde estamos Si quiera Nosotros decimos Que fue usted Mira, me están preguntando Me están preguntando ¿Quién es? A ver Podemos resolver esto Sin tener que declarar La guerra Claro A mí me vale picha De que me declares la guerra Porque la verdad La base que teníamos La hemos destruido Así que Ahora nos podemos coger Y montarnos una base En otro lado Y que no sepa Donde vivimos Así que ¿Qué? Bobo Bueno A no ser Que nos puedan resultar Los tilas Les descuento Les descuento 20 glory coins De la recompensa Y les doy La siguiente torreta Me parece Un buen trato Anton Me parece un buen trato Pero Que sepa una cosa Esto No se va a quedar así ¿Eh? ¿A mí? No me chantajea nadie Anton Admisible Los negocios Son los negocios Cuando quieran Nos vamos a tomar Una cocagolita O un refresquito Tú y yo juntos Donde tú quieras Pero los negocios Son los negocios Aquí Se trabaja con dinero Aquí Y torretas Eso Oye Anton Y cuando estemos negociando Que esté el look Y mejor Que no queremos ver Al Bruno ese De verga Más en las negociaciones ¿Vale? Sí No lo queremos ver más Que se pone muy farruquito Sí El look más pasivo Míralo ¿Vale? No queremos el look Aquí Ok Y ahora El siguiente Al Bruno A ver Vale Y Uy Veo esto como muy limpio ¿No? A ver Uy sí Como que Tiene un poquito de polvo ¿Verdad? No tiene ni polvo Lo fregan bien Este suelo Falta algo aquí A ver Falta alguna cosa Aquí que no Que no acabo yo Espera 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 que creo que La estoy viendo Creo que la estoy viendo Ay sí Sí que también la estoy viendo A ver A ver Sale por el huequecito Este ¿Verdad? A ver 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 Anton A ver A ver A ver Ahora salió Mira Qué curioso La verdad Y a partir de ahora Licencia Dale la licencia a laxus De que Su tienda es oficial En el mercado Yo a diferencia de ustedes Cumplo el trato Y las promesas Nosotros también Pero la verdad Que nos hemos visto superados Por muchas cosas Es decir La licencia Para que esta gente Pueda construir ¿Por qué hablas como si fuese bobo? ¿Pero por qué estoy hablando como yo? O sea Me está diciendo estúpido Es que mentir mejor Si le hago así Oye Almeja Ya te puedes poner Almeja Por favor Te llevo pidiendo dos horas Las plantillas Pero estás sordo Lo siguiente Eres bobo Pues ahora te quedas así Por imbécil Pues venga Así me va a quedar Ya está Es lo que querías Amigo Ya está Chaval Dos horas hablando De que no me va a ser pesado Y que ya me las harás Nada ¿Qué tal ha ido de la destrucción? Cuéntame Muy mal La verdad Antón Estoy Estoy Antón Muy mal La verdad Tenían visión infrarroja Visión infrarroja Visión Nos vieron Nos vieron Desde un helicóptero Desde arriba No visionar Estaban esperando Nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Que hackearon la cabeza De mejillón Y ven lo que ven sus ojos Tenían Un dino Para controlar la mente ¿Cómo se llama Lo que controla la mente? No Dominamente Un Nogli Leyeron Lo que le mataron Un isumbre Mataron Mataron a nuestros Ajá El que eso Mataron a nuestros Atros A nuestras mujeres A nuestros hombres También algunos Nos rompieron las armaduras El radio de Amos Reinos Y en Amos Reinos Se hablaba de ataques Y que había sido El desierto Del hielo Todo bien La estrategia funcionó Mira, mira lo que voy a decir Ah, no Me equivoqué ¿Qué? ¿Has visto? Ah, no Me equivoqué ¿Ves? Ya he desviado la atención Eh, bien Bueno Parece ser que se avecinan Nueva guerra Voy a pagar un plus Venga Uy, qué bonito Gordon, muy bien Así me gusta que trabajéis En la tienda Gordon Claro que sí Ahí Nueva tienda oficial Del mercado Eh, tú Dame eso Ey, ey Bueno, pero no quería Que se desperdicie No se desperdicie No te preocupes Que no se desperdicie Bueno, vamos a No, no, no Eh Pero a ver Lo que lo rico No es lo que usted quiere No, bien Lo das bien Un momento muy bueno En un rato vendré a hablar contigo Perry En un rato vendré a hablar contigo Perry Muchas gracias Lo das bien Ahora recógelos Con la boca Luca Con la boca No, dale Recoja la mitad Dale, dale Ayúdeme No Hacen mi pick La suben Imbécil Me gusta que el señor del logo Sea blanco Me gusta Me abren Que tengo chat Por favor Venga Gracias Luca me imita El hijo de perra Cómo me copia Las bromas que hago yo La rata asquerosa Tío Cómo me copia Las bromas que hago yo Tío Ah, tenemos que ver El museo de CDM Es verdad Vamos a verlo ahora Bueno Uno no sabe lo que vale Hasta que lo cuenta uno por uno La verdad Ya ves Las bromitas salen caras al final Oye ¿Quién le quitó la cilla Al otro tila coleo? Venga, ahora el resto No Antón Hablé con Antón Hasta mañana Hasta mañana Eh, perro Salchicha ¿Está preparado el museo de CDM? ¿Por qué perro salchicha? Ah, sí Venir Ah, pues vamos a verlo Oye ¿Puedo llevar este? ¿Tila coleo? Sí, sí, sí Prefiero que se llame el Axo A que se llame Lisa Pero no Luego lo cambio El tila coleo Que tengo otro ahí Esperándome Que está igual Está igual que el otro A ver el museo de CDM A ver Uy, doble puerta Mira Para que suban los saltos Capitán Garfio Falta Pata de palo Oye, pues Sabes que este Garfio Es literalmente Yo soy muy experto Yo soy muy fan Del Capitán Garfio Este es literalmente El Garfio De Capitán Garfio O sea Corroborado Qué pasada Qué buenas piezas Tienen aquí Caballero Me dejó saber Me dejó saber Me dejó saber Me dejó Me dejó Hazte para acá Mira Mira lo que tengo aquí Pero esto Para que lo vean Nada más Ahí, mira Mira Las patas Ahí Pero no Dame acá Dame acá Mi pata de palo Ah Las patas de palo Del Capitán Garfio Dios No te las voy a vender Todavía no Qué buena Qué buena pata de palo Yo estoy esperando Que me venden Las patas de palo A ver Dónde Dónde está Lo del museo Del CDM La parte de arriba Oiga Mira Dice huevito y leche ¿Dónde? Mira Ahí Hostia Es verdad Pero este no es de leche Este es de oro Es de oro A ver A ver Dónde está Hostia Qué buena Que hayáis puesto Primer titano Mira Este es lo que hacemos nosotros Todo esto Es del museo Del CDM Todo esto Sí Aún estamos en Hola Mira qué guapo Hostia Qué bueno Eh Hostia Almeja Primer dodo ¿Eso fue nuestro primer dodo? Eh ¿Por qué seis todos ahí? Chicos Venid aquí Que estamos viendo del museo Poco a poco Ah Perdón Perdón El primer titanosaurio Su primer gacha ¿Cómo que nuestro primer gacha Está aquí la O sea ¿Cómo puede ser que esto sea nuestro primer gacha? Y está muerto aquí ¿Se nos murió? No Pez mejillón Pez mae Esto es igual Eh Buena boca Al Mira esa foto Hermano Qué fotaca Nunca fuiste al Fusei Club Ooooo El Láxido arriba El Ruperto El Almeja El Ruperto Fuso Qué asco ¿Y dónde está? Falta quién es El Ruperto es Ari Falta Kenflow Falta Kenflow ¿Y Kenflow? Hasta aquí Falto yo Ah el Pez Vale Es el Pez Vale A ver A ver Consiguieron esto En su primer meterito Toma Eh Este dibujo de aquí fuera No me gusta Bueno sí me gusta No Ese me gusta mucho Zeus Pone aquí Zeus What the fuck Otras rodorradas ¿Quién hizo el museo Perry? Super última misión Super última misión Hostia Qué buena Qué bonitos los dibujos Me encantan Sabes quién le trajo La taxidermia de ballena ¿Quién? ¿Te acuerdas la ballena Que matamos? Yo Sí Ah tú se la trajiste Sí sí Le saqué la taxidermia Y se la traje Hostia Un momento ¿Por qué pone aquí Ruperto Si esto es Almeja? Uy se equivocó Eh Mira de Almeja pone Ruperto Oye se había equivocado Eso es Almeja ¿Y este quién es? El Almeja Usted Usted fuma Perry Usted fuma Perry Mañana chaval Usted come whiska Whiska con 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 Canabi Eh Ah Can Can Yo no sé de qué están hablando Yo no sé de qué están hablando Quiero decir Almejita Digo Almeja Almejita Te voy a meter dos agitores Qué guay ¿Vos estás seguro que Vos estás seguro que es el Museo de S&M Y no de Mejillón? Porque Es el Museo que se saca un poco No tengas envidia No tengas envidia tú No tengas envidia aquí No no Pa' nada Pa' nada Pero creo que le he cambiado el nombre Espera Perry Perry Bianca ¿Por qué aquí está Zazu Y no está Wakandita? ¿Qué pinga te pasa? ¿Por qué pone Zazu? ¿Por qué pone Zazu? ¿Por qué pone Zazu? Zazu Ahora A ver Pero, pero, pero Oh, mira nuestros dinos Cuando nacieron Pero que han entrado a nuestra casa Y nos han hecho fotos a los dinos A los recién nacidos En la Xus A tus dinos Mira Escúchame Escúchame ¿Quién ha venido a nuestra casa? Tú estabas vigilando a los niños Cuando estaban recién nacidos Rata ¿Qué estaban haciendo? Mira, mira A ti la colega también Y a la rata y a todo Pero qué hijos de perra Mira, ¿y los gemelos? ¡Eh, que han entrado a nuestra casa! Escúchame Que han entrado a nuestra casa Mira Bro Qué ratos, ma Es que Ustedes Lo que no saben Es que ustedes Estuvieron mucho, mucho rato fuera Mucho, mucho rato Ah Cuando Cuando estábamos Sí Tú sabes El Maewin Mira A ver Solo se muere Cuando se olvida Y nosotros nunca lo olvidaremos Anónimo Esa frase Cogeré furos en su nombre Wilhelm Gracias por hacer Al Furry Club Millonario Riuna ¿Qué coño es esto? Héroes del desierto Y de nuestros corazones Sí, pero ahora nos matan Ahora vamos allí Y nos pegan una paliza entre todos Mírate ahí Captó la foto justo cuando Le estaba pegando Un poquitazo Estábamos pegando Un poquitazo al meteorito Mira, mira, mira Buena esa Volaste muy alto Almeja ¿A qué se refiere eso? No tengo ni idea La verdad Esto lo habíamos leído ya Qué bonito Jalfonso Pero sigue vivo el Jalfonso O sea, Jalfonso es real Ya, bueno Es una copia de Sarah O sea, ha sido a mi casa Le has quitado un trozo de piel A mi tiracoleo Para hacerle Para hacerle La taxidermia No, no Es de ser una Jalfonso De Sarah Fue pintada a mano Oye, Perry Dime Perry Tú Tú sacabas Imágenes de nosotros De Sarah Y luego te sacabas fotos Con ella Hacía lo bien cringe Yo no me acuerdo Esta foto nunca existió Esa fue la foto Que nos tomamos No, no Yo a ti no te Esta foto No pasó nunca Tú eres un cara de verga Me estás dando miedo Mira, mira ¿Tú te acuerdas de esta foto? No Es verdad No me acuerdo De esta foto Es verdad Te estoy diciendo ¿Cuándo pasó esta foto? ¿Habéis hecho? No sabéis ¿Pero qué habéis hecho Con nosotros, hijos de perra? Ah, mira Aquí está la prima De señor Anton Mire Siempre un gran amigo Y querido Compañero Antón Batimarte Pero Nos han borrado la mente Estos hijos de perra Porque yo no me acuerdo De estas fotos Cuando nos sacaron Estas fotos Ni yo De ninguna De estas no De estas no me acuerdo Almeja ¿Tú te acuerdas? Que el meteorito Se golpeó No, que no Que tú la sacas a escondidas Tío O algo ¿Qué haces? No, yo creo que nos Pone ahí el muñeco Pone el muñeco Pone luego a Antón Y le haces las fotos Tío, ¿sabes? Es que no entiendo Sí, mira Mira la pose Todos tienen un pie adelante Todos nosotros Mira Un pie adelante y un pie atrás Míralo Sí, tío, mira Perry Eres una rata Falseando fotos, tío Seguro que capaz Que nos ha sacado Alguno en el fútbol Seguro, ¿sabes? También Hay que poner A ver Más Sí Más 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 Hola Hola Gracias por salvarnos De Antón Y del meteorito Sí Pero ahora nos Nos cortan el cuello ahora Espacio publicitario Mira Sherby y asociados Retratos a domicilio Ojo Fury Club 1, 3, 4 Uy, que tienen anuncios De verdad Yo quiero Estos cuatro Que están aquí Los quiero Y quiero que pongas Esos dos de esta gente Y bueno Ya hablaremos de eso Ya hablaremos Que me estoy calentando Pero que son anuncios De verdad Como la de Gordon La de Gordon Va a ser de verdad también Mira Que ponen aquí Su número de correo Aquí En el número de correo Mira Ojo Que bueno Me gusta Me gusta Me gusta Mi tienda es oficial Perry Escúchame Algunos se lo curran De verdad Roleando Y haciendo cosas En plan O sea A ver Fuera rol Fuera rol ahora O sea Bro Que están poniendo aquí Su número de correo Y todo Tío Mira que guapo En realidad Mira el número Mira el número El número a la riuna 13 y 69 O sea Todo el número O sea Literal Pero que es heavy No Que se lo curran De esa manera Tío O sea Me flipa En realidad Qué guapo Tío Me mola mucho En serio Tío O sea Como que Bueno Nos tenemos que ir Chucho Hasta luego Hasta luego Perry Hasta luego Nos vemos Nos vemos en Ruperto Pilla tus cosas ¿Ruperto? Verá que me engancha A uno de ustedes ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo no tengo Tilo Esto pasa Esto pasa La corriente De verdad Claro cabrón Hostia Me pongo rentazo Yo cago con Zazu No, no Que sí Que trepate Pero trepate Bobo ¡Hola! Es verdad Toma Toma Pilla a Zazu Ruperto Y va volando Hacia arriba Y te tiras luego En paracaídas O lo que sea Ok No, no muera ¿Eh? No, no, no No, no, no Cago en la leche Ya Dios No, no, no No salgas TP Dios ¿Te acuerdas? En el primer día Cuando bajábamos Esta alcaldera Y no había TP Y teníamos que bajarla Y subirla todo el rato Que recuerdo ¿No? No, escucha Es que hemos Pasado por cosas Giganopithecus ¿Eh? ¿Para qué lado es, tío? Es para allí, ¿no? Sí, es para allí Es que es la primera vez Que vengo al mercado Desde que Desde este Porque estoy acostumbrado A que vengan ellos Y nos vendan Alguna mierda ¿Sabes? Y la pirámide Preguntan por aquí ¿Qué pirámide? No, no No sé quién preguntó eso Pero no jurgues En la herida Federico Monzón Te estoy viendo Cara de verga No jurgues ¿Eh? Sí, porque ahora Ya verás tú las risas Ahora que lleguemos ahí Yo no pienso construir Ni un cimiento más Ya os lo digo Ni uno Hasta que no valoréis Mi trabajo Ni uno Así soy Rencoroso No debe de ser Yo también soy así Como tiene que ser Todo el mundo Rencoroso Rencorista Rencoristas Tenéis que ser todos Qué feo ¿Cómo que qué feo? Kenneth Gerardo Si usted es el más rencoroso De todos Estamos yendo al revés De nuestra base No Estamos yendo hacia nuestra base Kenneth Gerardo Kenneth No sabes ni dónde está nuestra base Me lo estás diciendo en serio ¿Cómo vamos a estar yendo de revés Pedazo de bobo? Yo no digo nada Porque a ver si va a ser verdad Almeja Tranquilo Tranquilo Almeja Puedes decir lo que tú quieras No, no, no Yo me fui de ti Voy detrás tuyo Si es por aquí Es por aquí ¿Cómo no voy a saber Dónde está mi base Kenneth Gerardo? Pregunto Sí, fue yo mío Capitán Una disculpa ¿Ves? ¿Qué fue que se ha disculpado? Ahora os quedan los demás No, no ¿Qué? Kenfly casi disculpó Ahora faltáis los demás Bien hecho, Kenflow Al final Tus acciones te onrun, Kenflow Perdón por haberme reído De De Tu Base super tryhard De nuestra De nuestra Bien Uno más Laxos ¿Tienes algo que decirme? Estoy subiendo Espérate 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 Ya, porque Nos hemos metido Por un camino Que no era Pero bueno, da igual O sea La orientación Sí que era La orientación Sí, sí Pero lo que pasa Es que es un camino Que Bueno Igual es un poquito Más complicado Tú y Kenflow No suben con el Tila Aquí arriba Ya te digo yo ¿Por qué? Porque me costó A mí subir Ah, vale No, es el Almeja Entonces Es el Almeja Me costó subir Y ahora Creo que le va a costar Tranquila Almeja Yo confío en ti Yo confío que lo vas a lograr No, no Yo he buscado un sitio más fácil No, Almeja se fue a la vuelta Yo subo por otro lado Muy linda La semi pirámide El jefe Le quedó súper defendida Gracias, Adrián Lamentablemente Esa construcción Ya no existe No, se me queda Sin estamina El Tila Algo le habrá hecho Al Tila Si se le queda Sin estamina Pero tío No puedo subir Me cago en la hostia Muy linda La semi pirámide El jefe Le quedó súper defendida Nexu ¿Por qué escucho un agropod, bro? ¿Qué? ¿Qué agropod, bro? Nexu, bro Dime, que en el carter, dime Le veo el Tila invisible Ah, es un bug, bro Pasa muchas veces, bro No te preocupes Suele, suele pasar A ver, Luxus, ya que estás arriba Ahora, ¿tienes algo que decirme, Luxus? Espérate, voy hasta a saltar el anuncio Para que se escuche ¿A ver, Luxus? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Luxus? Yo creo Le veo que está muteado Yo creo Escúchame Yo creo que conmigo te la estás jugando mucho Esperando que yo te pida lo siento Y tú lo sabes que es así, eh Vale Vale, vale, vale No, no, no No estoy pidiendo que me lo pidas No estoy pidiendo que me lo pidas Yo nada más puedo decir algo Y es que No debí Haber mentido En cuanto a lo que me parecía tu base Pero lo siento Por tú destruir nuestra base No te tengo que pedir yo a ti ¿Te sirve eso? No te estoy pidiendo que pidas Lo siento por destruir O sea, por yo destruir la base O sea, eso, obviamente, no Seríamos aquí infringiendo la normativa 402 Del artículo 3 Y no nos haría infringir esa normativa Normativa que he colocado yo Eh, no Lo único que quiero es una disculpa Por reíros de mi base Ya está Ya, pero es que Era una risa feca De la que nos hacemos Como todos los días Pero es que tú Hoy te levantaste Con dos años menos que ayer Y entonces Se pudrió todo No estoy escuchando Una disculpa sincera Laxus De decirte ¿Cómo ves, a ver? Digo que estás muteado, eh, laxus No, no estoy muteado Es que Es que No Es que Tú me vas a hacer tragarme mi orgullo Tú estás loco Pero dale Si no hay la base ¿Qué les pasa? Estamos discutiendo cosas Y lo estoy siguiendo La base Si te sirve Mira, es que voy a decir la verdad La base me gustaba Era una base que nunca había visto en AR Ya está, es así Ah Nunca Nunca Ya había visto una base así en AR Está bien Literal Ni en un tutorial Ni nada En nada Nunca había visto una base igual Me gustaba Pero teníamos que reírnos Porque así somos nosotros Así son los amigos, ¿no? No, 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 no Es lo que tú nos dices Cuando te ríes de nosotros Durante tres horas Cuando agarras mi audio Y lo colocas Uy, pero si tú también Pero si tú también Tienes audios míos Un pedazo de rata Es una medida de coacción Que tuve que tomar ¡Hala! Pero si tú también Tienes audios míos Y todo Ay, pero Me hace vivir con eso Si tienes audios míos Diciendo tonterías y bobadas Y en KenFlow También tenemos audios Diciendo tonterías de KenFlow Como por ejemplo Me gustan las pingas Y tú has preguntado A ver, esa mierda Se lo voy a despedazar ¿Ves? Es que yo también rompería Los audios Los audios Pero no puedo Pero has hecho audios de mí O sea, es lo mismo Prácticamente ¿No? No ¿Por qué no? Porque lo hice Después que tú empezaste Es una marca Una moda Que tú empezaste Yo solo la seguí No sé No sé No sé No sé si creerte No sé Si tus disculpas Son sinceras O qué Yo lo que Actualmente Ya tengo miedo De cómo dirigirme Hacia ti ¡Hala! ¿Pero qué? No quiero Que vuelva Hablando con mi amigo Sale mal Nos quedamos sin base Mataron a Tila No, no No quiero llegar a esa No va así Eso no va así Hoy casi nos quedamos en pelota Entre que nos quedamos sin base Y sin Tila Pero ¿Qué culpa tengo yo De los Tila? ¿Qué culpa tengo yo De los Tila? No, no De los Tila No teneré culpa De la base sí Tengo culpa yo Obviamente O sea, eso No me lo voy a quitar Obviamente Las cosas como son Pero tampoco la he destruido Simplemente la he hecho cuadrada Ya está Sigue siendo funcional Solo que es cuadrada Bueno, funcionaba una mierda ¿No? Pero Nexo Nexo, escúchame Escúchame Si hubiese habido un cimiento mal puesto En esa base Cuando tú estabas destruyéndola Se caía entera, hermano Usted destruyó Hasta Torreta con todo Pero yo sabía Donde estaban los cimientos Porque la he hecho yo Por eso no saqué Si hubiera Si hubiera uno Slam Arkeano Este sería el mayor enfado del año Del 2023 Y te lo ganarías tú Te lo ganarías tú El mayor enfado Para que sepas Nomás Bueno, montamos nuestros propios premios Nuestros premios Ahí tienes otro audio Venga Montamos nuestros propios premios Es que no sé cómo se llamarían Los premios Piroca El mayor enfado A los premios Piroca Nexu, ganador hoy Y mira que la almeja tiene enfado Y yo también Pero el tuyo Porque mis enfados O sea, los enfados de la almeja Son de gritar mucho Y mis enfados son de De gritar No de gritar Sino de hacer cosas O sea, mis enfados son distintos Mis enfados son de De llegar a las manos Y los enfados de la almeja Son de gritar Son enfados distintos Los míos Los míos son de mutearme Porque si llego a hablar Cuando estoy enfadado Creo que Que Uff Uff Voy mal, eh Voy mal Me pongo muy 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 loco Los míos son de hablar Y luego mutearme Yo solo te digo que Como la Chucky estaba poniendo audio La he baneado del disco Sí, sí, sí La vi, la vi La baneaste Vi el baneo Vi el baneo La he baneado del disco Porque estaba full caliente Y estaba poniendo audio De la de Mira, Chucky Primero la he movido de canal Y digo, Chucky, ya Tú sabes que es lo peor de todo Y después se ha movido de vez abajo La pedazo de boba Dime ¿Sabes que es lo peor? Para que te sientas mal ¿Qué? Te estaba defendiendo No, no me estaba defendiendo Estaba poniendo Ruperto, no Calla Ruperto Pero ¡Qué mentiroso! Pero si no me estaba defendiendo Cuando yo he puesto los Los Ah, al principio Sí se estaba riendo Es verdad Al principio se estaba riendo Ah Al principio se reía Pero después te estaba diciendo En plan Me ha ocupado del Axus Son tiradores F4 Le he baneado en broma En verdad, eh Pero para que deje de tocarme la pinga ya Si ella lo sabe Si me habló por privado Y empezó a reír En plan etiquetada full, eh Ella lo sabe Ella lo sabe Es que me sacó del server, tío Ja, 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 ja Yo cuando me enfado Sería destructivo, eh Te lo juro, eh, bro ¿Cómo? Que ¿Por qué hablan de casas? Dice Acabo de llegar del curro ¿Por qué hablan de casas? ¿Le pasó algo al dron? Bueno, este está Este está en otra película Este pibe, eh, tío Este está en otra película, eh, bro Mírate los 30 primeros minutos del directo No te mires nada A partir de aquí tienes que mirar el directo El directo este va a ser destruido Los primeros 30 minutos del No, los primeros 30 minutos del video No los voy a evitar Los dejo intactos Kenneth, no me toque la pinga, eh, Mike Usted trabaja para mí, ma Y yo le pago Así que no me toque el pingo Bueno No existe Kenneth, ¿cómo van las disculpas? A ver ¿Qué? ¿Yo qué? Yo me disculpo por haber destruido la base Me disculpo Y, y, no, pero y di Yo quiero que tú digas algo importante No tenías razón de ponerte así Eso es lo que yo quiero que tú entiendas No Yo me disculpo por haber destruido la base Y disculpo Y también no tenías razón Ahora os tenéis que disculpar vosotros Por haber reído Por haberos reído de La increíble base que he construido Lo haré Si tú me dices a mí que has entendido Que no tenías razón de ponerte así Eh Acordate que todo va a quedar de precedente, eh Claro Si yo me enojo por algo Voy a destruir todo, eh No O sea No, nada que ver, Ruperto Ruperto, ¿me vas a poner de comparación La base que hiciste Con cuatro paredes en el gas A, 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 a esto Que llevo un día entero haciéndolo? O sea Escúchame, escúchame, Nexo Escúchame Siento Siento No vi No vi Que Que hoy estabas con la piel cristal Y siento haberme pasado No, de verdad Siento haberme Siento haberme reído de tu base Pensé que estábamos en mood Coña Y me estaba riendo Porque, porque no sé Porque me gusta reírme de ti Ya está Para picarte Pero no sabía que estabas picándote Y te estabas sintiendo No Pero a ver Ahora fuera O sea Al principio La he bancado Y sé que al principio Estaba diciendo en broma Pero después Cuando ya llevamos un rato Ya me estaba tilteando Porque no es solo por vosotros Sino todo el chat estaba ahí como Pum, 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 pum Y ya me he rayado de verdad, tío En serio Porque estaba ya Estaba todo el chat ahí Pa, 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 pa Que yo entiendo las bromas Pero coño, joder, tío Ya Ya, coño Llevaba 25 minutos Explicando la base Llevaba 25 minutos Explicando la base de reloj Que Kempel os ha contado Y 25 minutos Todo Pa, 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 pa Todo el rato así Todo el rato así, pa, pa, pa Y intentando Contar cosas de la base Todo el mundo Pa, 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 pa Y luego ya Cuando encima le digo a Ruperto Ruperto, pero tú sabes Por qué está esto así Esto es lo mismo Que una base cuadrada Y ya Y dicho ya Buah Eso así es ya Mira el punto que he dicho Me cago en la hostia Y ahí ha explotado Cuando Ruperto me ha dicho Esto, esto Esto es porque Esto es la base así Medio pirámide Y esto es igual Que una base cuadrada No sé qué Y ahí he dicho Y ya está Ya ha explotado Cuando tú estabas explicando Cuando tú estabas explicando Yo pensé que Te lo juro que no estaba viendo el chat Porque estaba viendo a ti Y pensé que Todo el mundo estaba flipando Y estaba diciendo No sé qué Y cuando tú terminaste Dije Ya terminaste No sé qué Y por eso empecé yo A meterme contigo Porque yo pensé Que iba a ser primero A meterme contigo No, no, no No vi el chat No vi el chat Igualmente Igualmente Que a ver La he destruido ya Porque ya estaba hasta la pinga Ya, eh Pero Pero obviamente Obviamente No tenía que haberla destruido Lo acepto Gracias Lo siento Lo siento por haberme reído De tu base Cuando era mentira Y a lo mejor nos pasamos Porque no sabíamos Que éramos del chat Y nosotros también, ¿vale? ¿Veis qué bonito? Al final Si es que al final somos amigos O sea, igual Aunque nos destruyamos La base que llevo toda la tarde haciendo Al final somos amigos O sea A ver, la hiciste tú Si la hubiese hecho yo Y la destruyes Ahí sí es verdad Que dejamos ese amigo ¿Me entiendes, no? No, no lo hubiese destruido Si hubiese hecho tú La he destruido yo Porque sabía Que la había hecho yo Es que voy a imaginar Que fuéramos todos Como el pinga Como la almeja, bro Sería todo perfecto No Nada que ver Pero si Pero aquí Si siempre te diéramos la razón Cuando no la tienes No aprenderías nada Pero hijos de perra Si nunca me dais la razón Hijos de perra Por eso Por eso Porque tú crees que la tienes Los seres humanos evolucionan Cuando tienes amigos Que no le dan la razón Pero porque Pero porque la tenía Cuando he hecho la base Y estaba explicando los porqués Y ahí Me decíais que no Ah, eso era broma Eso era broma Había partes que eran bromas Claramente Pero o sea O sea, yo ni Hijo de perra ¿Veis lo que habéis conseguido? Esto es lo que habéis conseguido Esto es Pero mira Estás orgullosos Estás orgullosos Pero la risa que No, la risa que Se habéis pegado vosotros a mi costa Hijos de perra O sea Encima, ¿sabes? Como escalaba su piqueo Y yo me iba riendo Y me iba riendo Escúchame Que este enfado Es posible que hasta salga En un video De por ahí Del compa Ahí en plan Nexus es del chat Con sus amigos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Ojalá Ojalá ¿Qué va, hombre? Ahora es un router No empecéis amigos No empecéis Yo lo sé Pero que yo me la danco De eso Que digáis Parece un router Parece un hormiguero A mí eso me da igual Pero Cuando ya me pongo serio Y digo Bro, esto lo he hecho así Porque O sea Yo la rampa esta La había hecho Porque digo Claro, así la gente No se puede meter aquí debajo Y hay rango de torretas Y ahí el Ruperto Ya me ha dicho Pero si esto es lo mismo Que si hubiese hecho Una base cuadrada Y ahí yo digo Pero vamos a ver Tú eres imbécil, tío O sea Y ahí yo cuando Me he quebrado de verdad O sea O sea Que el detonante Fue Ruperto Sí, el detonante Ha sido Ruperto Y además La risa La risa asquerosa Que empezó a soltar Sí Porque Ha sido Ruperto Ha sido todo por culpa de Ruperto Igualmente A mí me da igual Que en el chat pongan Ahora aparece un router Ahora aparece un dron Ahora aparece A la otra base Le llamabais dron Y también me tiré un montón De rato haciéndola O lo que sea Me da igual Pero si me da igual Lo que aparece a la base Me da absolutamente lo mismo Me da igual Pero cuando yo digo Por ejemplo Esto sirve para tal Y lo he hecho porque tal Y me viene el imbécil De Ruperto Y me dice Pero si esto es lo mismo Que hacer una base cuadrada Y ahí Es como que Me cago en la hostia La madre que lo parió Tío O sea Llevo aquí Toda la tarde Pensando en Cómo puedo hacer Para que no nos raiden Y para que no pase X Y para que no pase X Y que venga Ruperto Y me diga Pero si esto es lo mismo Que una base normal O sea Es como que La madre que me parió Rompiéndome la cabeza Y devanándome los sesos Tío Para que luego El careverga esta Me diga eso Pero que no No Chandel Si a mí me da igual Es que parece un hormiguero Que parece no sé qué Que te lo juro Que me da igual eso Incluso me hace gracia Si lo del dron Hasta lo que acabé diciendo Yo lo del dron Digo Si es verdad que mi dron No sé qué No sé cuántos Pero que me da igual eso Y si hubiese dicho Un nombre rollo así Mega gracioso Que fuese súper despectivo Para la base Lo hubiese apodado así Literalmente O sea Eso no es lo que me Eso a mí me da igual eso Pero lo que me Dime Se juntaron muchas cosas Además que a ti Te ponen nervioso Los ruiditos También estaba Xuki Con los ruiditos Estábamos Ruperto Con la risa Que no te daba ni hablar El chat dando por saco Nosotros dando por saco ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es que tío Como Ha tocado la pinga La presentación de la base Te lo juro O sea Ha sido Escúchame Pero dilo No tenías que ponerme así Dilo Que no Pero si lo he dicho antes No seas pesado ya ¿Cuántos quieres que lo diga? Pesado de la verga Así me gusta Así me gusta Ey 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 No A mí no Ya Nos arrebatamos aquí Nos desconocemos rápido Cuidado Ruperto está corrupto La perra asquerosa de mierda Bueno Eh Amigos Vamos a dejar el directo de hoy Pero aquí Espero que os hayáis reído Al menos con el directo Que me he pegado Bro Que al menos por eso Estamos aquí amigos Para haceros reír Y para que os entretengáis Y para que vuestro día Sea más amenos Amigos míos Y os olvidéis un poquito De las movidas Que podéis tener por ahí Chicos Nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo Muchísimas gracias Por estar aquí hermanos Un besado para todos Que duermáis bien Que soñéis con esta Con el hormiguero Y nos vemos mañana Nuevo vídeo Nuevo directo Hasta mañana amigos Adiós 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 Laxu Está despedido Ay Usted también No se ría Usted también Usted también Pero qué risa Me pude enchar Cuando me puso Ruperto A decir Tutorial Vas a traer heart Termina mal Joder 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 Joder